Ahora sí, gente, ahora sí. Tiago, Tiago no le pregunté, pero no creo, porque Tiago estaba en Miami y me dijo que tenía mal internet. Así que no va a entrar seguro. El de Coscu me dijo que entraba. ¿Qué hice? Bueno, a ver, acá. Bueno, gente. Te vi con el Japón en el stream de Estaliz. Estaba probando algo hace un ratito. Estaba probando un... ¿Por qué tengo esa sojota de mierda? La concha de su madre. Estaba probando un... una nueva movida para las carreras. Con el Japón. Bueno, llegó el Tito. Tito el pelotudito. Más conocido como Tito el Chupapito, pero mis amigos me conocen como Tito, el más rochito. Me caminan como un Tito el pelotudito, loco. Me estoy haciendo falta... La ropa, es verdad. Me tengo que cambiar la ropa. Eh... ¿Cómo era? Compartido. Compartido. ¿Qué estilo era? Gangster. A ver, ¿esto era? Está bueno, más lento. Muy fantasmón esto, ¿no? Uy, eso está bueno. Hay un montón de Gangster, boludo. Esa es la pierna. Y la tobillera, ayer lo leamos que no la tengo. O sea, que vino la... La Margarita y me la hackeó, entonces no la tengo. Pero... Tengo que ver si para el juicio hoy me tiene que venir a buscar la policía acá, entonces tengo que volver. O... O... Si puedo ir directo. El outfit de ayer. Sí. Me hice otro outfit un poco más fachero para elegir hoy. Entré un poco antes y me lo hice, así que... Estamos en eso. Bueno, loco. Dímelo. Marico, mamalo. No jodas. Vale, mi chamo, ¿qué es eso? Estoy viendo en el periódico de hoy. Tienes juicio donde andas. Ah, este es el gozo. Este es el veneco. Voy a llamar a ver. ¿Qué es lo que es, marico? ¿Cómo está la cosa, loco? ¿Qué es lo que es, marico? ¿Qué es lo que es? Dime, esa vaina está burda de fines, ¿oíste? Mámalo, mardito. ¿Cómo estás, güey? Mira, mamá, huevo. ¿Qué pasó que estoy viendo el periódico que hoy va a un juicio y una vaina? Elga, estás apoderado de la prensa. Y sí, compa, vos sabés cómo son las putas, boludo. La otra vez, ¿te acordás que me agarró la yuta y me llevó al juzgado? Sí, claro, claro. Estamos ahí tratando de sacar a esa, pero los mamacotes montaron el vehículo. Por eso, compa. Me citaron para el juicio y, bueno, el juicio era hoy. Así que ayer no te vi, pero ayer estuvimos haciendo un par de preparativos. Si querés, veníte para la rotonda y te cuento bien. Vale, te voy a hacer una pregunta. ¿Estás con el Dirty Dirty Money, Duck Style, Doggy Dog Life? Con ese mismo loco ando. Y, de hecho, estamos pasando a buscar a alguien que es como muy importante para ti, Margarita. Entonces, ¿quieres que me la lleve también? Margarita. Ah, Margarita, sí, obvio. Obvio, me salvó la vida la Golda. Traela. Sí, sí. Traela, la agarramos entre los tres y la hacemos mierda. Coño, chavo, ocho. Y dale, mándame ahí la UB, pues. Le acariciamos el tirapedo, dale, amigo. La rotonda. Dale, pues, voy para allá. Bueno, vamos reclutando. Hoy me levanté con ganas de matar un par, pero tu vieja reputa corte el kill de Don Omar. Yo controlo a tu mamá, a tu vieja y también a tu papá. Ah, bueno, aquí el mamá tengo, aquí mamás. Al, al ruso, a ver, el ruso. Ya viene el tiré, ruso, donde está el ruso, 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 ruso. Bogdan era, ¿no? Le voy a llamar a ruso. Yo no voy a ir, yo no voy a ir, no voy a ir. ¿Cómo estás, Tito? ¿Qué haces, ruso, Kix? ¿Qué tal en la casa, pues? Estoy planificando todo, todo. Es la que se va a picar. ¿Estás libre? Sí, compadre. Sí, hablamos contigo. Ya estoy, ya estoy ready. Y justo te iba a decir, para que vengan, vengan para la rotonda. Que yo, o sea, ya puedo moverme libremente, pero por las dudas, viste. Vengan para acá. Tremendo, voy para allá. Vamos para allá. Dale, compañero. También al Córdoba y estos, para reunirnos todos ahí. Sí, sí, yo ya le hablé a mis dos, a los dos muchachos que trabajan para mí, el venezolano, y al Dirty Money, Dark Style, Dog Life. Y también. Así que ahora, ahora le voy a decir a, a el Colorado, al Colobarco. Perfecto, pues voy ahí con, con mis chicos. Hasta ahora. Dale, dale, compañero. Bueno, yo llamé a otro. Dale que estamos reclutando los muchachos. ¿Por qué no me deja? La ropa, sí, me tengo que comer la ropa. Uy, se me re volvió. Ah, ¿qué te parió? Ah, rayos y centellas. Rayos y centellas. Vamos a hacer esto. Lo tiramos al celu. Hacemos como que no lo vemos. Y volvemos. Oh, un celular. Pudo utilizarlo para mi beneficio. Lo voy a usar para mi beneficio. Ah, la reconcha de tu madre, corre. No, 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 no. Puta que te parió. ¿Por qué se me volvió el celu? A ver, voy a mandar un texto. No, 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 no. Estaba buscando... Ah, el número de... Ah, no, 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 no. de Uruguay, de Argentina, de Argentina para Argentina Lid la ropa, si, si no me la conté voy a tener que tirar el famoso el famoso rey iniciador a ver como era el xped era que se ponía xped o barra xped quien habla? yo mismo loco, agregame mamalo ando con la Miss Universo estamos yendo para allá bueno con Margarita ah ok ok entonces estamos yendo al digital porque tienes que buscar unas cositas que la necesites y te caigo ahorita ahí en la rotonda dale dale y el duty money dike 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 style esta como uno? no lo dejaron pegado weon le dieron un tiro en la cabeza y ahí se quedo weon pero bueno el chamu coño estaba sufriendo mucho weon tenia depresiones era preferible le dieran ese pepazo esta bien loco bueno te pague el canche si vale claro estamos yendo para allá los 3 te pague el canche ahí esta me llamo y me desbugio bien ahí no tuve que reiniciar no lo cerre uuh ahi esta che porque no tengo contactos amigo no tengo contactos ah que pelotude te pague el canche me resucití compa eh tito que hace el niño? todo bien? todo tranqui como viene la cosa por ahí? eeeh mirá estamos preparando ya... bueno con el codo ya preparamos el plan B eh con todo ya estamos solicitando los vehículos y todo y el armamento perfecto compa no se diga mas escucha y tenemos que y tenemos que hablar con el poli este con el que contactamos que supuestamente eeeh nos iba a avisar cuando cuando se entere de algo y todo perfecto bueno eh en cuanto te desocupa mas o menos? ahora estoy desocupado ah ok yo ahora estoy esperando a que vengan un par mas y de acá si queres tener una ubicación ahí bien turbia para hacer una reunión porque no nos podemos juntar todo acá en la rotonda nos llegan a B y cagamos no si si eh si tenemos darte una buena ubi turbia ahí y pasamela y y te caemos y vamos a hacer una reunión entre todos pasame tu numero de cuenta y te va a aparecer un ping y te aparece en el mapa 1 4 4 mandamelo igual en mmm listo en 5 minutos listo dale porque dura 5 minutos eso o no? si ah bueno cuando llegues igual cuando llegues vos con todos los muchachos dale dale así hacemos reunión de a todos y no tenemos que decir todo un par de veces listo listo dale listo a que mas tengo que llamar entonces? al Beto no de Uruguay Argentina uuh amigos que es por la que se ve la lluvia en el jueguito de mierda esto a amigos me pico el dato ag ah 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 esta hay que cambiar la ropa si Están haciendo todo re larga, no calla ninguno, che. Si salgo con esta me lo ando de frente. Hay una tienda de ropa cerca, cámara de bajo. Esta, pero esta no es la de la comisaria UCI. Ah, no, esta es la de barrio bajo. Quito el abandonadito, está llena de droga la camioneta de verdad, pero bueno, quito el jugadito. ¿Qué hizo el cartel? El cartel de Medellín. Miren gente, los outfits que tengo uno es este, el que me hice ayer. Con barbas falsas y facherito. Para mí es bastante un civil normal, entonces hoy me hice uno más facha proxeneta normal, que es este. Oh, este está peor, ¿o no? Es re raro, tipo el chavote tenía la pulsera roja nomás y... Este está bien proxeneta, amigo, me hace acordar al edificio. Así que... Uh, parezco un... No, igual está raro, ¿no? Parezco un trabajador sexual. Pero bueno, soy un trabajador sexual. Así que vámonos. De hecho, me corté el pelo, compa, mirá. Mirá el pelo que tengo ahora. Porque tengo que parecer formal, me dijo el Garibaldi, ¿entendés? Pasa que gente no puede parecer gángster en el juicio. Repunto, de verdad. No. Uy, que no me vean, loco, que no me vean. What the fuck? Nooo, soy re policía, compa. ¿Por qué se me puso eso, gato? No me la conté. Tito el traidorcito, boludo, la concha de su madre. Amigo, re puto vigilante. Ahí está, Pachano. Bueno, a ver si hay uno menos... Menos trabajador sexual. Uh, este, este. Tito el mafiosito, a ver si este tiene... Sí. Ahí está, ¿este? ¿Tito el mafiosito? Este va más, ¿no? Sí, este va más. Hoy me levanté con ganas de matar un par. Bueno, me vuelvo a la profunda. Porque tengo la verdadera perimetral hackeada, loco. Hoy me levanté con ganas. Un rap. Derrapa la godrila, ah. Un pa, un pa. Este lugar está muy bueno como para hacer un mapeo de algo, ¿habrá un mapeo de algo? Ehhh. Ehh. 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 ¿Uno están todos estos hijos de re mil putas? Ah, ahí está. Voy a poner un tema A ver Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos Y es profesional en las áreas de ciencia Bueno, cuéntanos ¿Qué onda, compañeros? Perdón Tito, el formalcito, loco Ahora sí, no puedo caer como tú Un proxeneta, boludo Si me acusan de proxeneta, ¿entendés? Si me están acusando de proxeneta Y caigo vestido como un proxeneta Creo que estoy hasta las manos, ¿o no? ¿Qué opinas vos, abogado? Estás jodido, sí Yo creo que sí, la verdad que así se te ve bastante más Es una pinta muy parecida a la que tenía yo ayer Yo cambiaría los pantalones nomás Pero sacando eso... Pero vos decís que no son muy formales, loco Son gángster A ver, son formales Pero no son pantalones como... Chupín De traje, digamos No, pero ya no hay tiempo Pero no pasa nada No, no hay tiempo Igual me citaron ahí del juzgado Que me dijeron que es a las nueve el juicio Al final Sí Ah, perfecto Así que estamos tranquilos Así que yo ahora ya recluté a todos los muchachos Para que vayamos ahí a una ubicación segura Porque si no ven a todos hablando acá Va a ser un poco raro Y que hablemos ahí entre todos De las novedades, loco Che, y Mati ¿Vos qué se acá no era que no estabas? Bueno Me hice un gran... Un gran esfuerzo, querido He pasado un montón de viajes Para estar acá y no dejarte solo Bien ahí, compañero Entonces, ¿qué les parece? Mi hospital La puta del Fairwalkarreal está también Qué onda, Ray ¿Les puedo contar mi plan antes que se haga un quilombo todo? Che, descansaría esta Tu hermana mío tiene el mismo pelo que vos Porque si es así, me la cortí Somos brothers Y ese quién es Bueno, conté el plan, pero Uh, para ahí cayó Garibaldi, compa Claro Si puedes contar el plan, cuentas el plan Ya me dices contando el plan Es que yo soy re respetuosa Pero el abogado tiene que... Che, ¿pueden hablar más fuerte? No sé por qué los escucha todo bajo A ver, espérenme un poco Ahí va a ver Vamos a gritar todo Ole, Garibaldi ¿Cómo estás, doctor? ¿Estás vestido para una guerra, man? Hola No, pero el tema es que salimos Hay que estar custodiado Uno nunca sabe cuándo le puede caer una bala perdida, ¿no? Che, pero al final, ¿qué onda? Yo te he vestido como abogado Y este está vestido como un delincuente ¿Cómo es la situación acá? No, ¿cómo delincuente? Es que no entiendo nada, man No entiendo nada, la verdad, man Ahora yo me voy a ir a vestir cuando pare la lluvia Quédese tranquilo Simplemente esté... Estás preocupándome de que no pase nada Hay que sufrir un par de amenazas ¿Por qué no hay medida? Hay que estar precavido La situación peligrosa Es verdad eso, loco Tito, ¿vos te pusiste algo para participar de un video de Bruno Mars? ¿O cómo es la movida? Tito Mars, amigo Más conocido como Mar Tito Bueno Vamos a ver Hay muchas cosas que hablar Tito, acá te traje, Margarita se me salga Hola Margarita ¿Qué quería decirnos, Verónica? Bueno, les digo Ustedes están buscando un montón de butas, ¿no? Para que sean testigos No sé por qué Pero... Para que testifiquen Pero la jueza nos dijo que solo pueden ser tres testigos Pero algo que vi es que se puede anotar gente de jurado Que no tuvo nada que ver ese día Entonces, en vez de juntar butas ¿Por qué no juntan gente? Que se anote del jurado Obviamente no pueden decir nada Que nos conocen y eso Y que tengamos un par de caripelas a favor, ¿me entendés? Pero tiene que ser gente bien respetada Que no esté nada raro Escuché una cosa, Margarita Yo creo que es... Pero encima de los testigos que sean prostitutas Me parece que te tira para abajo, Tito Al contrario Porque las que me están denunciando son prostitutas, mi querido Garibaldi Claro, pero una de las denuncias es por trata de mujeres, Tito Entonces si vos vas con testigos que son prostitutas Para decir que vos sos un buen proxeneta Estarías dando por sentado que sos un delincuente ¿Me seguís? ¿Pero por qué un delincuente o proxeneta es ilegal acá en Buenos Aires? Y parece que sí, porque si no no tendrías ningún problema, Tito No, pero ella no me está denunciando por prostitutas Me está denunciando por maldito abusador, estafador, hijo de remil, puta Y por mal, pro Es que, Tito, escúchame Yo ayer fui, me acerqué al juzgado Y me di cuenta de que no tienen idea los jueces de lo que están haciendo Eso de arranque Y en segundo lugar, me di cuenta, tipo Que los cargos son bastante inviables Y que no están probados Ok, eso es bueno Igual la loca nos tiene grabados O sea, la loca nos grabó ese día en la cara de todo ¿Cuándo nos grabó? Ah, ese día el puticlú también grabó ¿No viste que entró con el celu y se puso a grabar todo? Igual Te estoy grabando, Tito Si hay un puticlú, ¿cómo va a estar mal ser prostituta, loco? Que el puticlú está ahí, ¿entendés? Alguien lo tiene que laburar, loco El puticlú no se construyó solo, ¿entendés? Además hay otro puticlú en Barrio Alto Por allá, entonces como que, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque somos pobres nosotros, loco? ¿Porque soy negro? ¿Es por eso que no puedo tener mi propio puticlú? No El tema es si las tenés en blanco o las tenés en negro a la muchacha Sí, en blanco están seguros Si no, mirale la parte de atrás Están todas bien blanquitas, loco Y eso me encargó muy bien Por eso están ganando en dólares, ¿entendés? Pero en blanco estoy hablando del tema de estar registrada directamente la entidad A pagar impuestos, ese tipo de cosas ¿Vos hiciste algo? Es que en ningún momento la denuncia es por ser proxeneta Mirá, acá dice señor Tito Calderón Quien fue denunciado por prostitución ilegal Y no pago de remuneraciones, señores Esas son las razones por las que Entonces la prostitución no es legal Pero acá el problema gigante Aparte de eso Que yo creo que por lo que me están llamando al juzgado Es por todos los antecedentes anteriores que tengo yo Muchachos, ¿entienden? Para mí es esa la cuestión O sea Pero es que Tenemos un policío ahí metido Y nos ha dicho que tu historial está limpio Ah, bueno Pero yo no confío en la policía, compa Porque también me dijeron que Ninguna colorada me había hecho una denuncia Me lo dijeron entre 10 policías Y después a los 5 minutos me llegó una cosa del juzgado Y los mismos policías que me dijeron que no Me cayeron de civil con una escopeta Decime que estaba ahí preso Así que Yo no creo que te den esa información ahora Porque si te dicen que yo no tengo nada Es para que vos estés tranquilo y no te preocupes Y en realidad llegamos allá y ¡zas! Secuestro, violación, insegno, fanato, insegno, hospital ¿Qué, Garibaldi? Te soy sincero, Tito Me parece que hay algo Hay gato encerrado acá Porque Esperamos que no sea yo, Garibaldi No, no No, la gata encerrada ¿Estás hablando de lo que te dije yo, Garibaldi? Y yo creo que hay algo raro por detrás Porque El accionar de los jueces No es el habitual ¿Me seguís? Sí Sí, es verdad, ¿no? Según lo que vos me dijiste Yo no sé nada De la iglesia, Garibaldi Pero es como que Por lo que vos me dijiste Ellos me tenían que haber dicho algo antes ¿No? Como que, no sé Algo así como Eh, amigo Andá recatándote Y yo Dame chance a recatarme Porque yo ni me recaté ¿Entendés? Entonces yo me la remandé, compa Tito Las citaciones son personales Se hacen mediante un telegrama O una carta directamente La tenés que recibir y firmar A vos te notificaron por mail Tres veces en el mismo día En el lapso del mismo día Yo le he comentado acá Al señor Garibaldi Que existe la posibilidad De que vos se la hayas picado a alguien De la justicia De la policía O a alguien por el estilo Quizás estuviste con una buta ¿Me entendés? Claro Que quizás era el amante de esta persona Y te quiere tirar el fiambre a vos ¿Me entendés? Capaz Eso lo estoy diciendo En una cama, compa Es verdad Con razón Abrí la camioneta al baúl Y tenía como 5, 7 ladrillos De marihuana De 200 kilos Boludo Seguro hicieron una cama Los hijos de puta Loco Yo no tendría Ah, no, pará Sí, era el mismo ¿No será el papá de la loca esta Que reclutaste porque era menor Y tabúl de moleto? Eso puede ser Loco, eso es verdad Pero ese era policía Y tenía una mujer policía también Pero qué onda Esa menor Igual no pueden decir nada Porque hay este tío Que nos puede comprar su voluntad No era menor igual No, no es menor Pero la pareja No, tenía 20 Tenía 20 No dijo Sí, pero ese matrimonio Básicamente Te hizo la guerra Al menos mental ¿Sabes? Porque te llevaste la hija Eso es verdad Hay que tener cuidado con eso Caballero Disculpen que los interrumpa Margarita Necesita hacer algo urgente En cuanto a cuestión de seguridad En el ¿Cómo se llama Margarita? En la Casa Rosada En la Casa Rosada Está todo cerrado Y no se puede salir al exterior Entonces lo estuve pensando ayer Y entonces puedo entrar Para quitar esa seguridad Y que podéis salir sin problema Ah, es buena esa Tenemos y con este abogado Y con este abogado que dice Que está invicto Se gana o se gana Este juicio Para mí Doctor Garibaldi Man, jamás perdí un juicio Doctor Garibaldi Vale, pero eso del plan A Y el plan B Claro, el plan B Igual sí Lo tenemos que tener ready Por la duda Margarita O saber Claro, por lo que puede pasar Porque si sale mal Entonces ya no está esto Y ya nos quedamos todos dentro A ver, el plan B Tenemos a unos policíos Que le hemos tenido que untar Para que nos dé la información De en qué patrulla va a ir Quién va a conducirlo E igual la ruta no va a ser Va a redireccionarse Esa patrulla en la que ande Ahora tenemos una conversación Con ellos Con los corruptos Y nos van a dar toda la información Ok, ok Después Claro Después Vamos a pedir A unos tipos Bastante tiburrones Un poco de cargamento especial Y un par de vehículos especiales Por si hay que intervenir De manera agresiva Ah, eso era lo que yo te iba a decir Cómo estamos en eso En las armas y todo eso La reunión la tenemos a ahorrar Pues cuando me agarró la gorra Ahí en el puticlub Compas, eran una banda Y tenían escopeta Mosquete MP5 MP3 MP2 MP1 MP Mercado Pago Todo tenían eso ¿Qué pasó, Margarita? ¿Qué estás viendo? ¿Qué pasa, Margarita? Sí Una pregunta Si en el juzgado Solo se pueden llevar de tres Y estás haciendo Que un montón de gente Sea puta ¿Por qué no llevas al capo De las putas? Ese soy yo Ya voy a estar ahí adentro, Margarita Estás detenido Es él Se falta repetir Porque es puta No es puta Es puta Es puta La puta Pero tú eres cliente, ¿no? No, no Yo soy el proseneta mayor El dueño de las butas Margarita, te digo una cosa En esta ciudad son todos clientes ¿Sí? Hasta todos los policías Que me entraron al puticlub Hacerse los justicieros Son todos clientes míos también Y ahora se hacen los que están Del lado de la ley Yo los voy a remandar Me parece bárbaro, Tito Pero sí No cometas desacato Porque tenemos todas las de perder ya Claro ¿Y cómo son las probabilidades Que estás manejando, Garibaldi? Mirá, yo no soy matemático Yo sé de abogacía ¿Sí? Yo sé las leyes Y no pierdo juicios Si estás queriendo apostar Por Big Win Por el costado La verdad No tengo idea, man Pero Gaby y Barbie Vos no organizaste nada Garibaldi 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 Vos no organizaste nada Estamos acá Y esperando que nos digas Cómo vamos a proceder Con los testigos O algún plan Respecto a lo que vos vas a hacer Es que ya le dijo No quiere testigo O sea, no necesitamos testigo Te voy a dar una explicación En primera medida Soy el doctor Garibaldi No, Gaby Gabiraldi Ni Garibaldi Ni Cabisbaldi El doctor Jerónimo Garibaldi Y eso de arranque Perdón Me gustó un poco No hay problema La parte de los testigos No la manejo yo La maneja el juez ¿Sí? Pues yo Darling Te explico Yo estoy acá Para abogar Por Tito Calderón Y después el juez Es el que se encarga Del juicio ¿Me entendés? Pero vos no tenés que presentar La lista de testigos Señor doctor Perdón Escuchá, escuchá, escuchá Para mí La movida es zeta Los testigos Si supuestamente son tres Para mí tengo que tener Tres butas ¿Entendés? ¿O no? Pero de la confiable convive Pero las tres Tienen que tener El mismo discurso Amigo Claro, y vos sos una Así que pensátelo La cosa Es que las butas Igual cuentan como uno Que aparezcan Como diez butas Y que solo hable una Claro, pero para mí El plan de agarrar Un montón de butas Para mí es para que hagan bulto ¿Entendés? Imagínate que hay No sé Ocho butas Con el pelo rojo Y voy a quedar como Alto capo Que me siguen las butas Y después la otra Que me denuncia Me van a quedar como Resentida ¿Entendés? Por más que la otra No hablen Es como un efecto visual ¿Entendés compañero? Garibari Aparte que está Está respaldado Por la misma parte Que te acusa O sea Eso es Eso es Lo bueno Pero pará Hablando en serio Igual Que casualidad que te ocho Solo una está en patata Eso es verdad Pero tenemos que ponernos De acuerdo Porque mucho tiempo no hay Y todavía tenemos que hablar Con estos tipos Por el plan B Por si nos dan arma larga Tenemos que hablar Con los rosados Para que Una pregunta Para aplicarle la movida Y tenemos que conseguir Las butas Que se tiñan el pelo Dicen que llegamos Son las ocho Por eso Yo creo que habría que agilizar No se pasó para nada Con las butas Yo me estoy encargando No te preocupes Una pregunta Tú no tienes Yo me encargo de las armas ¿Cómo? Yes De casualidad No tendrás como Algún tipo de vivencia Con esta que está dolida ¿Verdad? De la cual te puedas afianzar Para decir que todo esto Es porque está dolida Por algo ¿Me entiendes? Algo que haya pasado Sí Eso lo reinvento En el momento De olvidarte Para mí Le voy a decir Que está dolida Porque Porque redunda Pero si te busca Algún testigo falso De eso que estás diciendo Ayuda más Si te busca Una gusta falsa Sí Yo le voy a decir Que es una desagradecida Nomás Y que cuando me vio a mí Re piola Re heavy Re jodido La guacha Se quiso rematar Porque ¿Entendés? Te quiere me bien Pero no mejor que ellos Decía mi abuelo El tema Muchacho Es que acá Los testigos Ya están tomados Directamente por la jueza O sea Fueron tomados Directamente de la escena Donde se está incriminando Acá Tito Calderón Después lo que uno puede hacer Es presentar justamente Eh Presentar testimonio ¿No? De diferentes tipos de personas En el cual puede llegar A estar ahí en el juzgado Y Cuando se lo termina citando Accede a ir al estado Y bajo juramento Declarar Pero en el caso De los testigos Por lo menos Ya los testigos Que tienen a favor Y en contra El señor Tito Ya deberían estar Todos presentados Para el juez Sí Igual Vos sabés Que yo le avisé Que ahí estaba todo piola A los testigos Ella ya sabe Que mis testigos Quienes son Yo ya los pasé Por escrito Así que en ese sentido Está todo piola Ah ok Escuchá Amigo igual Para mí es esa compra O sea Ponernos ya activados Porque falta Una hora justo Y hay un montón De cosas importantes ¿Qué hacés? ¿Qué opinan si empezamos a...? Sí, sí Tenemos como tres reuniones Tenemos como tres reuniones Mirá ¿Vos tenés... Vos ruso Me dijiste que te van a cargar De las butas? ¿Cuántas decís que ya conseguís? No sé Igual siete, ocho ¿Quién sabe? Ah, perfecto Listo Con esa cantidad Estamos más que bien Entonces Mis testigos Tienen que ser Tres Aparte de mí Leí, policía Veo policía Allá atrás Veo policía Vierta ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Escóndense Tranquilos No, no, no Tranquilos Como si no pasara nada Ok, ok, ok Estamos charlando En la vía pública Esto es posible Esto Me como pancho Entonces no pasa nada Lo que si no es legal Es la porquería Que anda fumando Es normal eso En barrio bajo La Vivaldi No seas útil Se la tiré a la mierda No, quedá tranquilo Que lo que menos miedo Le tenés a la policía ¿Dónde mierda está, loco? Me estoy comiendo panchito ahora ¿Dónde estás, niño? La concha de tu madre La concha de tu mamá Te mando el pin Hace de hora Te lo pedí La reconcha de tu madre Sí, pero Pero el huevolacio Tiró el auto al agua No es mi culpa, tito Que me chupe bien la verga Y pasame la uvi Listo Dale, compa Uso, vení conmigo Tito, vos tenés un arma De fuego, ¿o puede ser? Eh, no Es de agua Garibaldi, mirá Ah No, no la saque No la saque Que tú sabes cómo se ponen acá Pero acá en barrio bajo Está todo piola Compa, yo controlo acá Tito, te hago una pregunta ¿Vos querés perder? Me la declarás ahora, men Me la declarás ahora, men Y estamos Yo me voy a querer perder, compa Ah, bueno, bueno Vos sabés lo que sería Para mí el dolor Que sería perder esta nave Llena de billetes Y volver a la posilga esa Que había encontrado acá a la vuelta Chatarra oxidada Toda rota Sí, bueno Está bien, man Pero te veo con muchas intenciones De armar quilombo ¿Me seguís? Sí, pero es el lindito asesino, compa Y mirá la ropa que tengo igual Me siento red puto, compa Con todo el respeto Hacia los putos, ¿no? Ah, está re fachero ¿Qué te hace? Loco, hay que tratar de hacer todo Porque el Garibaldi te salve Porque eso alímpiate inmediatamente La imagen, ¿me entiendes? Si necesitas Pero claro Si hay que estar tío Con un plan B, obviamente Eso es verdad Pero pará Otra cosa Otra cosa Entonces, muchachos Ahí me acaba de mandar ubicación Los Rosados Que dicen que tienen también ellos Nueva noticia Quieren ir ¿Quién tiene que hacer? Ah, no Vos, ruso Vamos a dividirnos Vamos a dividirnos El ruso Yo tengo una reunión Con los corruptos Los policíos corruptos Que me van a decir Pues, cómo te van a trasladar Y luego con las butas Perfecto Bien Margarita, ¿qué necesitas? Margarita, ¿qué necesitas? Sí, yo vi a la casa Rosaya A ver la tecnología que hay Para que si hay algún problema Vente, vente Ruso Margarita Margarita Yo te llevo Yo te llevo Vos, buta de Perrocaril Fijate el speech que vas a decir Ponete de acuerdo con las butas Que van a ser testigos No tactaron La que estaba con vos ese día Esa sí tiene una buena testigo También Vos y ella ¿Tenés su número? Sí A ver si está rey Yo la llamo ¿Y quién es el otro testigo? Y no sé La otra buta Tenía el pelo Y le pagamos unos pesos Y que no hable mucho Pero que esté ahí A ver cuáles todas las vestimentas Posibles Y si hay equipo táctico ¿Me entiendes? Porque siempre tienen que ser Tené cuidado porque seguro nos llaman de a una ¿Me entiendes? Uh, no, entonces no Pará Entonces no Que sea alguien de confianza Tiene que ser alguien de confianza Sí, sí, sí ¿Vienes de Arbónica o voy? Y alguno de los... Dame cinco segundos Ruso Y alguno de... Y Alberto Que estaba ahí Sí, Alberto Ah, Alberto Hola ¿Vos Alberto puede ser? Eh, eh, eh ¿Qué hace Luciérnaga? ¿Aló? ¿Me escuchás, Luciérnaga? Dame dos segundos Hola, sí, sí Lo escucho ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Y tú? Y todo un poco jodido No sé si te enteraste Pero me pusieron una perimetral Y hoy en una hora Tengo un juicio Y te hablo Porque quiero que vos seas A mi favor Porque vos sabés Que yo te traté repiola Te di plata Claro, sí, sí, sí Claro que sí, claro que sí Perfecto ¿Sí? ¿Tenés el número vos De la buta del Ferrocarril De Verónica? No, de... Ya no tengo el número Pero yo estoy aquí En el Benny Dile que venga Y que me lo deje Les digo que te busquen entonces Dale, pues, sí Perfecto Estate ready ya Sí, dale, pues Bye Me dijo que está en el Benny ¿La pueden pasar a buscar? Bueno Perfecto Escucha, te dejo mi número Por si lo necesitas Dale, perfecto Escucha ¿Cómo era? ¿Albert Schwarzenegger? Entonces, vos vas a ser El otro testigo Porque DerryDerryDoc No puede Porque está rejugado conmigo Yo te he rejugado Y no estaba igual ese día Por eso Para mí tienen que ser Ustedes tres los testigos Alguien me grabaron Así que vestíte detrás Que hay facherito ¿Qué? A las butas que les digo Que solo van a hablar tres Que va a hablar una No, a las butas que hagan bulto nomás Y si les preguntan algo Ay, salve Tito Ay, sí Él me hizo las gomas Ay, él me pagó re bien Estoy en blanco Cobrando re lindo Y no sé qué Que me tiren flores Que ruso Perfecto 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 Sí, que hagan bulto Perfecto Vamos a ver Alberto, anda porfa Al venir a buscarla A la Karol Y estate con ella Dejame que pienso Que vamos a decir Y te lo mando ¿Pero no pueden hacerle Usted a eso Si Alberto viene conmigo? Eh, no ¿A lo de las butas? Pasa que nosotros tenemos que ir a la reunión con los corruptos Y todas esas cosas Yo voy con los corruptos ahora Ok, ok Y después a mis butas Bueno, entonces Entonces pasen por el Beni Si querés por lo menos Para que ella le pase su número Pará, pará Perfecto Así están en contacto Te escucho, Mati Perfecto Van a pasar lo del Beni Vamos a ir a hablar con la mafia ¿Viste? Lo de arriba Pero vos también vas ¿Vos venís conmigo con los rosados? Yo voy con vos y los rosados Y con ellos dos Mejor, mejor Vengan, vengan ustedes cuatro conmigo Necesito Ganibaldi Necesito que el ruso haga lo otro Porque si no nos dividimos Vamos a estar imposibles ¿Viste? Por eso, por eso Sí, sí Realmente hay que dividirse 100% Le dejo las cosas legales a Garibaldi ¿Garibaldi qué puede ser? Igual no tendría que ir con esto Ah, pero en este auto Que está acá enfrente Es de dos puertas Uy, ¿este quién es? Ok No pasa nada No, yo te lo solucioné No, lo solucioné en un segundo A ver, bancada ¡Viene ahí, primo! Llegate en el momento indicado, primo Loco, ese carro está bien ¿Te oíste? ¿Sí me lo traje yo? Ah Estoy re juguete, primo ¿Qué onda, primo? Estoy re juguete, primo ¿Te sumás, compa? ¿Qué pasó? Vení, subíte al auto Y te cuento en el camino, compa Que tenemos que ir a una reunión No sabés lo que pasó, primo Me quiero rematar ¿Qué onda, entramos? ¿Entra uno más acá? ¿Uno puede ir a la UL? Si no me voy al maletero Andá al maletero si puedo, compa Móntate, móntate Subíte, primo Seguirieron los de ahí Ah, repico Compa, compa Vamos a la UL que me pasaron Te seguimos Listo Dale No, no Escuchame Vamos a ir a otra UL ahora Ah, ok Te seguimos Escólteme, loco Que me llegan a agarrar la poli Y te disoí pollo Subíte, lorón Eh, convive ¿Subiste la camioneta? Vamos, dale Seguimos ustedes Vamos Nos fuimos, nos fuimos Escuchá, primo Despacio, boludo La secuencia es esta, primo Pasaron un par de cosas De que te fuiste, ¿viste? Uh, lo rechocé ¿Qué pasó, primo? Lo que pasó fue que te acordás Que estábamos con el tema De las butas De estas gilas Que estaban redes agradecidas, primo Que no estaban de acuerdo Con el trato 90-10 Que yo le ofrecía ¿Las coloradas? Las coloradas, la melliza ¿Las coloradas, la melliza? ¿Las coloradas, la melliza? ¿Las número dos? Las dos, compa Son las hermanas más butas No, 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 no Escuchame, escuchame, compa Eh, te quisieron hacer La 34732 Te quisieron sacar el negocio No, la 881 Menos 2 Arroba Hotmail No, compa Me hicieron ese Me quisieron cagar el negocio Y no solo eso Me tiraron una denuncia ¿Puedo creer, primo? Así que ahora estoy citado Al juzgado No, no Tengo que ir al palacio de justicia Tengo que ir a la casa Rosal ¿Pero para la denuncia ¿Por qué? ¿Es una denuncia penal o laboral? No ¿Viste que yo estudié? Ah, ¿vos sabés, primo? Es penal, es penal Esperá, ¿quién es el abogado? Uuuu El abogado Garibaldi Yo lo voy a estar asesorando Garibaldi Garibaldi es un abogado ahí De confianza Pero yo no sabía Que vos estudiaste, primo Yo la última recuerdo Que tenía de tuyo En la infancia No, no Pero viste que Pero viste que yo no puedo ejercer Por eso Viste que los papeles que tengo Yo son truchos No puedo ejercer Ah, no Entonces Ah, ok Entonces estamos re juguetes Primo, la concha, la gorra Pero escuchame ¿Es una denuncia penal o laboral? Eh, la do, compa Ni idea Uuuu ¿Qué hiciste, primo? ¿Le tocaste el culo alguna? No, compa Sabés lo que pasó Que cuando pintó la bronca Con la guacha Que me enteré que me denunciaron Obviamente yo me rencasqué Y cuando me rencasqué Ablazo a la izquierda Ablazo a la izquierda Ablazo Hacia la izquierda Hacia la izquierda Ok Cuando me rencasqué, compa La fui amenazá con un fierro Y apuñalé un gil Que se hizo justiciero Y todo eso está grabado ¿Entendés, compa? ¿Pero quién era que...? No Entonces me grabaron la gil Una persona re importante Gato No sé qué tan importante era Pero la amenacé con un fierro La guacha Y bueno Tienen ese video, ¿entendés? Si presentan eso Estoy un poco jodido Pero entonces Lo que estamos planeando ahora Es la defensa, compa Ahora con el ruso ¡Ah! ¡No! Cuidado, duro! Listo, no pasa nada Ahora con el ruso, primo ¿Nos dividimos? Primo Primo ¿Anda, primo? ¿Estás bien? ¡No! No, no pasa nada Estamos bien, estamos bien ¡No, no, 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 no Uh, está fuerte esa seca, primo ¡No, no, 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 no! Cuidame eso Che, escuchá Citado de la Casa Rosada El señor Tito Calderón Quien fue denunciado por prostitución ilegal Y pago de no remuneraciones Alguna penal y la otra laboral El tema está en que para mí Necesitamos, escúchenme, escúchenme La clave para esta situación es buscar testigos Exacto Sean reales o falsos Fuimos, fuimos ¿Sabés qué fuimos a hacer, primo? Fuimos agarrar un par de guachas Le vamos a pagar unos pesos Y la vamos a hacer toda Que se tiñan de color colorado Y que se hace esa gampa ¿Querés que me tiñe, primo? Yo por vos No, primo, vos no Porque se tiene que hacer pasar por buta Primo, vos no sos un auto Vos sos mis socios, primo, ¿entendés? Ah, no, olvidate Yo gusta jamás, primo Pero por vos, a ver, le reman Olvidate que sí, primo Pero vos quedate tranquilo Vos lo que voy a necesitar de vos Pará, primo, ¿estás bien? Estás llorando todo, gato ¿Qué? ¿Cabeaste? No, gato Te vas a tener que declarar Y estás nervioso Está nervioso, está nervioso Compa, imaginate que si llevo a caer hoy Me recabió Eh, denle un chicle, loco Denle un chicle, loco Que no tenga el olor al call Denle un chicle, loco Eh, a ver, a ver ¿Qué onda esto? No sabías que era con esto la reunión Es con esto Te dije que no íbamos reunir con esto Ah, ok Son de mi confianza, Tito Que nos van a ayudar Ahí yo te voy a contar, primo Para que estés mal tanto Te lo cuento con esto El resto de la historia O sea, siempre envío mensajes ¿No los ves? Es tranquilo, primo Sí Nos extraña ¿Cómo le va, muchachos? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo va? Uh, mi ring Tito, ¿cómo están? Todo bien, compañero Va, más o menos Va, va a estar todo bien Más o menos No te voy a andar mintiendo ¿Cuándo me evitas así de formal, compa? ¿Nunca? No, la verdad que nunca Es una ocasión especial, compañero Te casa mi primo Primo, mi primo Ven, primo, decíle, compa Te casa Hola Ahí está Eh, loco, me voy a casar Si me quieren regalar algo Para el casario Te han invitado a la fiesta Va a ser una locura, muchachos Te servir Perfecto Increíble Te puedes conseguir droga ¿Cuándo te casaste? Uh, primo, muchachos Es lo que te gusta a vos, primo Cuando me avise tu hermana Que tiene ganas Oh, no Yo lo tengo que matar No, no No, no No, no No, no No, no No, no Estar seguro ¿Quién ser eso? Perdón, perdón, por favor, mi primo Perdón, mi primo Primo, primo Ahora no, cierro el camión y me voy Entonces, ¿cómo hacer? No, no, tranquilo, tranquilo, señor No, no No, tranquilo No, no Ajá Y acuérdese de lo que digo yo Hoy no caigo preso ni a pali Si caigo preso antes cae preso Si caigo muerto Ok, yo me acuerdo que iba a se mover un putero Y nunca lo moviste también Me acuerdo de mucho de lo que dijiste Ah, pero no te acordás cuando te hice la demostración Se te borró la memoria ahí Y la estaba pasando bomba Y compa No, también me acuerdo Ah, viste, pero era de calidad Yo me acuerdo la plata que tenés que pagar Y no pagaste todavía Y bueno, pero ¿sabes por qué no la pagué? Porque ahora Esto es lo que le venimos a hablar, señor ¿Sabes por qué no le pagamos? Porque le vamos a pagar con intereses Yo le debía 4 millones de dólares a usted Le vamos a pagar 6 10 10 Bueno A ver ¿La dejamos en 7? Le dejamos en 10 Necesito Necesito Primero Necesitamos un contexto ¿Ok? Porque a ver Estamos enterrados del juicio Pero queremos saber En qué momento se llevó a ese punto Bueno Imagino que viene relacionado A lo que usted nos comentó Del negocio que íbamos a hacer Sí Imagino que viene por ahí Bueno, yo te lo voy a contar Te lo voy a contar ahí Un pequeño story time Un story time a todas Está también para que todos Tenan al tanto de la situación Exactamente La cosa fue así, señor Mire ¿Se acuerda que yo Tenía dos Bueno, se acuerdan muy bien Porque eran las dos butas de calidad Que le estaban bailando Encima de su hija ¿Se acuerda? Sí Recordar, recordar muy bien Bueno, esas dos Fueron las que empezamos todos ¿Qué pasó? Se revelaron Porque se dieron cuenta De que Va, no se dieron cuenta Pensaron que la estaba estafando Y no fue una estafa Porque yo estaba cobrando El 90% Y ella el 10% ¿Pero quién ponía el pecho? Loco, yo Ella chupaba nomás ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Yo amenazaba a todos los giles Pero bueno, no viene al caso La cuestión No venía al caso Es que Me vendieron en el día más laboral Del puticlú Me vendieron con la policía Cayó la policía de civil Se hicieron pasar por buta Y cuando le quiero ofrecer trabajo Como buen samaritano que soy Sacaron la placa Y vinieron todos con arma larga Ahí los policía Y me llevaron ¿A dónde? Al juzgado Porque yo ya Me habían citado tres veces Y no llegué a ninguna Entonces bueno Me la mandé Está bien Pero bueno Qué sé yo Me llevaron al juzgado Y me mostraron Que tenía una denuncia Y El Juicio Era para hoy Así que por eso Estoy tan formalmente vestido ¿Entiendes? Hoy tengo que Presentar toda la movida Y el hecho Por lo que yo quería hablar Con ustedes Era Porque el plan A Obviamente es que ganemos El juicio Y que encima Le hagamos una contrademanda Y ganemos los 10 millones Que piden ustedes Y se lo devolvemos a ustedes Y estamos todos al lado Pero En caso de que no pase Que La plata se la van a pagar No hay balas Así que ustedes tranquilos Pero en caso de que no pase Yo creo que me van a querer Trasladar directamente A la federal Y ahí Sería el plan B Ese plan B Sería La ayuda de ustedes Que necesitamos Porque la policía Usted sabe que anda Con armas bastante pesadas Y nosotros no le podemos Pelear con pistolita ¿Entiendes señor? Sí, sí Está rotante Entonces necesitamos Un arma un poco más pesada Ya sabe Para que mi gente Responda por mí Y cuando me estén trasladando Ahí ya te ha ideado el plan Para que nos cortemos Con un camión Y pumba, pumba Tiro van, tiro bien En título libre Está bien Con búsqueda de captura Y voy a tener que andar Ahí reescondido Pero bueno Libre al fin Yo creo que sí No va a poder salir a la calle Pero bueno Ante muerto que preso Compa, olvídate No entro más Y yo pregunto ¿Qué pasar con las chicas? ¿Qué hacer tú con las chicas? Y las chicas Yo pensé En recontra matarla Asesinarla Y tirarla de un puente Pero me parece Que antes del juicio Va a ser muy obvio Que fui yo Y estoy bastante jugado Me parece ¿Le tornece a guardar el celular? Sí Gracias Bueno, ok Entender Y mirá Te voy a decir El por qué accedimos Realmente Porque Tus socios Acá Estos dos grupos Haber trabajado bastante bien Así que Si bien estas cosas Todo esto que está acá atrás Mío No es gratis Eso lo tienen claro Muchachos No, ahora vamos a hablar Muy de acuerdo Y entenderán Que esta mierda No va a salir gratis Esto no es Un regalito acá De Santa Claus Y segundo Que a mí no me sirve Y a nosotros No nos sirve Que usted, Tito, caiga Porque nosotros Tenemos un negocio Y aún Bueno, como usted dijo Hay que saldarlo Hay que saldarlo Usted que se tranquilo Que se salda acá Maldito centavo A mí no me sirve Que usted esté perpetua Realmente Que perder dinero Y a mí lo que menos No me gusta es perder dinero A mí tampoco, compa Y a mi primo menos ¿O no, primo? ¿Tener un buen abogado? Y yo también, la verdad Tiene el mejor El mejor abogado de la ciudad Tiene el doctor Garibaldi Y tiene mi asesoría también Exacto ¿Ese era abogado? Yo era abogado Sí, prestigioso ¿Ese era abogado? Ah, ok, ok Yo también era abogado ¿Ese abogado? Me tengo acá colgado Pelotudo Estamos grandes, muchachos Entonces Esa es la cuestión, señor La cuestión es esa Entonces, nada En cuanto a los testigos Nosotros Vamos a reclutar Un ejército de buta Le vamos a pagar Le vamos a hacer Que se tiñan el pelo de rojo Y que digan No, sí, Tito Me ha apagado todo Estoy en blanco Y no solo del trasero Ok Entonces, nada Estamos ahí Hasta ahora es el plan Pero Igual Tito Tener que entender Que todo muy divertido Todo muy lindo Una experiencia Para contarle a tus hijos Pero en el momento Que esto salga mal Todos Ustedes caer Sí Eso es verdad Y yo creo que Todos lo tienen en cuenta ¿O no, muchachos? Para mí Hay que tener un plan B Y todo tener Peluca de peluca Pelos rojos Entonces empezamos A hacernos pasar Todo por las minas Metemos minas falsas O sea Lo que te digo Manejás todas minas De pelos rojos Por eso Por eso La movida es esa Primo Van a venir como El ruso Ya se están cargando De eso Está reclutando A la guacha Le está teniendo el pelo Así que Va a caer un ejército De buta Que van a hablar bien de mí Y van a ser la testigo A esa Escuchame ¿Por qué no ¿Por qué no le decimos bien Dónde va a ser la interferencia Al camión En el caso De que te trasladen A la federal Claro Estaría bueno Que cuenten el plan Por ahí Si me caso Que saliera algo mal Yo poder Por ahí Mover fichas Exactamente Eso lo habían planeado Ustedes Tito O sea Básicamente Tenemos un policía Infiltrado Por así decirlo Que ¿Quién ser? Nos Kirchner Eh Néstor Ah Mirá vos Kirchner Mirálo Kirchner Todo Tiene sentido ahora Che ¿Cómo es Kirchner? O sea De pelo hago Para yo saber Más o menos Identificarlo Cuando lo vea ¿Tiene el ojo de viado? Es que tiene bigote Se cambió No es un bigotudo ¿No? Sí Es un bigotudo Sí No sé quién ser ¿Qué acento tiene? Bueno ¿Argentino? ¿Chileno? Como el tuyo Grite Grite amigo Grite Sí Argentino Ok Ok Y básicamente Nos va a contar Cómo van a hacer En caso de que Lo trasladen a algo La idea es que nos cuente Todo lo que vayan a hablar Con esta gente La gente tanto Del juicio Y la policía Pero todavía no nos ha dicho nada Por el hecho de que Locoso Sí Vale Para así trasladar Ya saber Que será esta prisión federal Y entonces conocer Dos caminos El más largo Y el más corto Pero va a tener No saber el traslado El El Aún no sabemos Cual es la ruta Bueno Entonces como dijo Punto 2 En el momento que ustedes lo sepan Nos los informan Ok Ya saben por dónde En caso de que Vamos a tratar de estar Viendo Porque puede salir mal Como haber dicho Sí Y tenemos un problema Tenemos negocio entre manos Entre todos Si ustedes caen A mí no me sirve Porque Es mucho dinero de pérdida Para mí Van a caer todos ustedes Y tampoco no sé si tienen Tantas ganas de estar En perfecto en la cárcel Porque yo creo que No sé que tan Bueno es caer Tratando de interceptar A un traslado federal Yo creo que se van Ahí adentro De por vida Yo confío en mi tipo Yo también confiar Nosotros también confiar No decir que no solamente Considerar Las Las cosas que podrían pasar Es un plan C De un plan B Siempre tiene que haber un C Tenemos a Lebron James En el equipo La federal está Sobre la ruta Entonces Sería bueno Cruzar Interceptar con un camión A la policía No sé qué opinan ustedes Si para mí es un camión largo Ahí que Ya está pensado Ya está ideado Ah está ideado Perfecto Ah ya está ideado Lo que habría que hacer Ahora antes de las 9 Que es la hora del juicio Es que ustedes hablen Con todos también O sea que nos reunamos Absolutamente todos Y Pero la idea es que Tengamos los vehículos primero Con eso de explicar bien Cómo sería En caso de que Y ustedes se encargan De todos los vehículos Los camiones De todo eso Ya está todo Ya está todo Ya lo perdimos Y la radio Está para todos lados Yo te veo Ya tienen Una frecuencia Creo que todos Tenemos radio Eso iba a decir Le pedimos a Margarita Margarita nos tira todo radio Che armamento para nosotros Para el primo Acá vos primo ¿Tenés vos? Nos tiró pim pum pam Como diría el destripador Parte por parte muchachos Primero quería entender El contexto y la situación Y ahora pues Pasamos para lo divertido ¿No? Eso Así me gusta Pero Aquí van a haber condiciones Ok Todo lo que está en el camión Solamente sacar Uno por persona Sacar lo necesario Ok Ustedes a ver Si son buenos No sé Para esto Pum Sacan eso No abusar Perfecto Porque todo lo que sacar Todo lo van a pagar Todo Perfecto Así que ni siquiera Respiren de más Al lado del camión Porque también cobrar Uy Está bien Está bien A la mierda Estamos rellenados En el peor de los casos Que Lo que intenten hacer Se les salga mal A una dentro de Federal Lo van a pagar Claro No hay escapatoria muchachos Chate primo No hay entendido Compatirle contra juguetes Por todo grado Me sirve más afuerra Que adentro La verdad Eso sonó mal En mi cabeza No se han dado pinas ni igual No 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 Bien Empezamos Vayan encaminando los rosas Decime Vayan pasando el camino Y agarren Al camión Un arma cada uno Y munición Si Quiere decir algo Escucho A ver A ver A ver A uno A uno A uno Es un tema que tengo Mobilizado a toda mi gente Por toda la ciudad Por el tema delhtal ¿Héste de un montón de bebés? Vení Agárrate Agárrate Una fiesta Pero es que no te van a entrar Sobre eso Así que sí o sí Qué bueno No hay posibilidad alguna De llevarlo a casa Igual no hay munición de rifle ¿De volver qué? ¿De volver el cargamento? ¿Cómo se va? Con el tema de Acercate vos Para no tener Nadie suelto para que ayudarte Al menos llevar unas seis ¿Cuántos arrastres? Exacto Ahora mismo somos cuatro Bueno, cuatro armas Escuchame Debo, agarrate las dos Ustedes como máximo usar seis, ¿no? ¿Siete por ahí? Muchachos Pueden venir tres Y se pueden llevar con unas Una cada uno Lo acabamos de decir Porque falta gente acá Voy a llamar a ver Tito, Tito Listo, dejarla entonces La persona que veo con dos armas Le corto una mano ¿Qué onda va a venir? Una sola cada uno ¿Qué tanto te sirve a ti, loco? Que yo realmente sea El testigo Sí, agarra la que te guste Una AK puede ser La AK La AK 47 puede ser ¿Qué dijiste, compa? Mira, necesito saber Realmente ¿Qué tanto quieres que te ayude Adentro o afuera? ¿A qué me refiero? Cuando estaba O sea, ¿qué tanto te sirve a ti De testigo Una persona como yo Para saber si Voy a ser testigo O te voy a ayudar afuera? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando la loca Se entró grabando y vaina Yo fui el primero Que la estaba sacando Y de alguna manera gerencial Estaba siendo cómplice Entonces, si soy testigo Es como que Ah, coño, es muy fácil Decir no Porque él trabaja con él Obviamente va a violar por él ¿Me entiendes? Entonces ¿Dónde te soy más útil? Convive Tener razón No había pensado esto De última Vos quedate con los rosados Haciendo la logística Por si pinta el plan B Y yo con mi primo Le digo que sea el testigo Que él no estuvo en la secuencia Así que va a ser mucho mejor ¿O no? Sí, Tolito Tú pa' esa no va Compi Tú tranquilo Che, yo que estoy rejugado Le mandan un texto A A A Margarita Que traiga radios Sí Escuchame Yo que estoy rejugado Con vos ¿Qué onda, compi? Porque O voy con los pibes Ya fue Lo que vos decidas, compa Chicos Bueno, listo Ahora vemos Sí, vamos para allá Me mandó un mensaje a Margarita Pero no lo puedo sacar acá Upa, upa, upa ¿Cuál es mejor, loco? ¿Cuál me recomiendan? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Están teniendo problemas? ¿Cuál me recomiendan, caballero? Primo Estoy tan cebado Que no puedo salir, primo Es como si tuviese Muguiado acá donde estoy parado Lo que pasa es que me gusta mucho Me la conté, primo ¿Pero por qué? ¿Pero la seguís viendo, las armas? No, no, no Bueno, a ver, aguanta Bueno, ahí, ahí te Segunda ¿Cuál te agarraste, primo? Yo no sé, primo No sé, nunca Solo usé laca de estas No sé No, no Escucha, escucha, escucha Vení La ladradora, compa Vení, vení Acá Por el momento No apuntes Y menos disparés Porque viene toda la policía Ah, claro Porque solo con sacar el arma La policía le ya Con sacar el arma, de verdad Claro, porque la gente ve Y llama a la policía Che, señor mafioso Escuche Está buena la L85A2 Esa, está fachera o no Y depende Lo que te guste Como te guste tirar ¿Cuál me recomienda usted? A mí me gusta tirar Y matar Tipo Me gustan las tartamudas Y yo soy más de esto Ponele, mira Esos que son cortes Disparas lento Claro Pero, pero Pero, pero Claro Me gusta esa Entonces voy a agarrar esa Le voy a hacer caso Haber solucionado el problema Ya, Matías ¿Y las balas de esto? De esas de rifle Ah, de De rifle De rifle Si, pasa que habrán agarrado 500 de esta bala cada uno Si, si Yo sacarlo más ¿Me aguantaron? Voy a abrir más acá Bueno, la mía igual yo la tengo que igual a la Escuchame Eh, primo Yo creo que me equivoqué Maestro ¿Vos tenés arma? ¿Yo? No, él No me acuerdo el nombre Si la tiene ahí adelante Mirá en la panza Yo tengo Ok Lo que no tiene es bala No, no, no Bueno, ahora van a traer bala Tranquilo jefe Yo te sigo Ahí buscamos Tranquilo Igual con ustedes dos estoy enojado Después vamos a tener una charla Cuando todo esto se enojado Eh, tranquilo, compa Está bien, loco Yo solo quiero aclarar Que yo no sabía lo que estaba pasando Loco, yo estaba haciendo una colecta Y de repente me metieron ahí de cruza No, con lo de la UTA Está todo mal Eh, como todo mal Eh, si es verdad eso, eh Nos cagaron Ya vamos a tener una conversación Ya vamos a tener una charla privada Sí, privada Vamos a charlar Yo le concio a la UTA que usted quiera Faltan los rifles Faltan las balas Y ya se los van Se puede probar el juguete acá o no se puede No, no, no Quieres probar el juguete Vamos adentro del camión No, no, no Muchachos Guarden, no apunten Muchachos Lebrón James la concha de tu madre No apunten Ah, loco, no me hizo el test Sí, esto se va a llenar de policía No, 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 no Voy a dejar, voy a dejar las balas Escuchá, primo, vení Vení, primo ¿Dónde está? Vení, primo, primo Escuchá ¿Qué pasa? Eh, los testigos permitidos para la corte Son tres Yo ya tengo dos Porque son dos butas ahí Que van a saltar para mí Que eso sirve Y el otro era El, eh, mi amigo ahí El, el Alberto Pero El Alberto está jugado Porque las butas tienen un video de él Como que es cómplice mío Pero tuyo no tiene ningún video Así que vos deseas ser testigo O, o querés estar más del lado Yo voy a ser Yo voy a ser Yo voy a ser tu mejor testigo, papá Yo voy a ser tu mejor testigo, papá Yo voy a ser tu mejor testigo, papá Yo voy a ser abogacía todo Me conoce de guachín, ¿entendés? Vos podés ser testigo Por eso Escuchá, primo Eh, lo que sí que te va a tener que vestir formal Te va a tener que ir a poner un trajecito Algo, primo, ¿entendés? Bueno, listo, ahora Llegamos a comprar un traje Llegamos a comprar un traje Fue de una mora A ver que nos giren bala Che, una pregunta, señores ¿Ustedes tienen Tienen pa Prestarme Eh, dos radios Una pa' mí Una pa' mi primo Están pidiendo dos radios acá Che, Tito Vos no podés llevar esa arma al juicio ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo que no? ¿Te parece entrar en la Casa Rosada? Bueno, pero Entonces, ¿a quién se la arcarga? Mirá A ver Si querés No, escucháme A ver Si querés A ver si querés Escucháme Hablamos con el Kirchner ayer Y me dijo que se iba a encargar De que te puedan pasar un arma a vos Cuando En caso de que te trasladen Hablé yo por eso Claro, pero no Una pintonita, digamos No, no Y te van a pasar No, te van a pasar un arma Ya no está cargando Tito Mirá, yo a uno de ustedes Le voy a poner a cargo mi arma Y la de mi primo Cosa de que me pongan en un auto Y me la giren Pues ya no hay balas de nuevo Pásamela a mí Metámosle en mi carro, ¿te parece? Dale, dale Eh, primo Sí, sí Primo, vamos a girarle la arma a este A Negrón Cosa de que Si pinta el plan B Él nos recepta y nos la gira Venga y la guardamos en el carro Venga por acá Póngala, póngala acá atrás ¿Entra? Sí, mételo Con las balas No tengo las balas ¿Qué arma agarraste vos, primo? ¿Cómo se llama tu primo? Ricardo Ok Igual agarraste un AK-47 De las pequeñas Si querés agarrar otra ¿No tienen balas? No agarraron las balas No, no había balas No, ahí le pedimos balas Vayan y piden, vayan y piden ¿Qué? Miren que falta... Bueno, para ustedes no Pero para nosotros falta poco Así que... Eh, eh... Una hora, una hora clavado Una hora clavado No, no había a las nueve Es a las nueve, creo Ah, es a las nueve Ah, listo, media hora Eh... Si, si, si Andá, decirle, le denle el primo Que me esperes Ay, te lo hago bien Ya conseguimos todo acá Vos quedate tranquilo ¿Y una más? ¿Tiene una vida? ¿Me voy a escuchámel? Necesito ir a alguien De ahí te loилось otro 17, dale la tuya No, vayan, vayan Bacame primo Que te giro esto Sí, estoy acá Decime 17 Hola primo ¿Escuchaste? Dale la radio Eh, ¿no tienen alguno De los muchachos Ustedes que me llega rápido En esa moto A comprarme un traje? Tomá primo Agarra esta radio Por las dudas Cuando, ahora no Pero después Cuando se explique Te vamos a decir la frecuencia Mirá Sacá la radio Poné usar Vale Y tiene tres botones A la izquierda El botón de arriba Dice encender Igual para mí Poner el número Que te digamos ¿Tisto? ¿Qué? ¿En qué camioneta Lo llevamos al primo? De elegí vos Para que si no me meto la pata Ahí hay un montón de motos Yo ya estoy ready Tomámoslo en la moto Tomámoslo en la moto Lo que si nos falta Lebrón Que te den la gala nuestra Para mí Para el primo Ponerlo en la cajuela Esa lo perro Mira que frecuencia ¿Dónde estás? Todavía no hay frecuencia Pero bueno Tómenlo Ahora arreglamos Ahora arreglamos ¿Qué vamos? ¿Moto? Sí, vamos en moto Vamos en moto Subite de atrás Primo Mira los amigos Nos están diciendo Que por consejo Anda en moto Para, para, para Daca Daca y No se vayan No se vayan Espera, espera No se vayan Ok Pero tenemos que acompañar al primo Que no andemos en moto Con bicha atrás Porque es un boleteo Anda en auto Denimoni Ok, va, va No, pero esperate Porque ahí El coldo dijo Que ya va Que nos iba a decir Algo No se que Ah, quiere hablar Con nosotros Ok Mira que me ayudan Ustedes ¿Verdad? ¿Qué cosas? ¿Qué necesitas? Venga Que vengan Ah, le digo Que vengan Listo ¿Qué onda? Listo ¿Qué onda, amo? Te sigo, primo Seguime Ya tengo las balas de ustedes ¿Hay cualquier cosa? A Ricardo No va a ir a la federal O sí Sí, Ricardo Va a El plan B va a estar Ricardo A la federal No va Pero Entonces me buscas A mí, Ricardo Pásame tu número Si querés Sí, pasale el número Y te lo encargo ahí Lebrón ahí Para que lo lleven Y me den las armas A él A mí A él En caso De que no ganemos Que no va a pasar Porque vamos a ganar Pero en caso De que no gane Ricardo Vos No vengas conmigo Al traslado De la federal Porque Guardás el número ¿No, Ricardo? Sí, sí Yo te lo guardé Pásame el tuyo Bájate Creo que No me lo puedes dar Encima de la mano Nosotros vamos para el OEN A tuner todas las naves Dale Che, por las dudas Frecuencia de radio ¿Cuál es? Por si necesito algo Y me meto ahí Eh... ¿Puedes o no? Eh... A ver Si todavía no la tienes Mandame un texto Con la frecuencia Ahora, ahora te mando Ahora te mando No te olvides Vamos, primo Pero se llevaron Un carro mío ¿Dónde está? Vamos Para acá, primo Escuchá, primo Pará Antes Vamos a setear una radio Para hablar entre yo y vos Dale Que acá no la pongo Entra a la... Uy, aguantame que no tengo radio La concha de su madre ¿Tenés radio para girarme, amigo? Eh... Te giro, pero no... Pero me quedo sin radio Volví a seguir Vamos a comprar, si querés Pero no tengo mucho tiempo yo Vos tenés más tiempo Porque está... A ver... Tenés que hacer la parte de afuera Si querés girame la tuya Y... Y me aseguré una banda No, no, no Va, subíte, subíte Subíte Otra vez con la bandera Uh La de concha de la larga ¿Qué estás haciendo? Dale Está en la bandera Eh... 97.... 93.7 es Listo Te dejé... Te dejé 67 balas y una pistola, primo Ah, la mierda Son mía igual, gato de mierda ¿Qué pasa, primo? Ah, no, no Le dejé porque si va el jugador Eh... A ver, bueno La frecuencia... Entrate a la... A la 15, primo Bueno, me voy a comprar una radio Ah, no nos podemos conectar a la 15 A ver, a la... A la 23 Entren a la 93.7 No, no, sí Pero después, después Oh, están ustedes Sí, el primero Ah, listo, listo Dale, dale A la 23, primo Ya estoy en la 23, primo Listo Y ahora Con el músculo Block Mayu No ¿Con cuál es? ¿Estás queriendo hacer Usar la radio? Sí, compa ¿Cómo la uso, loco? ¿Dónde sale? La usá Si la sacá La usá Y después de que la usá Ahí tiene los botones al costado ¿Ya estamos? Hay unos 3 botoncitos ahí al costadito de la radio El primero es para prenderlo ¿Qué hacés? Pero para hablar Por la radio Ah, ahí está Ah Sí, fijate Ahí está ¿Ve, primo? ¿Me escuchás, primo? Cambio Con el Block Mayu, primo El músculo Block Mayu Cambio ¿Vos me escuchás y me escuchás? No Cuando hablás tenés que hacer Tenés que Eh, mirá Ahí estoy hablando por la radio Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Pero pusiste el 23 Hola, hola, hola Y pusiste aceptar ahí con el Enter Vamos yendo mientras pimos Listo, ¿no ayudás llevando un auto? ¿Yo? Sí, necesitamos que nos ayude Llevando un auto Eh, bueno Pero mirá que yo tengo que ir al juicio Si tiene cosas el auto No puedo No, no, o sea No, necesitamos que Después te conseguimos otro auto Pero necesitamos que nos ayude A llevar aquel auto que está allá Uh, compa Me parece que Es un poco complicado Tengo 15 minutos y tengo que cambiar el primo Uh, bueno, no, no, tranquilo Vamos, primo, vamos ¿Me escuchás, primo? ¿Vos me escuchás? Ahí está, ahora sí, primo Cambio Sí, la tenía que guardar Cambio, fuera Primo, primo, primo El águila está en el lío Repite el águila Cambio, fuera Águila calva Se introduce en la cueva marrón Repito Águila calva en cueva marrón Cambio Acá el espermatocee victorioso Se reporta en el área Pelado, angustiado Reportándose Cambio Uh, vale, rápido, primo Es el mío más rápido que la tuya, mirá Pero la tuya no cuelga como esta, primo, mirá Uní, cuelga Me parece que ha habido cambio No cuelga, primo Cambio, fuera ¿Cómo que cambio, fuera, primo? ¿Está enojado? ¿No querés hablar más conmigo? Cambio, fuera Fuera, dije, primo Cambio y fuera, loco No vas a que estés sensible Cambio y fuera, loco Chancho alado Repito Chancho alado Se introdujo en cueva asustada Repito Chancho alado En cueva asustada ¿Eh? ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que tenés ganas de cagar? Sí, amigo Jordan cuelga del aro Repito Tengo a Jordan cuelgando del aro ¿Cómo aceleraste tanto, vato? A mí se me murió la moto Porque vos sos re hill, primo Yo tengo una re calle Así me mato Pero mirá, primo Que no te morís Yo no soy nada, primo Ahí está, primo ¿Cómo querés ir con un traje, traje O más o menos querés que te ayude Corte algo así como lo mío Pero en otro color Ponele No, me voy a clavar el traje azul Y tiene que ser todo creíble, primo Yo por vos me voy a clavar Uh, ¿qué hice? Buena, primo Perfecto Perfecto Fíjate si necesitas ayuda con algo La gorrita te la vas a tener que sacar, primo Porque Te vas a tener que poner algo formal O sin gorrita, primo Cambio y fuera Yo mientras aprovecho para hacer una llamada Ah, no tengo el número de Garibaldi ¿Cómo estás, Tito? ¿Qué hace, Ruso? ¿Todo bien? Estoy ¿Cómo va todo ahí? Todo bien Estoy recogiendo butas Hay un par que no me contestan Pero han aparecido dos nuevas Así que no pasa nada He hablado con los corruptos Ya sabemos la ruta que van a tomar la policía Perfecto Con tu traslado Perfecto Te vamos a intervenir Si sale algo mal Vamos a intervenir con todo, eh Perfecto Con todo Tú agachas la cabeza Ya tienes las armas largas, todo Kalashnikovs tenemos Va a ser picante Perfecto Nosotros ya estamos todos armados Así que vos tenés el número de alguno de los Rosas, ¿no? Eh, sí El Córdoba Perfecto Ahí después decirle que te pasen el número de la radio Así tanto en esa radio Y se comunican ahí a la hora de Perfecto O sea, después del juicio Igual en caso de 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 Perfecto Se va a picar Pues nada Bueno, entonces Mirá que a las nueve es, eh ¿Están ready ustedes ya? ¿Cuánto? ¿Qué da? Uh, 20 minutos 20 minutos Por eso Uh, dale, dale, dale Pues ya le doy, ya le doy Ya Perfecto Ahora nos vemos Listo Ah, primo Eh ¿Qué es lo que? Fijate que en donde dice Camiseta P interior Ahí tenés que poner el número 15 Para que no se te vea la remera blanca ahí toda rara Ahí está Ese está bueno Uh, nunca te vi tan fachero De la muerte de nuestro tío, primo ¿Te acordás que mataste sin querer? Estabamos jugando a la ruleta rusa Todo re escabio Y lo mataste Ah, que bueno rica ese día, primo Primo, me parece que ahora cuando vayamos al juzgado No tenemos que hablar de esas cosas, viste De verdad De compromete De verdad Che, espero ver tu nivel de derecho Eso que me dijiste que estudiaste, primo Vas a ver la demostración ¿La camisama? Está buena la camisama ¿Cómo hago para la parte superior? ¿Cómo hago para que quede invisible, primo? Eh, tenés que poner en donde dice camiseta El número 15 Ah, no, pará ¿Pero qué querés ponerte, amigo? Ahí te está poniendo chaqueta, ¿no? Camiseta Claro, ahí está Ahí está, primo Che, buen pelo Pegaste, primo Y paré más formal, primo Pero lo hice un poco, ahorita Bien, primo Mirá el que pegué yo, primo Mirá yo Alto tincho soy, primo Mirá Está re fachero, primo No Pachano Soy la concha de tu madre Estoy horrible Percipí Que vendrán Y no sabes el dolor Tira 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 Y沒有 Y Y Tira 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 ¿Qué, primo? Me olvidé de sitios, pero yo tengo una perimetral, primo Tipo, la hackeamos ayer, pero tengo la pulsera en el tobillo Y todo, así que antes de la nueve tengo que volver Ahí al barrio, porque seguro me va a buscar la gorra Ah, ahí, primo En camiseta, andá moviendo hasta que Hasta que no se te vea ahí el vacío existencial Que tenés en el pecho ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? En donde dice, camiseta Ahí, ve, fijate que va pasando Y se te va rellenando ahí, ¿entendés? La que te guste, chombita Uy, sotofacho Y ahora, antes de salir Fijate donde dice guantes Y anda eligiendo hasta que se te deje de ver roto el saco Ahí, perfecto, primo No te reconozco, primo ¿Viste? Oh, ven ahí, primo Pará, pará, pará Voy a empezar a hablar con una persona más formal Para llegar al momento adecuado Es esa, primo Ven ahí Te voy a empezar a cambiar mi léxico Acordate de no decir nada de nuestra madre, de nuestros padres Cómo murieron y nada de eso Porque estamos al horno, primo Ahora vamos rápido al barrio Que en realidad, en teoría, me tiene que buscar la gorra por ahí, primo Porque yo tengo la domiciliaria Estoy re de tránsfuga Uy, pasó un patrullero La concha de tu madre Ah, no, no es de lo Andá con tu moto, primo No me puedo Estoy con la F, W, H y todo No me la conté, Iner La puta que me parió Ah, bueno, allá hay una para robar Andá yendo, primo Andá yendo, primo Bueno, dale, primo Si no robaste aquella, ¿tenés ganzúa? Mirá, acá hay una Yo no tengo ganzúa, primo Pero robáte la vos Ahí está Porque si me la robo Yo viene la gorra Y yo tengo la domiciliaria Las que están estacionadas Con la ganzúa te la robás ¿Tenés? Fijate en el inventario Si tenés una ganzúa Y usala Al lado de la moto Tengo la... Usala y ahí Fijate lo que te dice Que tenés que hacer ahí Le agarrás los cablecitos ¿Entendés? Y una vez que estés arriba La volvés a usar Si no prendes Dale, primo Ahora voy para tu casa Dale, dale Y arrancá porque Una vez que la robás Los vecinos te llaman Y viene la gorra Uh, linda nave esa Es terrible Oh, coiga la capito de esa gato Se te replica el juicio Al Tinto Se le pica el juiciesito Se le pica el juicio Se le pica el juicio Se le pica el juicio Cabrón Tito 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 Yeah Tata Van a be fan ¿Escuchás ahí, primo? Uh, te escucho, primo Cambio Me había olvidado Que estamos en la radio Cheta, man ¿Pudiste, primo? Con la motora La caprichosa La que resonga La cupé humo ¿Pudiste? Ahí la estoy chorriando Estoy tratando que arranque Mejor dicho, primo ¿La aguja está en el pajaro o no? Cambio Eh, Garibaldi Tito ¿En qué andabas? Estaba Haciendo los preparativos Compa Fuimos ya Ya está Todo el plan B Completamente listo Garibaldi Primo Acá El águila caro No puede concretar la misión Si tiene alguno De los pies que me pueda venir a buscar Hay que apelar Siempre a la empatía Del jurado Es el que define Si vos sos culpable O no De verdad Pancame que mi primo Me está hablando Primo, perdón ¿Qué me dijiste? Primo ¿Qué es lo que es, primo? ¿Qué me habías dicho? Que justo estoy hablando acá Con el abogado Ah, tranquilo, tranquilo ¿Pero qué me dijiste? Que si hay alguien que me pueda buscar Porque no pude Concretar la misión de la ganzúa Eh, dale, primo ¿Cuál es tu número de ciudadano, primo? ¿Cuál es tu número de ciudadano, primo? Te lo siento Ahí está Garibaldi Te pido mil disculpas Quedate tranquilo, man Quedate tranquilo Imagino que estás Eh, preocupadísimo Por el plan B Que salga todo bárbaro Porque dependés de los dos Del A y del B No, no De los dos Estoy con los dos, Garibaldi Recién acabo de cortar el teléfono Con el ruso Y le pregunté ¿Qué onda con lo del El bulto de las butas? Todo Y ya me dijo Que consiguió Unas buenas pared butas Que ya habló con el policía corrupto Todo Así que ya tenemos ahí Los testigos Bastante aceitados Y perdón No sé si Ya la conocé Garibaldi Pero que está hablando recién De mi primo Y va a salir como testigo Porque él no estuvo En la secuencia Ah, bueno, buenísimo Donde las guachas Es el único de todos los muchachos Que no estuvo en la secuencia En donde las guachas Los filmó, ¿viste? Entonces no estás filmado Claro Acá está Te lo presento a mi primo, loco Exactamente, Tito Hola, hola El doctor Garibaldi Acá, mucho gusto Hola ¿Cómo va? Este es mi abogado, primo Acá, Ricardo Un placer Hola, Ricardo Mucho gusto Acá el doctor Garibaldi ¿Cómo va? Un placer, doctor El placer es mío Mi primo es de tremendo rastrero Garibaldi Pero me dijo que En el tiempo que no nos vimos Estudió Derecho Así que Capaz nos sorprende Yo confío en él, Garibaldi Escuchemos una cosa ¿Cómo es tu nombre, primo? Ricardo, Ricardo Soy un harto conocedor De las artes oscuras De la profesión De la abogacidad Ricardo Te voy a hacer Tres preguntas rápidas Vos ten en cuenta Que yo No estoy en contra tuyo Pero vas a tener en contra A el fiscal De la querella ¿Sí? Y van a querer Acorralarte Para que se te escape información Así que vamos a arrancar Por la primera ¿Es Tito Calderón Un cucurucho? Más comúnmente Conocido como Violín Chupetín No, jamás Jamás O pedófilo Segunda pregunta ¿Fue Tito Calderón Proxeneta En algún momento? ¿Qué cosa? ¿Fue Tito Calderón Un proxeneta? No Proxeneta No Usted me está hablando De un proxeneta De las películas De eso Que no Jamás Jamás En la vida Ricardo ¿Usted conoce A Kate Pereira? ¿A quién? A Kate Katie Pereira Katie Pereira No, la verdad que no No me suena Conozco una Katie Pero no Pereira no Nadie Está muy bien Tené en cuenta Que la hostilidad Del fiscal Va a ser muchísimo Más amplia Que la mía Estoy muy tranquilo Todavía Yo la verdad Estoy muy tranquilo Jefe Dependemos de vos Y si no Tito va a ser macanas Afuera del juzgado Yo ya me la veo venir Jamás Yo una macana Garibaldi O no primo ¿Cuándo hice una macana yo? Jamás Aparte Déjeme decirle Que yo Le he recalcado a mi primo Que la mejor De todas las posibilidades Que tenemos Es a su lado Tratando de salir Por derecha Justamente Sin hacer ningún ilícito Mi primo aparte está grande Yo no estaba para estas cosas Yo le digo Tienes que dejarte Joder Ricardo Vos sos consciente Que el falso testimonio Es un delito penal Y que te esperarían De tres a seis años De cárcel En caso de que se demuestre Que vos mentiste A un jurado Y a un juez ¿Eso lo tenés claro? Yo nací para dar la vida Por mi primo ¿Tenés alguna duda? El fiscal me lo como Un crudo de desayuno Pibes Dejá de romperme la bola Ricardo Ricardo Si vas a mentir Te pido por favor Que mantengas tu mentira Porque nos metés En un quilombo bárbaro Mi primo aparte mentir Muy bueno Usted tranquilo Garibaldi Esperemos Che En teoría me tendría Que venir a buscar la gorra Garibaldi Porque yo Tengo la pulsera De prisión Transiliaria Yo creo que sí Yo diría que Bueno En ese caso Tendríamos que esperar Y consultar Porque yo preferiría Ir con nuestro vehículo Para mí sería mejor Que vayamos los tres juntos En el vehículo Tratando de elaborar Un poco más la estrategia Eso estaría bueno Pero en caso de que O sea Yo acordé de que tengo La pulsera acá La perimetral Me llena un electrochoque Igual no Porque la gorda La faqueó Pero si el GPS Aparece como que Está acá en mi casa Si viene la policía Y no estoy Creo que nos va a jugar Bastante contra No te preocupes Tito Tito estamos yendo A la situación del juez Quedate tranquilo man Yo creo que Acá el juez El abogado No te va a exponer A ninguna situación Hay que confiar plenamente Tito no te pongas nervioso Tito imaginate Que venga Bueno Si querés igual Salvo que ya hayas Arreglado con la policía Y no me hayas dicho No es que Yo me acuerdo Que ellos me dijeron Que no me tienen que mover Hasta que ellos me vengan a buscar Pero el día que me pusieron La pulsera De la domiciliaria ¿Viste? Claro El tema es que Si vos no compareces al juzgado Para la hora del juicio Mirá si piensan Que estás Obstruyendo la justicia No mirá Vamos a hacer una cosa Vamos a esperarlo Tres minutos más Tres minutos más Me parece bien O no Y si no Vamos nosotros Ahora voy a preguntarle Le voy a decir al doctor Reyes Si comunique con algún Algún comisario Tengo que fumar un porro Loco Porque estoy que no doy más Compañero Dale que hoy se gana Primo Primo Tranquilo Son un par de horas Tranquilo Vamos a hacer cuenta Que somos gente seria Gente tranquila Que jamás Anduvimos nada loco Nada raro Somos una gente Como querían nuestra abuela ¿Entendés? Como querían nuestra abuela Vos pensás en la abuela Lilita Y como querría ella Que fuésemos Eso es lo que tenemos que hacer hoy Así de simple Eso es verdad Ahí Hola Hola Chate habla la buta Del ferrocarril ¿Qué hace buta Del ferrocarril? Uh la concha a la gorra Me vino a buscar la policía Amigo Me vino a buscar Tito Escuchame Tienes el número de tu primo Para que le cuente El plan de los testigos Asistencia no sea boludio Arriba las manos Vamos Tranquilo Perdón perdón Que ese Pero perdón Que ese este Arriba las manos Tranquilo querido Por favor Tranquilo oficial ¿Qué es esto? ¿Qué es esto man? Tito Calderón Estás en un grave problema ¿Qué es esto? Salgo de la casa Ah sí Lo siento Esto es la cámara Sí Marcos Pará ¿Qué está pasando man? ¿Qué es esto man? Tito escúcheme una cosa Te escucho Soy el comisario De la policía de la ciudad Hortigosa Sí mi nombre Tengo el deber De llevarlo a la casa rosada Para cumplir con su deber De el juicio pertinente Por prostitución ilegal Le quedó claro Nada hasta que se muestre Lo contrario oficial Pero mire No se va Marcos Hablé con mi abogado Porque hay armas largas No entiendo Marcos Marcos Lo siento Lo siento Vamos Garibaldi Garibaldi Es una cuestión De protocolar Querido Es un reo De alto nivel Y tenemos que llevarlo Hacia la corte supremo Yo voy a hablar ¿Quiénes son tus abogados? Este Garibaldi Garibaldi Escuche Síganos en el convoy Vamos Sí pero por favor Las armas largas Bajá el arma Escuchame Garibaldi Me dijiste tu nombre Acá no hay ningún ilícito Tranquilo Nosotros nos vamos a encargar De trasladar de forma segura A Tito De punto A Que es acá A punto B Que es la casa rosada Así que siga si quieres De forma paralela Al convoy de la policía ¿Estamos claros? Mirá como me vestí Oficial Para que me sigan Tratando de Malviviente Lo estamos tratando Con ese señor Calderón Cuando salga la verdad Cuando salga la verdad No, no ¿Qué voy? ¿En este? Quédate quieto Pendejo ¿En cuál voy? Pará ¿En qué voy? ¿En qué voy? ¿En qué voy? Perdón Pero me haces calentar Que no te quedas Blacón Pime Te mueves una vez más Y te quedas acá No va a dar ningún juicio Calderón Qué bueno Me conviene Calderón de la barca Ese soy yo El abogado Garibaldi No sé Medio homosexual Tiene fin Ay ¿Cuándo saca su próximo tema Calderón? Y el próximo tema Lo saco ahora La misma forma que vinimos Nos va a buscar Manuel No No sea forro Oficial Que usted fue Uno de los más putañeros Acuérdese Oficial Se hace acá Justiciero Y sabe cuánta buta La verdad Bailado de la vija Vamos a volar De negocio acá Querido Nos siguen a nosotros Entonces A la mierda ¿Por qué tienen Como un caño Clavado adelante? ¿Qué me están filmando? ¿Yo en YouTube Lo cobaño ahora? Si hablan mucho Te vamos a meter eso En el culo Uy Esto sería terrible Oficial Usted sabe Oficial Que todo lo que usted Quiera hacer Mientras tenga Pague la tarifa No va a haber Ningún problema El pack premium Consiste en Puño Estamos volando El servicio completo Querido ¿Cuánto vale tu culo? Y el servicio completo Te sale Diez mil ¿Verde o peso? No, no Peso Peso chileno ¿Peso pluma? Un combo al MAC O sea ¿Tú cuál vale un combo al MAC? Eh... Parate 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 de mierda Disculpá Disculpá Estoy un poco nervioso Por lo del juicio oficial Tranquilo querido Tranquilo Si usted coopera Todo va a salir bien Che oficial Estoy buscando un amigo Hace rato ya ¿Qué amigo querido? Billetín se llama ¿Usted ha visto algún billetín Por acá? Yo veo varios billetines Por acá querido Y si vos te portás bien Y esto sale mal Billetín va a bailar ¿Va a bailar el billetín? ¿Usted cree que usted baila Por un billetín digamos? O sea por mi amigo Yo creo que por bastante Amigos bailo La verdad Ok Entonces no siga más Mañana a primera hora Se teñe el pelo de rojo Y viene el puticlub Que vos lo vaya a hacer Ganado uno billetín oficial Excelente Cuando gane este juicio De mierda De esta buta resentida Malcriada Malagradecida Hijas de puta Que no saben Agradecer ¿Cómo llegó a esto? Si Vos viste como son las butas Oficial Uno las ayuda Las ayuda Las ayuda Y después que Así te lo agradecen Te denuncian Porque quieren más plata Boludo Más plata quieren O más Tira la mierda hacia auto Sí A la mierda École Ahí a beso A la mierda Marco ¿Pero no te baje de movimiento? ¿Por qué no? Tranquilo ¿Qué? Yo puedo caminar Aprieta a la esposa No te voy a andar mintiendo Oficial Por ahí lo voy a poner A traer el red Hola plazo Como un toque a los ganchos Dame espacio a traer el red Por favor Sí ¿Cuánto falta para llegar? ¿Qué? ¿Y ese Marco El hijo tontito De quién es Loco ¿Eh? ¿Por qué hiciste subir? No, gracias De mi Marco Oye ¿Cómo andas? Ha llegado el día de la verdad Para Escucha la ley A ver Marco Correte un seguitito Que lo van a bajar Esta foto representa La libertad Y representa el juicio Justo que va a tener Esta persona Como un buen samaritano Espero que no termine Como ella Digo como él Para nada compañero Che ¿Qué onda? Y sos boludo Con razón Espero que no termine Como la paloma muerta Ahí lo estoy bajando Primo Yo también Querido Genial Oye Bájense el auto Que hay tinto para todas Chicas Son policías Lo siento Lo siento Tranquilo que ese Excelente muchacho Ingresa el reo Che pero ¿Por qué tantas armas? Son pocos maleantes Eh ¿Cómo que pocos maleantes? Soy Ordoño Barrio Bajo Yo mal Vamos Circulen Pero uno solo ¿Dónde está tu equipo? Vamos No tengo equipo Trabajo solo Soy Tommy Marco De tropolio Pero Deni Perímetro Posición 2 Oigan Cúbranse Para que no los detecten Uh Pará 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 No me metas Que no veo nada Compa No veo nada querido A ver No veo nada A ver Ahora creo que si veo Pero no tanto Bueno Pará A ver Múanse muchachos Saltalo Que camino solo Está grande Sí Pero se me estaba dispersando Mirá Igual estoy viendo Estoy esperando Para ver un poco mejor Pero bueno No veo mucho Pero bueno A ver que onda ¿Dónde está Garibaldi? Acá ¿Acá hay muebles? No, no, no No Ah, ok Estoy sabiendo Sí, ahí Pero Vení para la izquierda Hablo de la radio real Acá lo llevamos ¿No? Ahí está Dale la radio Kirchner Tengo radio Tengo radio ¿Ese es Kirchner? Che Veo todo vacío acá Es normal Bueno Entonces te voy a tener que pegar un Una lavada de culo Yo creo que sí Querido Ok Mirá que te la pegamos Para la lengua Dale querido Ay, cómo pica el tatuaje La puta que me parió Reinicio rápido Gente Uy, 93 personas Se pico el server Se va a picar Dale que se pique Se pique blinder Oye Y el juicio de la puta El juicio de la puta El juicio de la puta Quiera Escúchate la puta 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 No sé por qué le hice caso al pelotudo del rey antes que a mi buen amigo Bobo. ¿Qué es el Extended Textures Bootget? Escuchame una cosa, Titito. Vení un segundo. Le denme acá la cosita. A ver. Configuración. Gráfico. Gráfico, normal o gráfico avanzado, jefe? Normalito, querido. Fijate, entra y fijate que abajito ahí dice... Hacemos unos counter acá en la compu mientras esperamos el juicio. Mandale tres cuartitos por ahí, más o menos. Al 70% lo puse. Sí, ahí estamos, querido. Excelente. Jefe, tirijillo, jefe. Ya debería estar fino. Sí, ahora está fino, fino. Eh, pará. ¿Qué onda con este? Sí, querido, ¿qué te va? Debe saber que te me voy a ir con los ganchos. A ver cuántos pebetes como vos se me escaparon ya. Ninguno. Entonces, usted no es tan buen oficial que digamos... Vení para acá adentro. Está bien, loco. ¿Te acabas hablando? Estoy enojado, estoy enojado. Escuchame una cosa, Tito. Quiero mi abogado, loco. La concha de... Estoy caliente, Tito. Vos me vas a solucionar esta calentura. Y si quiere... Si algo sexual sabe que la tarifa correspondiente... Si usted la paga, yo hago las cosas que usted quiera, loco. Pero querido, te están por el juicio y vos seguís hablando de prostitución. Y bueno, loco, soy uno con negocio. Me parece perfecto. ¿Una ronda de qué? Una ronda de petito. Obvio, banken. Pero que empiece chupándola este, el de la izquierda. Son cuatro. Me van a dejar la pija como, no sé, loco, llena de baba. Pero que se llevan ante un juicio. Nunca voy a dañar un petito. Hacemos un peticola, si querés. Ah, pero vos decías... Ah, no entendí. Pensé que me decían ustedes que se prestaban para el petiso. Mil disculpas, oficial. No, no, no. Vos te arrodillendo y sale un petinoto para cada uno. Che, tu abogado se te abandonó, Tito. No llegó más, eh. ¿Quién? ¿Quién? Y yo creo que llegó, pero no va a llegar acá. Es que es un laberinto, estos oficiales. Me están metiendo en un búnker, hijo de puta. Llámalo, decíle que hay un llamado, Tito. ¿Quién es este? Pará. Hola. Tito. Hola, ¿quién es? ¿Estás? Soy chacal, escucha. ¿Estás detenido? Sí, no, no, no. Estoy en un juicio, compa. No, yo sé sobre eso. Pero ¿estás detenido o no? O sea, ¿puedo hablar? No, no. ¿Te puedes concentrar? Que estás a punto de ser... No puedo hablar. 25 policías, compa. Escribíme cualquier cosa. Pero me tengo que hacer el gángster, compa. Vos no entendés el respeto de la calle. ¿A quién me llamo? ¿A mi abogado? Arriba. Voy a ver si me puedo llamar yo, querido. Llamalo vos, a ver si lo conocés. ¿Quién es? Busca la culona de la jueza para que venga de última. Uh, a mí no la nombrá de la jueza, ¿qué? Que no lo tengo acá. Cerré el petinato. ¿No tenés el número de tu abogado, Tito? Está hasta las tetas. Pero, Tito. Llamalo por Twitter. Busca abogado. Busca abogado, juicio ya. Busca abogado que me defienda ya. Pago. Ay, qué susto, Marcus. ¿Y ya pudo con eso? Sí, escucha, cambio. Perfecto. Marcus, Tito Calderón. Sí, hola, Tito, ¿cómo estás? Eh, Marcus, ¿cómo estás? ¿Vos sos el de? ¡Vamos por muerta! ¿O no? Ese mismo. También soy especialista en tintas. Eh, estamos preocupados por tu situación. La verdad, tienes muy pocas chances de salir ileso de aquí. ¿Cómo que muy pocas chances? ¿Vos no sabés la estrategia que tenemos con mi buen abogado Garibaldi? Esto es un pan comido para nosotros, Marco. Agarramos el pan, le ponemos el comido y lo comemos. Perfecto, perfecto. ¿Vos te pensás que yo me visto así como un pelotudo todos los días? No. No, solo para esta situación especial. Che, ¿alguien puede llamar a mi abogado, loco? ¿Quién poronga es Garibaldi, flaco? Garibaldi, boludo. ¿Sabés el número? ¿A tu abogado? A ver, Garibaldi. ¿Tiene un número o algo? Me lo pasó, pero este celular es una poronga, boludo. Me estoy comprando un iPhone, este es un Samsung, boludo. Acá está, Jerónimo Garibaldi. A ver, llámelo ahí. ¿Gerónimo? ¿Pero qué hago acá? ¿Yo no tendría que estar como en la corte adelante? No, va a empezar a las nueve. Primero tenés que hablar con tu abogado. Antes del juicio. ¿Puede ser que este sea tu abogado? No, no, ese no es. Ese es el viejo. Lo encontramos haciendo unos trabajos sospechosos en la costa. ¿En dónde, Maribaldi? ¿No está disponible, Tito? Sí, entregando su rosca en Maribaldi. ¿Cómo que no está disponible? No, lo llave y te hace un apagado. ¿Geribaldi? ¡Lo matamos, Garibaldi! Garibaldi, ¿estás jugando a la bocha? Hicimos pollo. Ahí lo llamó la jueza. Ahí viene la culona hermosa esa. Cuando trae a tu abogado, tranquilo. Uh, viene tu mamá, viene ahí, la extraño. ¿Por qué, Garibaldi, Tito? Mirá que te vamos a sumar cargo, boludo. No sé. ¿Qué? ¿Qué? Pará. Está en el trocutalo, boludo. Ahí tenés, mirá. Estoy faltando el respeto, compañero. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo, Tito. Escúcheme, Ortigosa. Vamos a un juego. El juego se llama Cierren todos los ojos y abran la boca y yo soy como el que le dispara, digamos, con la pistola de agua. ¿Están? Tito, o sea, vos, Marco, bajá el arma, por favor. Vas a disparar a la cosa. ¿Quién es Marco? Estaba viendo que también se me ve un arma en la mano. Nunca había tenido una. Yo tampoco, nunca tuve una. ¿Cómo son esas, amigo? ¿Andan bien? Escúchame, Marco. ¿Quieres que te la preste? Por favor, amigo. Marco, tiene una .50 encima. Tengo una .50. ¿Qué quiere decir eso, Facu Balbe? Quiero hablar con mi abogado. Oye, Tito. Tito. ¿Qué pasa, Marco? Mira, él es Facu Balbe. ¿Cuál? Hola. Garibaldi. No, vos grabaste... Es loca, boludo. ¿Vos grabaste lo del espacio? Yo la enaviso. Che, escuchá, cabeza. Él es un buzo de tropolla. ¿Qué pasa, querido? Eh, ¿qué onda con mi abogado, loco? No puedo seguir hablando con ustedes. Ya hablé con el abogado y está en camino, querido. Está en camino. Ah, pero no está acá colgada. Parece que lo sacas de recoleta y se pierde el muchacho. ¿Tú puedes tomarte un break en este operativo para ir a bucear, si quieres? Que no es para bucear, Marcos. ¿Qué? Es por el pelo. Porque mirá la melena que tengo ahora, mirá. ¿Y a quién tenemos aquí? Oh, es Polima West Coast. No, ya aquí estoy. Un trazo los... Viene ahí, Polima. Ah, pasa el abogado que se va a cagar. Bueno, oficiales. Vamos, vamos, vamos al punto. Polima. Vamos al punto, oficiales. Polima. Polima me gusta más que ir ahí, la verdad. ¿Cuál es el punto? Vamos al punto, loco. Vamos al punto. ¿Lito, siempre está vestido de proxeneta? Levante la mano. Eh, ¿cómo proxeneta? Compa, este es lo menos proxeneta que me puse en toda mi vida. No me la bajé así, compa. Está vestido chulo. Tengo que ser un tipo normal. Sí, funciona la justicia, Garibaldi. Venga, Cata, con su imputado. Ah, ahí llegó Garibaldi, querido. A ver, ahora, Garibaldi. Yo me voy a Garibaldi. ¿Qué te preguntaron? ¿Por qué hay tantos policías, man? Ni idea, Tito. Garibaldi, tiene 20 minutos para hablar con Tito. ¿Sí? Si necesitan algo, van a matar afuera. No se manden cagadas y no salgan por la ventana porque van a mandar preso directamente. ¿Estamos claros? Jamás saldría por la ventana, oficial. Pero, por favor, dígales. ¿Me ves que era de básico, Ortigosa? Perdón. Te digo, te advierto, viste, por las dudas. Prefiero advertirte que te mando una cagada, Garibaldi. Déjenme de perder el tiempo, por favor, y libérenme la sala que el tiempo corre. La sala que está atrás. Y los tiempos judiciales son muy, muy precisos. Vaya para allá, Garibaldi. Ahí tienen toda una sala. ¿En la puerta doble? Es para acá, Shinobili. ¿Te sacaron la tovillera? No, queridoso, te tengo que cargar vos. Vení, vení, que te salga la tovillera. Ah, dale. Bueno, vamos, muchachos, afuera. Ven, privacidad, muchachos, vamos. Salta la tovillera. Gracias, compa. Pero, Tito, anda para allá. Comisario, comisario, vamos. ¿Vení conmigo, mi bombón? Ahí voy, querido. ¿Qué haces acá, Marco? Tomátela, vos, que vos le vas a dar toda la información a la gorra, pedazo de Gil. Perdón, pero ¿quién es este chico? ¿Quién es este marracho? Este es uno que labura con la gorra, amigo. Saca fotos, todo. No, 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 de hecho, traje algo para ti, amigo. No, pero ¿qué es este marracho? Sácamelo inmediatamente, man. Traje algo para ti, amigo. No, no me lo mostré. Vos sabés que no me puedo controlar, Marco, por favor. Traje esto para ti. Saltá, saltá, primo. Vos, compa. Pará, 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 Marco, no. Eh, Marco. Si me agarran con esto, me van a dar perpetuo a la concha de tu madre. No, no, tranquilo. ¿Qué mierda estás haciendo? Nadie se va a enterar que te lo di yo. Quizás tenga que defenderte. Recuerda cuando éramos amigos. Ya lo sé, Marco, pero eso es por si lleva a perder el juicio. Te lo agradezco. Pero si lleva a perder el juicio, voy a contar con vos. Pero mientras tanto, dejame hablar acá con el abogado porque tenemos que planear la estrategia. Perfecto. Pero... ¿Me lo devuelves entonces? Te la devolví, te la devolví. Ah, no, la dejé en el piso. Mirá, agarrá ahí. Pero gracias, Marco. Perfecto. Vos sabés que yo antes de que peso muerto, Marco. Mirá, Marco. Perfecto. El plan A de esto es que ganemos. Pero si en caso de que no llegamos a ganar, ahí te voy a necesitar, Marco. Antes de irme, voy a... Quiero que toda la estrategia que tengan, la hagan por él. ¡Paloma, monje! Adiós, amigos. Palomas blancas vuelan. Me encanta esa canción, man. ¿Cómo te sentás vos y yo, no, loco? Bueno, me siento arriba tuyo. Vení mi regazo, Tito. Dale. Escuchame una cosa, man. Tengo un lío bárbaro con los testigos porque arman estrategias. La verdad que se ponen... Hay una de las chicas que se pone como bastante intensa con el plan de... Pero yo, la verdad, es que prefiero no saber qué van a decir porque yo solo me tengo que encargar, man, únicamente de que trastavillen los fiscales, ¿sí? Claro, sí, olvídate. Yo lo único que tengo que hacer es desviar la atención y el jurado, y lograr con el jurado una empatía en Tito Calderón, una empatía nunca antes vista. O sea, el testigo más importante de nuestros testigos, el más importante es tu primo Richard. Sí, Richard. Tu primo Richard... Es el que menos quemado está. Exactamente, tiene una reputación intachable, y tu primo Richard tiene muy presente que vos sos un buen tipo, y yo no sé si es un actor de Hollywood, o simplemente de verdad vos sos un buen tipo, Tito, pero yo no te conozco. Yo soy un buen tipo, soy un tipazo, no es el habanote que me estoy fumando, Garibaldi. Me parece bien que disfrutes un habanito antes del litigio. Para bajar un poco el estrés. Entonces, pará, ¿qué decide la estrategia, Garibaldi? La verdad es que los testigos van a hacer que vos, obviamente, quedes exento de cualquier culpa de los cargos que se te opusan, pero de mi parte, yo lo que voy a hacer es intentar ir por el planteo de nulidad en un montón de los aspectos procesales del juicio, ¿sí? En principio lo de la tobillera es muy descabellado, cómo te ponen a buscar, de la forma en que te tratan, parece que sos un delincuente de 50.000 años. Eh, tan loco esto, Garibaldi, vos estabas testigo, hasta vos podés ser testigo de la mierda que me están haciendo pasar. Exactamente, o sea, yo voy a plantear algo importante, que es que en todo momento se está tratando de una manera muy exagerada, muy exagerada, muy exagerada. Demasiado, loco. Entonces, nada, en principio los testigos van a intentar, obviamente, sacarte de encima de los cargos, y yo me voy a encargar de que los fiscales estén sucias sus pruebas, y que las chicas, obviamente, también las voy a intentar ensuciar, te aviso, voy a alegar que vos tuviste enamorido con una de las chicas, ¿te parece bien? Perfecto. Porque el eje de la historia es la manipulación constante que recibiste vos de las dos chicas ellas, donde pedían protección a cambio de elaborar su servicio de prostituta. Y plata. Que parece ser plata, y parece ser que el delito de prostitución que ejercían estas dos chicas está dado por alto, y eso es un delito, y deberían haber sido enjuiciadas al igual que usted, Tito. Exacto. Yo opino eso también, Garibaldi. Yo opino que tan regalada la guacha, y vos sabés, yo voy a hablar como todo un señor y le voy a decir la verdad a Guiñodini, ¿entendés? Yo le voy a decir cómo son las cosas. La guacha está resentida porque yo le dejé a Vija, ¿entendés? Y se puso celosa que ellas eran las primeras dos hermanas, que eran las primeras dos, y se empezaron a poner celosas cuando empecé a traer más buta, más buta, y cuando vieron que el negocio era viable, sin ellas, ¿qué hicieron? Quisieron pedirme plata. Al no darle la plata que ellas, entre comillas, decían que le correspondía, ¿qué pasó? Se volvieron reloj, que me amenazaron que me iban a, ¿cómo se dice? A denunciar, y así lo hicieron. Lo peor de todo esto, Garibaldi, es el video que tienen estas hijas de mil putas donde yo estoy haciendo lo que vos sabés. Entonces. Es que vamos a intentar desacreditar esa prueba, ¿sí? ¿Y cómo? ¿Qué se te ocurrió a vos, Garibaldi? Yo tengo una, decime vos primero qué se te ocurrió. No, no, decime, decime, Tito, todo ayuda. A mí lo que se me ocurrió es que en ese video está mi artista, Dirty Money, Dirty Dirty Dog Lifestyle. Entonces, ya todo el mundo sabe que él es mi artista porque yo también soy manager de artista, ¿entendés? Entonces lo que podemos decir es que estábamos grabando un videoclip, ¿entendés? Y que esas dos butas eran las modelos del videoclip. Y entonces sacaron de contexto eso, ¿entendés? Y si piden pruebas del videoclip, obviamente no lo terminamos el videoclip, pero le podemos hacer que Dirty Dirty Money Lifestyle Doggy Dog les cante un pedazo de la canción. Es que no, man, no pudimos terminar el videoclip. Fue imposible porque ellas decidieron no cooperar. Eran las modelos. Esta denuncia que es un divagre total, por eso no pudimos terminar el videoclip. ¿Vos te acordás, Tito, no? Por eso mismo, por eso mismo, Garibaldi. Pero bueno, yo creo que estamos bien, entonces, ¿qué opinas usted, Garibaldi? Tenemos varios, sí, tenemos varios frentes de ataque que confío que nos van a, por lo menos si tenemos una condena va a ser muy menor y va a ser excarcelable. Eso es lo importante. Nosotros apuntamos a tu excarcelación, Tito. Eso es lo importante. Eso es lo más importante de todo, Garibaldi. Que yo no caiga de nuevo en Cana. Vos sabés que yo antes muerto que es preso, loco. Está perfecto. Lo único que te voy a pedir, Tito, es que si armás un bardo bárbaro, no me metas a mí después. Para nada, jefe. Usted tranquilo, yo soy una tumba. Todo muera acá. Usted no tiene nada que ver. No le voy a arruinar su imagen tan limpia que tiene. Me parece bárbaro, Tito. Bueno, vamos, digamosle que ya estamos listos. Vamos. Che, ¿por qué se fue allá, Mati? La verdad que no sé, debe estar llamando por teléfono porque debe tener el plan post... El plan B, supongo, man. Che, Mati, ¿qué hace ahí? No hay sentido, pero voy a necesitar ayuda. Estamos hablando del plan B. Ah, bueno. Está bien, Ruso, está bien. Eso quería escuchar. Necesito en esta, Ruso. Garibaldi. Cortale, Martí, cosa. Ahora sí, por favor. Pase lo que pase. Primero le quiero agradecer a usted y a mi amigo Beto por habermelo presentado, loco. Por haberse puesto todo ahí en la mano, loco. Así que le voy a dar un honorable saludo. ¿Acá se gana o se gana, Garibaldi? ¿Me escuchó? Tito, quedate tranquilo. Que a mí estas historias de campbacks me parecen las más divertidas para litigar, ¿sabés? O sea, antes que usted me agradezca, le agradezco yo a usted por tenerme en cuenta a mí. Eso lo creo a todos mis clientes. Si no fuera por ustedes y sus quilombos, yo estaría trabajando en un McDonald's. Tranquilo, tranquilo, compa. Que al McDonald's, bueno, volvéis yo a la cárcel. No vuelvo, compa. Vamos, vamos. Vamos. Yo lo decido, Garibaldi. En caso de que, por alguna razón, empiezo a ir las cosas mal, yo me retiro cinco minutos antes del juicio para el otro plano, ¿ok? Perfecto. Me parece que me atiendo. Perfecto. Pero yo lo voy a decir todo como habló con Tito. Lito, Mati, vos sos la cabeza del plan B, entonces. Y tú, la de... ¿Cómo te llamas tú? Mati, director, no tengas miedo... Si tenés que interceptar, no tengas miedo en objetar, no tengas miedo en participar, porque este juicio se gana entre todos. No te olvides una cosa importante, Mati. Siempre hay que apelar a que los jueces no nos importan, si nos importan los jurados. Tenemos que convencer a los jurados. Listo, vamos, bien. Los jurados creo que van a estar de nuevo. Garibaldi y Tito... Estamos ready, muchachos. ¡Ey! Mis testigos. Me ganan testigos. Mi testigo. Falta un 10 minutos igual para arrancar. Claro que sí. Cualquier cosa, estamos afuera. Che, esperen. Vamos a hablar un segundito, Garibaldi, con los testigos. Y usted, Hortigosa, por favor, con todo el respeto, váyase un rato por las buenas, porque por las malas va a ser un buen abrazo. Yo ya me retiro. Usted tranquilo. En cinco minutos los venimos a buscar para que se vayan a colocar en el estrado, ¿sí? Perfecto. Hablen lo que tengan que hablar. Dale, dale. Cinco minutos necesitamos nomás. Cinco, cinco. Cinco minutos y nada más. Perfecto. Paco Balbe y ella... Acá están. Y bueno, muchachos. ¿Cómo están, locos? ¿Se sienten preparados o no se sienten preparados, locos? Sí, está todo re en orden ya. Primero muerta, antes que preso, locos. Las chicas me quieren contar qué es lo que van a decir, porque ustedes creo que se pusieron de acuerdo para una historia, ¿verdad? Sí, sí, señor. Richard va a tener una historia paralela, debido a que ustedes trabajan juntas y Richard es simplemente el primo. Así. Bueno, básicamente vamos a decir que nosotras dos somos bailarinas, que vinimos a Argentina para cumplir nuestro sueño. En una academia no nos dejaron ingresar, entonces no teníamos plata, terminamos en la calle y Tito nos encontró. No, no, señores. Nos encontró, nos ayudó a cumplir nuestro sueño de bailarinas, pero simplemente era bailar. Les pagué muy bien. Eso, acordate. Sí. Cualquier pregunta que digan, yo soy Dios ahí, soy un ángel, y ustedes... No, yo soy Charlie, y ustedes mis ángeles, ¿entendés? No, es que sí, también están pensando que, por ejemplo, si me hacen más preguntas personales, yo voy a decir que usted me ayudó con la quimioterapia de mi mamá y usted le salvó la vida, pues yo estaba muy agradecida con el señor Tito. ¡Oh, esa me gusta! ¿Te gusta Garibaldi esta? Me encanta, man. Siempre apelamos a la empatía del jurado. Siempre a la empatía y a la lástima, loco. Ese es el camino de la victoria. Y que, bueno, yo voy a decir que a usted le interesaba que terminemos nuestro estudio, así que nos terminó de pagar los estudios para que podamos ser unas buenas profesionales y, bueno, y que sos como un hermano para nosotras por todo lo que hiciste. Perdón, Garibaldi, pero en caso de que ellas dijeran eso y le preguntaron cuáles son los respectivos estudios, ¿ustedes qué responderían? Y estudiamos en la... No, no, porque somos bailarina. Estudiamos en la mejor academia de baile de Buenos Aires. Pero, pero, te puedo pedir un favor muy pequeñito. O sea, mi historia, la historia me encanta. Lo que voy a capaz pedirte es que tratemos de alejarnos de los vínculos que tengan, ¿sí? Tratemos de evitarlo. Ellos probablemente nos pregunten, pero no les sirvamos en bandeja esa información de los vínculos porque ahí tu rol como testigo va a quedar un poco manchado porque es tu hermano o es tu amigo o etcétera. Tiene la que hacer énfasis en todas las cosas que voy a hacer. Pero no, tratemos de no marcar tanto el vínculo, ¿sabés, man? Ah, listo, listo. Pero me gusta mucho la historia. Entonces, que lo queremos mucho. Sí. No, ustedes tienen que hacerse la desentendida también. Decir, tipo, yo no sé lo que hará Tito en otras cosas, lo único que puedo decir es que conmigo hizo esto, esto, esto y me ayudó con esto, 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 ¿entendés? Es como un poco neutral, ¿viste? Tampoco tanta chupada de bola que para eso... Exactamente. Hay que plantear un poco más la objetividad dentro del relato. Porque el relato es lo más importante, es lo que más nos van a desmenuzar. Y lo importante es que ustedes dos estén de acuerdo entre ustedes dos nomás, pero después mi primo, mi primo me conoce toda la vida, así que mi primo puede... Vos, ahí dibuja vos, maestro. Primo, yo lo único que voy a decir es la verdad y nada más que la verdad. Hablar de tu filantropía sería hablar... De todas las cosas buenas que ha hecho por mí y por todas las personas que estamos acá, ¿viste? No hace falta caer en detalle, pero cuando me pregunten yo voy a decir la verdad. Y nada más que la verdad. ¿Y sabés lo que hay que meter, sí o sí, primo? La discriminación, loco. Porque somos gente de pocos recursos, barrio bajo, nos ven con tatuajes y piensan que nuestra opinión no vale, ¿entendés? Y esa hay que jugarle, porque los jurados van a prestar atención a esa. Esa es buena también. Hay que pegarle del lado emocional de los jurados. Sí, sí, sí. Che, y aparte de ustedes dos, el ruso, ¿consiguió más guta pelirroja? Sí, hay una banda que va a estar gritando tu nombre, amándote, hay una banda. Todas las vueltas se van a decir. Con una bandera, tío. Oh, bien ahí. Te parecito, man, porque eso es una gran idea. La banca popular dentro del jurado... Espera, para, Garibaldi, para. Señor, ¿cómo le va? ¿Estamos ready? ¿Están listos? ¿Estamos listos, Garibaldi? Listo, fiscal. ¿Sí? Verónica, yo confío que vamos a salir adelante con esto. La verdad que me parece que es una gran... Sí, sí, estamos listos. ¿Mi testigo? Señor, le prometo que va a estar todo perfecto. Mi testigo... No confío y volvemos entre nosotros. La señorita Verónica, el señor, mi primo Ricardo y... Y Carol. Son dos testigos. No, me dijeron que eran tres. Incluido usted. Ah, yo pregunté incluido yo y me dijeron tres. Perdóname, pero él no... O sea, él estaría como en la... Al haber estado bajo la indagatoria, no contaría como testigo, ¿no es cierto? O sea, si tenemos tres testigos, él no cuenta como testigo porque él estaría en la indagatoria, donde él obviamente tiene que declarar, es obligatorio por el proceso. Efectivamente, por eso le comenté, Tito Calderón, testigo obligado, más dos testigos que dependen de su estrategia. Entonces, ¿son dos testigos o tres? Es lo que no me queda claro, porque él no sería un testigo, doctor Fischer. Él sería el imputado. Son dos, más el testimonio obligado de Tito Calderón. Ok, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces tenemos que replantear... Perdón, un momento, voy a confirmar cuántos... Permiso, permiso. Bueno, Fischer, muchas gracias. Tenemos que arrancar, chicos. Dale, dale, dale. Dame un segundo porque hay un error en el proceso y la verdad que estoy tratando de resolverlo. Todo error, Garibaldi, todo error. No me puede traer un caso resuelto alguna vez en tu puta carrera, Garibaldi. Y bueno, Ortigosa, capaz si hubiese nacido en Finlandia no habría tantos errores. Mirá, Ortigosa, capaz que si usted se haga la vuelta y tres pasos para atrás nos ayudaría un poco mucho con el tiempo. Así que le pido, por favor, que se vaya y cuente hasta 10. Me hubiese encantado nacer en Finlandia, donde están estos papanatas. ¿Cuál de sí, entonces? Eligivo Garibaldi, ¿cuál de ellas dos va a ser, entonces, el testigo? No, es que, Tito, deberíamos tener las tres. Las tres. Fischer. Señor, toda la estrategia está planteada en base a tres testigos porque nos habían dicho que podían ser tres testigos a nosotros. Lo siento, es un testigo obligado, en este caso, su testimonio, más dos que son dependientes de ustedes. ¿Y dónde me quejo, loco? ¿Dónde está la carta de queja, loco? Porque me remintieron. ¿Qué, hay que reimplantar toda la estrategia ahora, jefe? Deben quitar a uno. Bueno, ya fue, ya fue, no tenemos tiempo que perder. ¿Qué hacemos, Garibaldi? Y es una lástima, la verdad, porque hay una de las dos chicas que se quedará sin nada. ¿Vamos con el famoso Tim Marín de Don Pingüé o qué hacemos? Yo creo que iría por Verónica, que es una persona que te conoce bastante más, me parece, pero la verdad que no sé, es un despropósito o para mí dejar afuera a alguien, realmente. Eso es verdad. Dejen a sus testigos fijos y durante el juicio puede comentarlo y puede que el juez se lo acepte. Bueno, voy a plantear eso, voy a plantear eso. En principio, Verónica va a estar como primera testigo, después vamos a ir con Richard, me parece por una cuestión de que Richard va a apelar más a la emoción. Y yo voy a abogar por vos para que puedas explicar, porque la verdad es una locura lo que están haciendo. Sí, sí, sí. Dale, pero vamos, vamos que estamos llegando tarde. Guíenos, señor Spitzker Park. ¿Qué haces, cabeza de forro? ¿Qué pasa, querido? ¿Lo estás sacando? Genial. ¿Pero a este lado? ¿Cómo? Sí, Anotito Calde. No. Comida, lo puedo. Ok, así que no se desunique ni controle sus emociones. Será un juicio. No, me la conté. Bueno, medio exótico, saltemos. Un comentario más y te vas a afuera. Adentro, te bromaso. Dios, tío, que saca la alma, que saca la alma. Eh, no hay peleas aquí dentro, porque empezaremos con el juego. Escuchetito, lamentablemente lo tengo que esposar, ¿sí? Eh, a ver. ¿Cómo esposar, Ortigosa? ¿Cómo esposar? ¿En un tribunal? ¿Es el que lo desespose? Sí, no, no, no. No tiene sentido, Ortigosa. Bueno, tome asiento. No hagas movimientos. Escuche, Tito. ¿Alguien dijo siete? Si yo lo veo, si yo lo veo tirando, revolviendo las pizzeras, gritando para el otro lado, yo los poso instantáneamente. ¿Me escuchó, Tito? Eh, más que entendido, Ortigosa, le otorgo eso, Ortigosa. Gracias, Garibaldi, por su comprensión. Permiso. Uf, dale que se pica, loco. Ey, bigote de leche. Siente, siga en silencio. Me tengo miedo a las armas. Séntate, Garibaldi. Pero no me muevas, hijo de pinta. ¿Qué te pasó, Ricardo? ¿Qué te pasó? ¡Shh! Mati, si quieres tomar asiento, no tengo problema. Yo me quedo parado. Silencio en la sala, por favor. Está por arrancar. Si sufro mucho más sentado. Sufro mucho más sentado. No hay problema. A ver. ¿Quién está sacando fotos? Marco. Marco. Pensé que las Marías eran tres, pero aquí tenemos a cuatro. Toda la burla. Enrique, no tengo asiento. ¿Ah, sí? No, Marco, Marco. Era una broma, era una broma. Te queda horrible el pelo negro. Mati. Escucho, abajito, jueza. Escucho. Son seis jurados, o sea, es rarísimo. Tenemos que conseguir la mayoría. Necesitamos cuatro jurados a favor. Es duro. Ah, un poco de silencio, por favor. Recuerden que para poder que se escuchen todos en la sala, tienen que ir al podio. No, si siguen hablando, lo vamos a retirar de la sala. Para verificar y prender el micrófono que está en el podio. Creo que está en este mío, ¿ya? Creo que está en la mitad de la sala. Bueno, dicho lo anterior, vamos a comenzar. Se les pide respeto, no pueden grabar y también espero que tengan todos sus celulares apagados para que no puedan interferir en la audiencia. Siendo 21 de octubre del año 2023, haciendo las 21 con 31 minutos, horario argentino, damos inicio al juicio en contra del señor Tito Calderón, el cual fue denunciado por las hermanas Pereira por, en este caso, sustitución ilegal y también por intento o asesinato a un civil. Por favor, el abogado de las señoritas Pereira al podio. ¿Qué pasa chiquito? ¿Se escucha? No, no lo escucho, lo de micrófono. ¿Lo prendió? Vení un poquito para atrás y vuelvo a... Tranquilidad, no pasa nada muchachos, tranquilidad. Escuchame, querido. Mirá acá y hablá por el micrófono, querido. Es protocolo, es protocolo, es protocolo, tranquilo. Mirá el micrófono, querido. Ya está hecho, pa. ¿Me escucha? ¿Me escucha, jueza? Ahora sí, ahora sí lo escucho. ¿Qué pasa chiquita? ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Si le falta un poco de ropa, abogado, pero no importa. ¿Cuál es su nombre completo? Pero me sobran huevos. Mi nombre es Ricardo Fuerte. Señor Fuerte. ¿Cuál es su inicio de la denuncia o de la demanda en este caso? Bueno, acá demandamos a Tito Calderón, entre otras cosas, por agresión a mi clienta, por estafa, por trata de blanca y por alteración al orden público. Y después usted se va a dar cuenta de todo ahora, chiquito. Ok, ¿y qué están solicitando por parte de ustedes? Solicito tranqui. Solicito todos los bienes de Tito. Cortita y al pie. Ah, bueno. Todos los bienes. Tranqui. Te voy a dejar pelado. Pelado se quedó tu papá. Hijo de tu madre. Ponete una remera, sucio. Perdón, perdón, jueza, perdón, jueza. Pero que no me hable, pero que no me hable. Pero tranquilice ese abogado, por Dios. Ya, entonces, ¿qué estás viendo? Todos los bienes. Todos los bienes, todos los bienes. Pelado, lo quiero pelar. Corta. Bien peladito lo quiere. Ya, ¿y algo más también? ¿O solamente los bienes? Eh... Una grande de Napo tenés. ¿Quién disculpe? Una pizza grande napolitana. Tengo alta lija. No, no tenemos eso. Entonces, nada más. Es un impresentable Garibaldi. La tenés en vida. Prisión, prisión para el señor. Prisión para Tito Ganderón. ¿Algo más va a venir? Ya, te gusta. Eh... Vocabulario. No empezó el juicio y ya la está tratando de buta. Cuando dice buta, se está refiriendo a puta. Puta es un insulto a una trabajadora sexual. Ya empezó. Objeción. No, nada más. Y Cesar Pal, le pido que no perpetua. Así que, cállate la boca. Le está pidiendo perpetua. No, no le pido. No, 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 no. Solo la reducción de su bienes. Pero que se calme. Objeción, jueza. Me permite. Ok, vaya nomás, su código, abogado. Gracias. De nada, chiquitón. Ahora, por parte del abogado del señor. ¿Qué le pasó? Sí, qué marido que está tirado. Marcos. Ah, es protocolo, ok. Sí, sí, protocolo. La barbú. En este caso, señor Calderón, por favor, al podio. Vamos. Garibaldi. 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 Si lo mantenga la forma, calabar. Perdón, ¿se escucha ahí, man? Sí, se escucha. Doctor Jerónimo Garibaldi, su señoría. Ok, señor Garibaldi, indíqueme. Señoría, en primer lugar y en primera medida, quiero presentar el recurso de avias corpus para mi cliente, Tito Calderón, debido a que fue prisionero el día de ayer con una tobillera electrónica, que es una medida descabellada, para el delito de alteración al orden. En segundo lugar, el delito de trata de blancas es algo que es muy grave de acusar y no es y no cuadra con solamente dos señoritas que estén denunciando. Necesitas por lo menos entre cinco a siete en adelante. Y en tercer lugar, todos los delitos del día de hoy que fueron pedidos por el señor Ricardo Fuerte, quien para mí es un abogado pésimo. Aprovecho el espacio, man. Todos los delitos son delitos que no suman ni tres años de condena, por lo tanto son delitos escarcelables y la tobillera es un exceso y un uso indebido de la fuerza pública. ¿Y lo que estás solicitando? No pedimos cárcel. ¿Ojeción? Yo solicito, primero que nada, la inmediata absolución de Tito Calderón de todos los cargos impuestos por el señor Ricardo Fuerte. Y obviamente una indemnización de las dos chicas por someter a mi cliente Tito Calderón a la peor semana de toda su vida. Pelada van a quedar. Ok, entonces la absolución de todos los cargos. Exactamente, señoría. ¿Algo más o solamente eso? Solamente la absolución de los cargos y obviamente una compensación a Tito Calderón. ¿De cuánto estaríamos hablando, abogado? Y estaría fijado, obviamente, por lo que gana Tito Calderón en un día de trabajo normal, que fue visto afectadísimo. Obviamente, las injurias propuestas por este trío de delincuentes que tengo a mi izquierda, daría una suma total de aproximadamente 4,5 millones de dólares en efectivo y sin numerar. Ah, dólares. Ni siquiera peso argentino. Peso argentino no manejamos hace rato, su señoría. No sé, estamos en Buenos Aires, por eso te lo preguntaba. ¡Ay, mi ley! Es un montón. Bueno, 4,5 millones de dólares. 4,5 dólares no, objeción. Listo. Millones, señoría. Millones, por favor. Que se haga énfasis en millones, señoría. Ok, ya, me queda claro. Muchísimas gracias, abogado. Muchísimas gracias a usted, señoría. Y obviamente a la gente del jurado, le quiero agradecer por participar. Y, por favor, proveer de conformidad que será justicia, señoría. Ok. Bien, la Galibaldi. Ah, importante. En esta audiencia vamos a contestar jurados, ¿ya? Así que va a ser una tercera opinión. Ay, ¿qué va a ser? Tengo miedo. ¿Y todo, Paco? Creo que el investigador privado está... Pero tranquilo. Es protocolo. Es protocolo. Ok, entiendo. Este es mi pregunta. Por parte de los demandantes, ¿tienen algún testigo o evidencia que se presenta? Tenemos, su señoría. ¿Puedo decir algo? Ah, perdón. Demandante, boludo. Escuchame. ¿Y esta dirección? El protocolo. Me he puesto de puta, así que que se calle. ¿Quién dijo eso? Puedo decir algo. Objeción, no le dijo puta, le dijo puta. ¿Puedo decir algo? ¿Testigo? Disculpe. Perdón. Pasale una de esas de los sortidos a después, Marcos. ¿Alguien en el podio tiene que prender el micrófono? No escucha. Dale que de agarrar el micrófono saben. No la escucho. ¿Su señoría me escucha? No, no la escucho. ¿Hola? Solamente una. Solamente una. Después tiene que... Se hacen las notas. Y hablar por el micrófono. ¿Puedo decir algo así? ¿No se le escucha? ¿No se le escucha? ¿No se le escucha? ¿Me escucha? Sí, ahí le escucho. Ahí le escucho. Hola. Su señoría, quiero... Usted estaba diciendo por parte de nosotros y teníamos testigos. Y yo quiero comunicar algo. Usted vio, señoría, cuando yo vine a demandar al señor Tito Calderón, que yo vine con mi querido amigo René. René era el único testigo que teníamos y hoy desapareció. Y el señor Tito Calderón conoce muy bien y ha tenido problemas personales con René. René me ha contado que ha tenido sus encuentros y René hoy en día no me contesta el teléfono. No sabemos si murió, si lo tienen secuestrado, si le han amenazado. No sabemos, pero es muy raro que el único testigo que teníamos y que el señor Tito Calderón sabía muy bien que iba a ser nuestro único testigo y es mi amigo de la vida, que yo sabía que iba a venir, no me iba a fallar, hoy no esté con nosotros. Ahora soy mago, su señoría, objeción. ¿Quién me está hablando? Cita Jennifer, ¿no? Sí, sí, su señoría. Vamos a tomar su testimonio. Nombre completo, por favor, y a quién se dedica. ¿Cómo? Alan González es uno de tus testigos. No. Yo soy Jennifer Pereira y de hoy en día me dedico a ser influencer. Ok, Cita Pereira, ¿me puede explicar los hechos que ocurrió con el señor Calderón, por favor? En detalle, en detalle, perdón. Yo sé que es importante. Esta es una clara objeción, Darío Vale. Esto es así. Es que me empiezo a poner mal desde ella, me empiezo a angustiar, señora, perdón. Yo he tenido una vida muy difícil con mi hermana. Mi hermana ha tenido sus enfermedades, ha tenido que pagar medicamentos y todo. Su señoría, objeción no es un lugar para un descargo psicológico, es un lugar para hacerle honor a la ley. Abogado, por favor, no interrumpa. Estoy escuchando. Sí, está Pereira. Sí, bueno, como decía, bueno, he tenido una vida muy difícil. He tenido dos hijos que tenía que mantener. Y entonces, nada, estábamos buscando un digno trabajo, el cual valorarnos a nosotras como mujeres, para poder salir adelante, tener un futuro prometedor. Y resulta ser que nos hemos topado con el señor Tito Calderón, que él parecía... Objeción, si le gustaban tanto los hijos, ¿por qué se los comió a todos? ¿Qué está hablando que se comió los hijos? Tito, me ha quedado con las objeciones. Bueno, ¿me escucha? Usted escuchó, jueza, ¿eh? Usted escuchó. Su señoría, le pido disculpas. No, pero abogado, controles, por favor. No, disculpas, no hacemos nada. Yo no, perdón, pero yo me encargo. Disculpese. Ahora, señorera, continúe. Nos hemos cruzado con el señor Tito Calderón, y él nos ha prometido un trabajo digno, donde no íbamos a pagar bien, no íbamos a estar bien y demás. Y nosotros estábamos dispuestas a hacer todo para salir adelante. Pero nos cagó, nos cagó porque nos endulzó, endulzó el oído, demás. Y me pongo muy mal, porque he visto tantas... Me ha hecho hacer tantas cosas feas. En las audiencias también, no puede hablar la chica, disculpe. Y nada, nos dimos cuenta de que él siempre se compró, siempre aparecía con un auto nuevo, con una cadena nueva, con esto, con lo otro. Decía, miren, muchachas, miren, tengo una banda de plata. Y nosotras nada, ni un peso, ni un peso. Voy a ganar a mi hermana. El patrimonio de mi cliente no está en el juicio. Después, su hermana va a tener su atención concreta. Tranquila, tranquila. Vamos de a una. Tengo que hacerle preguntas y todo. Sita Pereira, consulta. ¿Me puede indicar qué cosas le hacía el señor Calderón? Ganar plata. Que no puedo prender el micrófono. No le escucho. Sí, tiene que prender el micrófono. Hermana, ¿te puedes correr un poquito? ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí la escucho. ¿Cómo me preguntó? Perdón. ¿Qué cosas hacía hacer el señor Calderón? Ay, ¿por dónde empiezo? Me empieza a temblar todo. He visto a muchos hombres desnudos. Muchos, muchos. Con olor a todo lo que se puede imaginar. Olor a cloaca, olor a pata, olor a queso, olor a todo. Y me ha hecho cumplirle los fetiches a esos hombres. Me ha hecho un dato no menor. Señora, que esto es muy importante porque así es como muchas otras mujeres. Usted sabe, han caído en esta trata. Es que nos ha hecho bailar para un grupo muy, muy, muy turbio. Muy turbio. Gente muy, muy pesada. Con armas, todo. Encapuchados, todo. Nos ha hecho bailar para ellos. Para poder conseguir lo que hoy en día es el lugar donde él sigue poniendo otras mujeres. Que las hace obligarse a teñir de Colorado para trabajar. ¿Entiende? Todo lo que tiene hoy se los debe a nosotras. Perfecto, perfecto. Me entiendo. ¿Y nunca les pagó nada? Absolutamente nada. De nuestro trabajo. No, jamás. Porque él nos endulzó a nosotras. Cuando dijimos que no teníamos plata y demás, él no sé en qué negocios andaba. Porque la verdad, con el auto que tenía de cartón, el olor a pata, con la casa de mierda que se le inundaba cada vez que llovía. No sé cómo tuvo plata para decirnos que nos iba a dar plata para que nosotras podamos confiar en él, vivir y tener un poco de ropa que supuestamente él decía que necesitábamos para trabajar. Nos dio plata a mí y a mi hermana, pero después de eso, cuando empezamos a trabajar, cuando merecía plata de lo que nosotros estábamos haciendo, no nos pagó un peso. Objeción, su señoría, tenemos pruebas de que Tito Calderón hizo transferencias a Kate Pereira por 15.000 dólares. Esta es lo que nos dio para que nosotras nos compremos la ropa para trabajar para él. Pero eso no formó parte de la inversión. Objeción, fueron 15.000 pesos argentinos, no 15.000 dólares. Mentira, fueron 15.000 dólares. Pero eso, señora jueza, si nada a cambio les pagó ropa. Eso es lo que estás queriendo decir. Pero eso no es lo que demandamos. Nosotras demandamos cuando empezamos a trabajar. El trabajo nuestro no lo pagó. Entonces el testimonio que eres hay juicio. Ah, ok. Entonces no les pagó solamente que fue... ¿Les pasó dinero o no les pasó dinero? Ese dinero que nos pasó, él nos dijo que nos lo regalaba para que nos compremos ropa. A ver, si el chabón quiso darnos plata, quiso darnos plata por su cuenta, qué sé yo. Pero nosotros, la plata que nosotras merecíamos por nuestro trabajo, nunca vimos un peso. Ah, entiendo, entiendo. Y usted dice que también tiene miedo por su vida. Sí, sí, porque, señora, yo le quiero contar que cuando he ido a hacerle frente, he tomado todo el valor que puedo tener para ir a hacerle frente a esta persona que yo sé muy bien que anda armado y demás. Fui, se lo dije, le dije que arreglemos las cosas, que me pague, que esto, lo otro. Él se negó porque dijo que nosotras le debíamos todo a él, cuando claramente él sin nosotras seguiría en la calle con olor a pata, porque la verdad que él no pone las tetas. Digo, perdón, no pone lo que podemos poner nosotras. Las tetas se las pagaron con mi plata. No, se entendió, Seida Pereira, tranquila. Bueno, básicamente él no pone el cuerpo para estas personas que nos han tocado, nos han hecho de todo, pero él se llevó toda la plata. Entonces, los traumas, ¿qué me los va a pagar este hijo de puta? Con este juicio me los tiene que pagar. Señora, Seida Pereira, por favor, controle, controle. Perdón, perdón, perdón. Estamos diciendo que estás sufriendo. Ya, ya, tranquila, tranquila. Ahora, ¿algo más que desea agregar que haya ocurrido? Sí, señora, que cuando yo fui a hacer este descargo con él, hacia él, mano a mano, para ser una persona honesta, todo, él, cuando vino un señor a preocuparse por nosotras porque nos estaba tratando mal, él apuñaló a este hombre, ¿entiende? Y nosotros lo vimos. ¿Cómo apuñaló a alguien? Pero ustedes lo conocían. No, es un civil que vino a defendernos porque estaba viendo claramente cómo este señor, este señor Tito Calderón, hombre desagradable, estaba abusando de su fortaleza como hombre entre nosotras que somos débiles. Objeción, eso es mentira. Nunca pasó. Ay, señor. Tengo un video. Perdón, ok, ok. Mentirosa. Se arregló, nene. Se apuñaló a una persona. Sí, al frente nuestro. Y como esas cosas he visto varias, señora Cuesa, porque en todo lo que está trabajando este hombre, de verdad le digo, es negro, negro como su piel. Bien oscuro lo que está. Racismo detectado, racismo detectado. Objeción. Eso es discriminación, por favor. Bueno, él me ha dicho colada de puta y yo no le he dicho nada. Qué puta. Objeción. Una cosa es puta, otra cosa es puta. Entonces, ¿algo más que quise agregar Cita Pereira? No, dejaría que mi hermana hable. No, no, debe ser todo así. Vamos a ir, vamos a ir de a poco. Ok. Abogado de la Cita Pereira, ¿quiere hacer alguna consulta? ¿Quiere hacer alguna pregunta? A mí me gustaría decir una cosa, una cosita. Sí, lo que pasa es que, a ver, el formato del juicio es por persona. Ah, perdón. Sí, ahora. Usted, señora jueza, usted me dijo si quería hablar recién, por eso me junté. Shh, dejá los grandes a hablar. No se lo encienda porque si no, yo no escucho. Ahí voy, ahí salgo. Bueno, señorita jueza. ¿Y este qué habla? Tomatela, que no te toca vos, compañero. Un plan de micrófono, un plan de micrófono. Bueno, ahora sí. Ya escuchó el testimonio de acá, de Jennifer. Y no solamente, escucha, ¿no? No solamente su testimonio, y pido yo disculpas, antes que nada, de su manera de hablar o de dirigirse. Pero se nota usted, creo que entendió bien, cómo le afecta esto y cómo le afectó su situación antes de conocer a esta persona. Y después de todo lo que pasó, cómo se encuentra ahora. O sea, sinceramente, las sesiones que tuve con ella antes de este juicio fueron muy duras. Un estudiador, no sé, nada en medio. Y las sesiones fueron muy complicadas, porque le costaba mucho hablar. Hicimos trabajos, muchos trabajos de respiración, de calma. Pero ella no estaba en condiciones hoy. Y la verdad, si hoy le pudo contar todo lo que pasó, es porque tiene una fuerza y un coraje que salió de dentro de ella. Que no me imaginaba que iba a salir. No solamente este hombre es agresivo, sino también tenemos cómo demostrarlo. Quería... No, pero denme un segundo, denme un segundo, abogado. Bueno, antes, antes de seguir con otras pruebas, porque le toca la contraparte, por parte del abogado de Calderón, ¿quiere hacerle alguna pregunta a la cita Pereira de dar su testimonio? ¿Y yo cuándo hablo, señorita? Tranquilícese. ¡No vamos! ¿De las preguntas de todas las que dijo? Hace las preguntas que necesites, Mati. ¿Quiere hacerle alguna pregunta al testigo o está bien? ¿O el abogado...? ¿Escuchas, señoría? Sí, lo escucho, fuerte y claro. Mire, antes que nada, me parece una locura lo que estaban acá comentando las señoritas. Primero que nada, me gustaría hacerle... Sí, 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 por supuesto. Sobre el testimonio que acaba de presentar, dado los agravantes que está comentando, como por ejemplo el tema de un posible secuestro o asesinato hacia una persona vinculada directamente hacia las señoritas, me gustaría recordar de que el señor Tito Calderón estaba bajo prisión domiciliaria, el cual puede constatar directamente con la tecnología en donde puede ver que él nunca se fue de su domicilio. De hecho esto, quiero recordar también que ante el proceso judicial también, todo el tema de lo que sería vínculo mediante teléfonos o cualquier medio de comunicación están siendo rastreados por la policía, dado que es un tema judicial. Así que, primero que nada, le quiero hacer una pregunta. Señoritas, ¿qué pruebas tiene ante la primera incriminación que le han hecho a mi cliente? Pero abogado, abogado, todavía no vamos a la... Porque lo que dijo... Tranquilo, pero alguna pregunta... Yo tengo una pregunta con respecto a lo que usted acaba de decir. Sí, la perimetral, esa presentación... Es lo que dijo el abogado. Bueno, cuando asesinaron a la persona que usted dice, fue cuando él estuvo con custodia en su casa, bueno, custodia en su casa o fue antes. ¿Cómo, cómo, su señoría? Lo que pasa es que el abogado dice que él no pudo haber apoyado, el señor Calderón no pudo haber apoyado a nadie porque él estaba con rescuado en su casa. Entonces, lo que usted dice, ¿qué pasó? ¿Fue antes o después? Esto fue antes, señora. Yo lo fui a denunciar después de que vi todo este suceso. Yo lo tengo grabado. Esto pasó en el muelle donde venden ahí seafood. Dijo de un tal René. ¿Entonces el abogado le quedó claro? Lo secuestraron del René, chula. Fue cuando estaba yo Calderón en el... Aburrido. Toma de eso otro recuerdo en la casa. Todo la preventiva. Solamente quiero que sepa el jurado de que están mintiendo. ¿Abogado? Bueno, jueza. Está disperso el abogado. Está hablando con otra persona. No está atento al juicio, jueza. No sé si se refería a esa persona. No sé si preguntó mal este abogado o qué, pero... No, no, pregunté en Vax su declaración, señorita. Ya están los problemas. Ah, no. No, ya están los problemas. Están las pruebas, su señoría. Esto pasó antes y en la línea de tiempo tiene mucho sentido que yo después de eso, de que vi eso, los voy a denunciar. Ah, ok. Ya. Entonces está respondiendo la pregunta, abogado. ¿Otra pregunta más o está listo? Está listo. Otra pregunta también hacia la señorita. ¿Sí? Acérquese al micrófono, no se le escucha, abogado. Yo no lo escucho. Sí, sí, es que no puedo utilizar el micrófono ahora. Sí, 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 perdón. Perdón, es que no lo veo. Aquí la señorita estaba comentando también sobre el tema de trata de blanca, lo cual es obviamente, jurados ustedes entenderán, que es un tema muy, pero muy importante y delicado en la sociedad que hoy estamos viviendo. Yo quiero decir justamente de que mi cliente es más que una persona normal. Es una persona con mucho corazón, el cual incluye a todas personas de ambos sexos sin discriminarlas. Así que quiero hacer una pregunta a la señorita justamente debido a su declaración. ¿Qué tan importante es intentar destrozar la vida de una persona inocente como mi cliente? Porque lo que está diciendo usted, señorita, tiene que entender que está bajo testimonio judicial. No puede mentir en el jurado. Así que le digo nuevamente y le voy a preguntar. ¿Realmente el señor Tito Calderón le ha mentido o le ha faltado de respeto de alguna manera? No le ha pagado por sus vicios. ¿Te lo tengo que decir, Tito? Cortalo, cortalo, cortalo. Pero es que no puedo meterme. Señora Pereira, responde, por favor. Paso a responder. ¿Ahí se me escucha? Para mí es muy importante que él sienta toda la desgracia que hemos sentido nosotras. Todas las desvalorizaciones. Porque él realmente nos ha tratado muy mal. Nos ha tratado como objetos. Simplemente, si nos veíamos bien, él decía que íbamos a tener trabajo. Que él iba a ganar un montón de plata. Si decía que no comamos de más. Porque si nos ensanchábamos, le iban a pagar menos. No entiendo. No entiendo si eso no es suficiente para querer hundirlo. Porque nos hizo sentir en la miseria. Entonces, para mí, se merece estar en la miseria así. Tal cual como nos hizo sentir a nosotras. Listo. Ya. Puedes retirar la pereira. Y gracias por su testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí. Mentirosa. ¿Quién va a ser? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien? En primer lugar, señoría. Me parece que es momento de que tenga la palabra el señor Tito Calderón. Que hasta ahora no pudo hablar. ¿Ustedes me tienen que decir a quién van a poner en el podio? No, pero es que te explico, señoría. Porque hay un tema. Hay un tema que tengo que aclarar una cosa, señoría. No, pero aquí no le escucho mucho, amor. Permiso, un segundo. Parece que le escucho el micrófono. Un segundo. Su señoría, necesitaba consultar una cosa. Y es que nos dijeron que teníamos derecho a tres testigos. Pero Tito Calderón no cuenta como testigo ya que está imputado en la causa. Entonces, nosotros deberíamos tener tres testigos aparte de la declaración de Tito. ¿Está bien? No, que él es testigo obligado. Así que son dos más. ¿No podemos elevar un pedido para un tercer testigo, señoría? No, porque estaríamos tres horas, abogado. Ahora, ¿cuál le pasa a tus testigos? ¿Va a ser el señor Calderón ahora? Sí, va a pasar a hablar el señor Calderón. Listo. Permiso. ¿Cómo le va, su señoría? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, gente del jurado? ¿Todo tranquilo? Primero que nada. Nombre completo y a qué se dedica, señor Calderón. Ok, ok. Le voy a decir todo, señorita. Digo, su señoría, perdón. Mi nombre es Tito Calderón. Hijo de Tego Calderón y Tito el Bambino. Nacido en Puerto Rico, criado en Argentina. Ese soy yo. Y aquí me dedico a cuidar y ayudar a la chica que está en situación de calle, dándoles una mano, como quien dice, a las marginadas, donde nadie le da una mano a nadie. Yo soy el único que pone el pecho y se arriega en los barrios bajos para ayudar a las denominadas butas. Que muchos acaban de decir que es puta, pero no. Para mí una buta no es una puta. Una puta es una mujer que, usted sabe, no hace falta ni que aclararlo. Y una buta, ¿sabe lo que es? Una buta es parte de mí. Una buta es alguien por la que yo doy el alma, vida, cuerpo y corazón. ¿Entiende? Y cuando una buta te traiciona... ¿Ese es el significado de buta? Ese es el significado. ¡Objecione, mentira! ¿Y sabe qué más? Una otra cosa. Las butas, lo único que comían cuando estaban conmigo era vija. Que vija es la comida favorita de las butas. Y la vija es una comida que me enseñaron la receta a mis antepasados hace mucho tiempo. Y eso se lo puede decir hasta a mi primo, que hoy en día es uno de mis testigos. Junto a mi otra dos butas, que están ahí de calidad. Y como usted puede saber... Perdón. Como usted puede saber, su señoría, si mira para la parte de atrás de mi espalda, podrá ver a todas esas señoritas tan bellas y con el pelo colorado, que son parte de la crew de las butas a la que yo ayudo y la de que yo siempre les di una mano. ¿Entiende? Eso es lo que para mí... ¡Llamamos, ídolo! ¡Gracias, tito! Gracias. Y si le preguntale cuánto le pagó, ¿cuánto le pagó? ¡Señorita, por favor, controles! Ya, tiene su panclavo. Ya, me dice. Gracias, chica, gracias. Pero no hace falta, no viene al caso. ¿Cuánto apoyo tiene Tito, man? ¿Cuánto apoyo? ¡Objeción! Su señoría, para aceptarla siempre, siempre les hace probar el servicio con él. Las obliga, señor. Las obliga a estar con él primero. Mire, señorita, yo no voy a... No, no hace falta ni que lo diga yo. Que lo digan ellas. Chica, yo le hice algún servicio mal o las traté mal. No, nunca. No, nunca, nunca, Tito, nunca. Ahora dígame, ¿quién es el que las ayudó siempre en todo lo que necesitaron? Tú, eh, Tito. ¿Quién es papi? ¿Quién es papi? ¿Cómo, cómo eso de papi? No, ¿cómo eso de papi? Ya, señor Calderón, acá, hable conmigo. Perdón, perdón, señoría, perdón. Es que soy uno con mi buta, ¿entiendes? Yo le doy el cuerpo y alma a ellas, ¿entiendes? Tienen todo de mí, yo todo de ellas. Y ¿sabe qué? Lo que me duele, ¿sabe el jurado y su señoría lo que me duele a mí? Es que cuando yo doy alma, cuerpo y mente para mi buta y dejo la vida por ellas para ayudarlas en todo lo que necesita, una, no, mejor dicho, dos de ellas, porque son hermanas encima, ni siquiera es que son amigas. O sea, obvio que si se revela una, se revela la otra, porque son así. Dos de ellas se revelan, ¿por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque aunque no lo quiera decir y no lo haya dicho, la buta llamada Jessy o Jenny, ni me acuerdo ya porque no va al caso, siempre quiso tener un amorío conmigo, ¿entiendes, su señoría? Siempre lo quiso. ¿Y qué pasa? Al no tenerlo y al enojarse porque mi corazón, perdón, tenía un pollo, porque mi corazón pertenece a más de una buta, ¿sabe qué hizo? Déjelo salir, por favor, déjelo salir. Listo, listo. Uy, era por el otro lado. Escuche. Ante muerta que está con un cochino de mierda. Cállese la boca, diría alguien irrespetuoso. Pero en este caso le voy a decir, señora buta, por favor, déjeme seguir con mi veredicto. ¿Cómo le decía a su señoría? A esta señorita, a darse cuenta que Tito no es para una, sino que Tito es para todas, se puso loca, se puso como loquita. ¿Y qué quisiera hacer? Me dijo que quería más plata de la que allá habíamos pactado. Siendo que yo tengo las transferencias acá en el celular de todo lo que le mandé. Y como ella misma dijo, usted puede ver la grabación, ella misma acaba de decir que yo le regalé 15.000 dólares, señorita. ¿Y qué persona abusiva regalaría 15.000 dólares a cada una? O sea, que fueron 30.000, no fueron 15.000. ¿Qué persona haría eso? Nadie, solo Tito. ¿Por qué? Porque Tito quiere las butas y las butas quieren a Tito. ¡Un aplauso para mí! Y ahora, su señoría, si me permite, tengo una lista de cosas que estuve anotando mientras estaba sentado que decían estas malditas butas malcriadas. ¿Puedo decirlo? Sí, claro. Este es su momento, señor Calderón. Si no lo dice ahora, no lo va a decir nunca. Perfecto, déjeme que saco la libreta. Primero y principal, yo me gustaría ver pruebas de lo que dicen, que su testigo, que bla bla bla, que yo secuestré, que yo maté, no sé qué dijeron. Su testigo, si no llegó, es porque debe ser un drogadicto, con todo respeto a los drogadictos, porque es más que eso. Es un hijo de puta, con todas las letras, pero tranquilo, yo tranquilo, tú nervioso. Aunque si un cuesta, no va al caso, no va al caso. Bueno, decíle a tu cliente que fue lo que lo sacó al caso. Y para vos también hay, Ricky, así que tranquilo que todavía no te toca. Vamos, a ver, continúe, continúe. Bueno, punto número dos. Vamos sobre Ricky, Ricky Fuerte. ¿Usted sabía, su señoría, que Ricky Fuerte, antes de ser abogado, lo que era? No, no sé qué era. Lo que era y lo que es, porque es un impresentable, ni siquiera se pone una remera para el juicio, se piensa que tiene abdominales y se le ve una buzarda de cerveza que se está, de acá se huelen los pedos, pero bueno, no viene al caso. ¿Cómo le decía? Antes lo que era, era un cliente VIP de las bailarinas mías, o sea, mis butas. Era un cliente, ¿entiende? ¿Cómo puede defender un cliente? El abogado era cliente de... Era un cliente. A ver, ¿cómo es eso de cliente? No me dicen que la buta era... Está clarísimo, muy joven, ¿sabes? ¿Qué es lo que es cliente? A ver, ¿qué es lo que es cliente? ¿Qué es lo que es cliente? ¿Qué es lo que es cliente? Sí, sí, está, es malo, ¿eh? Sí, sí. A mí me habla, 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 él. ¿Qué vende? ¿Qué vende usted? Decile, decile que vende. No, por eso, pero acabo de decir que era su cliente, o sea, el cliente de mi chica. ¿Qué vende, qué es lo que usted hace? Porque usted me dijo recién que las butas eran otras. Claro, pero qué... Objeción dijo mi cliente. No, 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 dijo que era su cliente. Y era de las bailarinas. Se unió, se unió, se unió, se unió. Cállense la boca. El señor Tocadrón dijo la palabra bailarinas y si pudo ir al transcript, por favor. ¿Dónde te escuchamos los vídeos? Clientes, porque él, sí, porque él tenía un lugar bailable donde había chica. Exacto, yo tenía un lugar bailable. Eso. A eso viene el caso. De hecho, dije, si usted escuchó bien, su señoría, con todo respeto, dije mis bailarinas. No dije otra cosa. Fíjense en la transcripción del juicio, por favor, dijo bailarinas. Lo que pasa es que usted dijo que el señor, en este caso Fuerte, era cliente Entonces yo dije, ¿cliente de qué? Si usted no me dijo que no tenía ningún tipo De comercio y que usted ayudaba A las putas, pero yo no me dijo en qué cosa ¿Cómo que no tengo ningún tipo De comercio? Si es más Que lógico que yo trabajo En el cabaret de Barrio Bajo Me fueron a buscar ahí, de hecho, con armas Largas, ni siquiera me mandaron Una notificación a mi casa en persona Que me fueron a buscar todos estos oficiales Con armas largas Para mi lugar de trabajo En horario laboral, que eso es otra cosa Que ni siquiera va al caso Pero bueno, sigo con mi lista El abogado este Olor a pata y huevo, con todo respeto A la pata y los huevos que no se merecen que lo compare Con este sucio Aparte de ser un maldito Tránfuga, lo he visto Yo mismo y más testigos Golpear a estas mismas chicas En Barrio Bajo, ¿entiende? Tito, acordate, mande a apelar al racismo también Entonces, además la agredió La agredió y hay testigos de eso Fue, hasta tengo la ubicación exacta Fue en la esquina del cabaret de Barrio Bajo En una, ¿cómo se dice? En un 7-Eleven ahí En una YPF, bueno, no sé, en un quiosquito Bueno, hasta ahí ¿Cómo que qué tiene que ver? Si te cagaron a palo Y encima me denuncié a mí, denuncialo a él ¿Por qué me denuncié a mí? Porque ella me conoce Ella sabe que yo salí de muy de abajo ¿Y sabe lo que pasa, su señoría? Que te quieren ver bien, supuestamente Todos te quieren ver bien Pero nunca mejor que ella, ¿entiendes, su señoría? Y cuando yo andaba Callate la boca Cuando yo andaba totalmente pobre En pata What the fuck Tranquilo, no es la primera vez Protocolo, protocolo, protocolo Tenía un mosquito, su señoría Para estar despierto Tenía una tremenda araña, perdón Como le digo, su señoría Cuando yo no tenía nada Ellas estaban conmigo Pero cuando yo empecé a ganar plata Y vieron el billete Y le empecé a pagar ¿Qué querían? Querían mucho más de lo que se merecían Le voy a decir la verdad Entonces ahí fue que me vinieron a pedir plata Pero bueno Para no hacerla tan larga Voy con el punto número 3 Ellas dicen que no le pagué Y le pagué Y tengo las transferencias acá De 15.000 dólares a cada uno Que ya lo dije Bueno, punto número 4 Chupale los huevos al gato Ricky Punto número 5 Fue para Ricky Lo siento mucho Pero si él viene sin remeras A mí se me puede escapar Un chistecito amistoso O no, jurado Sí, sí, sí Impresentable Pero el jurado le está aceptando Ya, continúe ya Si el jurado le aceptó Por eso, por eso mismo Ahora, como digo Bueno, escuchá Iba un mozo caminando No, pará, pará Eso no viene al caso Escuchá Otra cosa Usted acaba de escuchar A estas desagradecidas Porque ya ni siquiera Las trato como personas Que acaban de referirse a mí Por mi color de piel Y claro ¿Quién no se refiere a mí Por mi color de piel? Hoy en día La gente de Barrios Bajos Con recursos bajos Supuestamente pasa algo malo Y le echan la culpa de todo Por eso mismo Los policías Que están acá presentes Sin que yo tenga Una orden de arresto Ni nada de eso Fueron con armas largas Me llevaron Me esposaron Me golpearon Hicieron muchas cosas malas Conmigo Y no pueden decir que no Porque hay un montón de gente Cuando entraron a mi lugar de trabajo Con armas largas Apuntándome en la cabeza Y me llevaron Así que Todo eso Porque le pegaste, boludo Daba la fuerza Te vio ¿Sabes por qué? Es porque soy negro ¿Entendés? Nada más que por otra cosa Entonces usted tiene que Tener eso en cuenta siempre Usted y los jurados Que ellas mismas Dijeron Que No sé qué Pero no me acuerdo Que dijeron Pero bueno Dijeron algo racista ¿Entendés? Así que nada Por ahora Es eso señorita Muchas gracias Usted ¿Usted sentía discriminación? Entonces por parte de días Sí Súper discriminado Me sentí loco Estoy harto De que me discrimine No pero Tranquilo Tranquilo No pero ¿Está respirando bien? Sí, sí, sí Tranquila Ah ya, ya Tranquilo Tranquilo Ya A ver Ah y otra cosa Y otra cosa No sé si se lo presenté Pero tengo dos testigos Que tenía tres en realidad Pero bueno Tengo dos porque uno Me lo bajaron Así que Y me gustaría que ellos también Den su veredicto Sí, no se preocupe No se preocupe Oye amigo Llegó Incluso también Al detective Que está ahí dando vueltas Que está sacando fotos También lo vamos a llamar a testificar No se preocupe Pero eso va a ser por parte de Como servidor técnico Lo vamos a poner al detective De la policía Que está sacando fotos No lo conozco mucho Pero Pero Usted es la que manda No se preocupe Entonces Eh A ver Preguntas ¿Usted acordó Alguna remuneración Con las chicas Por ser bailarina De su local comercial? Eh Por escrito La verdad que no Su señoría Pero yo soy un tipo de palabra Y por palabra Lo que le dije Que le iba a pagar Se los pagué Ni un centavo más No Ni un centavo menos Porque de más le he dado Ah ok Entonces Podríamos decir Que le había pagado ¿Cuánto? Eso es importante Le pagué 15 mil dólares A cada una En algo que tenía que haberle pagado Solo 6 a cada una Ah ok 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 Yo si A usted le pagó Ah bueno Eso es importante ¿Cómo? ¿Cómo? Su señoría No Que usted le pagó Le pagó Le pagué Le pagué Obvio que le pagué Pero que quieren Más ¿Quieren más? ¿Por qué? Porque si son todas Son todas iguales Menú usted Ah Bueno Gracias Ahora Menú usted y mi mamá No no Señor Calderón Por favor No me Respetelo años Respetelo años Señor Calderón Con Eh ¿Usted tuvo algún Amorío con alguna De las dos señoritas Pereira? Afirmativo Su señoría Con la que tiene La teta más chica Y el culo más feo Jessy No Se respira Jenny Pelotudo Jenny Bueno Qué sé yo Ya ni me acuerdo Son chiquitajes Para mí Objeción Su señoría Es que Es que Le voy a decir La verdad Su señoría No es que Estuvimos un amorío Es que ella Quiso tener un amorío Pero Pero se desvió Cuando le dije Que Tito hay para todas ¿Entendés? Se puso celosa Yo No soy un hombre De una sola mujer Soy un tipo libre Y Y feliz O no O no Mi chica Mi chica ahí Mi pelirroja ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay Tito para todas o no? Mi chica también Esa Jorda Entonces podríamos decir Lo siguiente A ver Voy a hacer una pregunta Porque quiero saber Si tuvieron algún amorío o no ¿Tuvo relaciones sexuales Con la señora Jennifer Pereira? Entonces imagino que sí Sí Salvajemente Ah ya Pero según usted No era nada serio No Nada serio Ok Abogado El abogado Por eso se confundió Ah Ok Se confundió Su señoría ¿Quiere hacer alguna pregunta Al señor Calderón? No su señoría Me gustaría Si podemos Continuar con el proceso judicial Y llamar a los testigos Demos un segundo Demos un segundo Abogado fuerte ¿Quiere hacer alguna consulta Al señor Calderón? Permiso Ahora pa Microbio ¿Te puedes correr chiquito? Cállese Sí Creo que pueden estar Los dos con el micrófono ¿Me escucha bien? ¿Se me escucha? No lo escucho No lo escucho No lo escucho Siéntense Vale Cállese Al microbio Pasa Pero no lo hago Corki No me manché el micrófono Sucio Bueno Una que otra pregunta Tengo A los discursos De este moleque ¿Me escucho muy bajito Prende el micrófono? No Ahí está Tengo una que otra pregunta Primero Me están difamando Como soy como abogado Y nada Está gritando Dijo Bastante fuerte de usted Señor Calderón Que era cliente VIP Y todo Sí Ahora me pregunta ¿Quiere preguntar? ¿Cómo hacemos? ¿Me quiere preguntar primero a usted? ¿O le quiere que yo le pregunte a Tito? No, no, no Dele a usted Ah bueno Le hago un par de preguntas Le hago un par de preguntas Primero lo que me hizo un poquito de ruido Apenas empezó el juicio Es que acá El Garibaldi Dijo que Entre otras cosas Pedía 4.5 millones de dólares Por lo que es un día Trabajado En la vida de Tito Calderón Ahora sí La vida de Tito Calderón Anda tan cotizado Como para ganar 4 Eso es lo que dijo tu abogado No man No man Para nada Pero no importa Bueno Por eso mismo le pregunto ¿Me podría responder? La cifra de 4.5 millones Es claramente una acumulación de cosas Entre ellas Los días no laborados Por Tito Y obviamente las injurias Y la difamación total Que tuvo en los barrios bajos Tito Que no pudo salir a la calle Primero porque tiene una tobillera Y segundo Porque tenía a toda la gente Tirándole huevos Insultándole por la calle ¿Cuánto gana el señor Calderón? Porque al final me dicen 4.5 millones Y acá me dicen Que le pagó 15.000 dólares Entonces como que no me cuadra Mucho los números Pero usted está consciente Señoría Usted es consciente Que está Por favor al podio Su señoría Usted es consciente Que está queriendo Comparar números Que no tienen sentido En primer lugar Los 4.5 millones Es la acumulación De todos los delitos Que se le adjudicaron En contra de Tito Calderón Que prohibió Que Tito pueda Continuar con su día a día Los 15.000 son de una tarifa Habitual de baile Que tienen las chicas Y obviamente Tito Calderón Tiene más de Más de 10 a 15 bailarinas Por jornada Así que usted puede Hacer los números Y no es el único No es el único negocio Que tiene el señor Calderón Me gustaría Si podemos por favor Avanzar con el juicio Y llamar Inmediatamente A los testigos Porque si no Se hace a las 12 de la noche Y a esa hora Tranquilo Tranquilo Sí, tranquilo Pero solamente Hay mucho dinero Hay mucho dinero Por lo que dice El señor Calderón ¿Cierto? Una pregunta Una pregunta para la chica Su señoría No, vos tenés que responder Chiquito Eh, su señoría ¿Qué hago? ¿Puedo hacer una mínima pregunta? Ya, diga una pregunta Dele, señor Calderón ¿Cuántos días trabajaron para mí? No se te escucha ¿Vos querés que yo te responda? ¿Cuántos días? Solo quiero saber eso Porque Si mi memoria no falla Solo trabajaron Tres días para mí Y por tres días 15 mil dólares Está más que bien Tito ¿Cuándo vas a entender? A ver si Si tenés memoria Eh O se te olvida Dependiendo de tu conveniencia De que cuando nos diste Los 15 mil pesos Nos dijiste Que era para que nosotras Nos podamos en condiciones Para el trabajo Que nos prometías Eso no fue Pagado por trabajo No sé si te recuerdo Que tu trabajo Empezó cuando nos Mandaste A que cumpliéramos Los deseos De unos De una banda Eh, bastante turbia Para que te dieran El lugar en el que Hoy en día trabajás Entonces Toda la plata Que hoy haces Es gracias A que nosotras Nos expusimos a eso Y corrección Su señoría No somos bailarinas Lo voy a decir Orgullosamente De que mi pasado Con este tipo Fue que me hizo Prostituta Señora Cobraba Objeción Cobraba para que Vale Para que le vale Y para Objeción Sí, su señoría Estoy muy orgullosa De decirle que salí de eso Y todas las que están ahí Seguramente Les ha pagado Lo mismo que nos pagó A nosotras Pero antes de trabajar Ya van a ver Chicas Ya van a ver Como este hombre Que está endeudado Porque no puede pagar Porque gracias a nosotras Objeción Su señoría No puedo hablar Si están gritando Ya, pero me quedo claro Me quedo claro Lo más probable Que las chicas Lo que me están diciendo Que van a Eso es lo mismo ¿No? Va a pasar lo mismo Su señoría Porque él Está causando Su señoría Su señoría Él está endeudado Lo puedo corroborar Están metidos En cosas turbias Y por eso No quiere perder Este juicio Su señoría Porque va a perder Todo Todo va a perder Objeción Si estoy endeudado Entonces ¿Qué plata me quiere sacar? ¿Qué plata me quiere sacar Si estoy endeudado? Todo lo que estás trabajando Espáame los huevos Si te pido que vuelvas Quito, cualquier cosa ¿Qué pasa chiquita? Bueno Tengo Te voy a hundir Sabes basura Te voy a hundir Tengo una pregunta Para el Quito Microbio Ninguna pregunta Ninguna pregunta Necesitamos avanzar Con el juicio Por favor Avanzamos Vamos avanzar Primero Quiero llamar Correte Correte Sucio Correte Sucio Que me toca a mí Le está guiando a ella Tranquilo Entonces lo dejo Al microbio Sí Pedazo de tarado Correte basura Lavate Lavate los pies Que dejaste Una de las cacas Una de tus putas Que se pone una toallita Sucia Su señoría Su señoría Usted a su rincón Señor Calderón Pensé que tenía que hablar yo A su rincón Mi propio No Usted no Si yo Se vaya a su rincón Venga Y mi testigo ¿Para cuándo? Señor Fuerte Su testigo Por favor Señor Fuerte Testigo No tengo testigo Escuchame chiquito La otra testigo Cortate bien Escuchame una cosa Se escucha No tengo testigo Porque parece que me lo secuestraron al muleque que iba a venir acá Si por eso iba a pasar a que hable la hermana Si pasada Katia Katia Pereira Que pasa la cita Katia Pereira Por favor al podio Otra queño Vamos hermana Shhh Shhh Buenas pasas Marcos Te lo debo decir mal ¿Qué tal Katia? ¿Qué? ¿Prende el micrófono? Objeción Objeción ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Quién es? Sí, se escucha ¿Qué carajoso? Tomá tila Policía Hola, sí ¿Quién es? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Por favor Tito Tito Decile a quien soy Tito ¿Qué mierda es este? Tito Decile a quien soy Perdón Bueno Mi nombre es Katia Pereira Soy la hermana de Jennifer Pereira ¿Quién irá a decir? Ambas hemos sido víctimas Del señor Tito Calderón Y quisiera decir unas palabras Hacia el señor Tito Me las escribí en un papel Permiso Tito Hasta acá llegaste Dejá de faltarle el respeto a las mujeres Tienen derecho a opinar distinto que vos Y muestra tu rasgo autoritario Perdón Me cuesta leer porque estoy muy nerviosa No sabe ni leer ni escribir Señoría Dependiendo de mí Sé leer Sé escribir Y también sé hacer otras cosas Por las que ha cobrado el señor Tito Calderón La oscuridad de mis cintas Como el fondo de un sarcófago en una noche sin luna Pero háblenme siempre también No escuchen Háblenme a mí Háblenme a mí Nada Eso ha sido todo El señor ha abusado de nosotras Como lo dijo mi hermana La señorita Jennifer Pereira Tito ha abusado en varios sentidos de nosotras Tanto en lo laboral Como en lo personal Incluso llegando a apuntarnos con armas de fuego Objeción Jamás haría algo así Sí lo ha hecho Y tenemos Evidencia Material audiovisual Como evidencia del caso Así que llegado al momento Lo veremos Lo proyectaremos Y veremos Quién tiene la razón acá No hay mucho más que deba decir Lo lamento por las señoritas Que se encuentran en la tribuna Ya que evidentemente No saben con quién se están metiendo Y espero que no tengan que llamarme en breve Para poder Pedir ayuda Con esto Para darte unos pesos Te van a llamar mi chica Que están ganando mejor que vos ¿Usted también fue prostituta? Sí Igual que su Ah también fue Ok He sido prostituta Trabajando para el proxeneta Que se encuentra a mi derecha Y me puede decir Si a usted recibió dinero o no No la escucho señora Si usted recibió dinero Recibió una suma de 15 mil pesos Que no correspondía Al monto final Que debía abonarme El señor Tito Calderón ¿Y cuánto era más o menos Lo que debías haberle pagado? ¿Te sabes? En verdad Nunca llegamos a A saber Al 100% Cuánto nos debía Porque hacía muchos trabajos Por atrás Había muchas cosas En las cuales Él cobraba Y luego nos enterábamos Que había cobrado Entonces En verdad No Él cobraba hasta por cuando Nosotras hablábamos con un hombre Eso mentira Ah Hasta cuando usted hablaban con él Hablábamos Exactamente Hacía dinero Casi que hasta de nuestra respiración Te pido que vuelvas Increíble Así que Eso es todo Lamentablemente Nos ha encontrado Mi hermana es bastante sensible Yo capaz estoy un poco más fuerte Ante la situación La realidad es que Mi hermana tiene dos hijos Y yo Y yo no tengo hijos Entonces Mi situación en verdad Tal vez no es tan fuerte Como la de ella Que tiene que mantener A dos hijos Y uno hace lo que puede Para salvar a la familia Cuando una lacra Como lo es el señor Tito Calderón Se aprovecha De una situación tan particular Para su beneficio El señor Tito Calderón Cuando lo conocimos No tenía zapatillas No tenía No constaba de buen De buen higiene Olía muy fuerte Y Y nada Con el tiempo Él ha ganado dinero Para comprar Se pasó de tener un auto Tapado y arreglado Con cartones A tener una camioneta Ploteada con dólares Lo cual No entiendo Si es un tipo tan sencillo Porque anda Ostentando tanto Un ploter está barato Objeción ¿Cuál es la objeción? No, mi objeción Es que un ploter es barato Si quieren Avancen con los testigos De nuestra parte Evidentemente Algo raro ha pasado Porque que se nos bajen Todos los testigos El día del juicio Me parece que también Es una Un gran llamado de atención A que algo raro Está sucediendo Y que evidentemente Que haya tribuna Que nos hayan cancelado Nuestros testigos Es algo raro Yo no miento Creo que soy la persona Que más verdades ha dicho Desde que estoy aquí Los testigos Señorías Están bajo Justamente Custodia policial De protección al testigo Si le ha pasado algo Al testigo No puede ser directamente En este caso Por favor Deje de decir esas cosas ¿Algo más ¿Quieres indicar Cita Pereira? No, eso es todo Que se haga justicia Que se haga justicia Por nosotras Y por las futuras víctimas Que se encuentran En la tribuna Muchas gracias Quería hacer una última ¿Usted cree que Toda la cita de atrás Son solamente bailarinas El señor Calderón? No Ah, es la pregunta Para el señor Calderón O para mí No, no, para usted Para usted Ah, ok No, no, no No hay forma alguna De que sean bailarinas El señor ha apuntado A la concesión Del puticlub Como así le dice él Que después somos butas Él le dice puticlub Y después dice Que nosotros somos butas Díganle, chicas Que están mintiendo Dígansele ustedes Jamás me gustó la vija Porque yo soy vegana Así que a mí la vija Nunca me gustó Eso es una mentira Entonces sería lesbiana No vegana ¿Cómo? Es que él dijo Que vija Perdón Vija y buta Era otra cosa Que no era Sí, 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 señoría El señor Calderón Hace uso de la palabra Buta Para tratarse de butas O como se dice Formalmente prostitutas Y también utiliza La palabra vija Para referirse A el pene masculino Entonces no era Lo que él decía Según lo que usted dice No, no, no No lo es Pero bueno Está adulterando Las cosas que dice Para poder ganar Este juicio Y llevar dinero A su versión Mentira 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 Vamos a mantener la orden Vamos a mantener la orden El público Lo contrario Vamos a tener que retirarse Del estrado Tamos Mantenir el orden Tan semejante De la tribuna Ya van a venir A pedirnos ayuda Muchas gracias Muchas gracias Gracias Mantenir el orden Mantenir el orden Por favor Por favor ¿Qué pasa? A este no A este no A este Richard no A mi primo Vos salís acá Dolor a pata Nos dijimos Richard 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 ¿Qué está pasando ahí atrás? Tenés que echarle un ojo Primo Echarle un ojo A micrófono Sabés cómo ¿Pudiste querido? ¿Pudiste querido? ¿Pudiste querido? Con el músculo Alto ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ahora sí Fuerte y claro Ahora sí ¿Cuál es su nombre completo? Por favor Mi nombre completo Es Ricardo Mardateas Buenas noches señorías Buenas noches jurados ¿Me dicen? Afectivamente A mis compañeros De Punta del Este Pero no vienen al caso Ah ¿Me escuchas? Ricardo Sí, sí, la escucha La escucha Señor Ricardo ¿Me puede indicar ¿Cuál es su testimonio de acá? Yo vengo a hablar Fiacientemente De la persona Que es Tito Calderón Es decir Que lo conozco Prácticamente Toda la vida Como Podrá ver Casi que Sus padres Me adoptaron No, casi no De hecho me adoptaron Mis papás murieron En un accidente de tránsito Y no me quedó otra más Que llegar a una nueva familia La familia de Tito Me adoptó Como si fueran mis padres De chiquitos Con ellos aprendí de todo De valores De principios De códigos De moral Las cosas principales De la vida Y creo que la verdad Es inaudito Que se esté refiriendo A él de esta manera Yo la verdad Que lo conozco Mi familia Es una familia Muy honrada Y jamás Jamás en la vida Tito haría algo así Decíselo Acá la presente A la gente El jurado Que tal vez Lo vea a Tito Como una persona Humilde Humilde De barrios bajos Dejé de escuchar Señor Ricardo Agarra el micrófono Volve a prender el micrófono Perdón Perdón Ustedes lo ven a Tito Por ahí Como una simple persona De barrios bajos Pero la persona Con el corazón Más grande Y creo que Como va en torno De este mundo Habría que dejar De ser un poquito Prejuiciosos Y empezar a ver Cuáles son las personas Que valen de verdad Cuáles son las personas Constructivas Las que nos enseñan Los que nos ayudan A crecer Y a organizarnos En sociedad Porque creo que Tito No solo es una gran persona Es una herramienta clave Para el futuro De nuestra ciudad Gracias Y por qué Dice La herramienta clave Y otra pregunta ¿Desde cuándo Usted Estaba con Calderón? ¿Cómo puede repetir La última pregunta? Porque atrás Estaba gritando No sé quién grita No se recupé ¿Desde cuándo Usted está con Calderón? Porque usted me dice Desde cuando era chico ¿Chico cuándo? Sí A los tres años Exactamente Ah De muy pequeño Exactamente Yo todo La verdad que Yo me he formado Con la familia de Tito Somos prácticamente hermanos Sus padres son los míos Y como podrá ver No somos Gente Gente De mala De mala calumnia ¿Vio? Y usted Con respecto ¿Qué negocio Que hace señor Calderón En este caso Que tiene Este club Y todo lo demás ¿Usted ha visto Algo raro? ¿Han visto Al cosas? Raro jamás La verdad No vi nada La primera vez Que lo vi raro Fue hace poco Que lo privaron De su libertad Con la tobillera Le estaba muy triste La verdad Que me partió El alma Me partió El alma No lo pude ver así Porque me firmó Una persona de bien Loco ¿Entendés? No, yo no puedo No puedo verlo así Loco Una persona Yo le había picado Yo le había picado Yo hago colecta ¿Vio? Para ayudar al mundo ¿Vio? Yo hago colecta Para ayudar al mundo ¿Vio? Y Y estábamos Estábamos haciendo un club Para que los pitos Jueguen a la bocha Porque bueno Salimos campeón del mundo Y queremos jugadores Como Messi Jugadores de potrero Loco Y cuando hablo del club Se refiere a eso Entonces hicimos una colecta Para poner una cancha Y bueno, loco Pusimos la cancha Y ese es el club No sé qué están hablando acá Las bailarinas Son las bailarinas del club ¿Vio? Las únicas que jugamos Con la bocha Somos nosotras Me emociona mi primo, loco Te quiero mucho, primo ¿Algo más que desea agregar? No, nada Pronta libertad Y la justicia Che, se pueden callar acá Las dos señoritas Que están acá atrás No pueden hablar Loco Es una falta de respeto La verdad Yo no puedo, sí Le pido a la gente Del jurado Que lo mire a Tito Y ven, Tito Un sobrino Un hermano Un hijo Un padre Una hija Un perro Un gato Un mono Un loro Un colectivero Cualquier persona Cualquier persona Que le genere confianza ¿Eh? Y le pueda brindar Lo que sería su vida Su afecto Su amor Elíjanlo Tito es una buena persona Loco Y esta mira No sé ni quiénes son Son dos butas Dos butas Mirá la cara de buta Que tiene Mirá la cara de buta Muchísima prima Muchas gracias Su señoría Bueno, no Veo Bueno, entonces ¿Cómo le dice que son butas? Si mismo el señor Calderón Dijo que ella No lo consideraba ¿Se estaba contradiciendo? Son butas 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 No, si el señor Calderón dijo Que ya no eran butas Porque no las consideraban Objeción Mi primo Quiso decir putas Ah ¿Cómo? Dijo que eran putas Entonces Putas Putas Son putas Se le escapó la B Su señoría Son putas Son putas Entendés que estoy bajo Mucha presión Estoy en un estado De emoción De tristeza De niveles Inalcanzables ¿Qué entendés? Es su primera vez En audiencia Parece, ¿no? Es mi primera vez En audiencia ¿Dónde está la cámara? La quiero saludar a mi vieja Si está mirando La mía también Por qué que no sale Por qué que no sale Por qué que no sale, loco Por teléfete ¿Dónde está la cámara? ¡Mamá! Salí en la tele Mirá, mamá Cheto mal, eh Yo ya estoy, eh Si quieren Primo 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 Ya, por parte De demandantes ¿Tiene alguna Bueno, me... No, pero... No, pero... Pero, señor Calderón ¿Quién no hacía lo que le daba? Se le fue si querés Se le fue si querés Muerte a Ricky Pico de puta ¡Mamáte! ¡Mamáte! ¡Pero no se... ¡Violento! No pasa nada, chiquita Estoy acostumbrado Que me tire en piedras Yo las esquivo Estoy blindado ¡Eh, pero tiene En prenda el micrófono Por favor, querido Por favor, querido ¿Qué tengo que ver a todo esto? Estamos en un juicio, querido Un discurso hermoso Y le venís a pegar una piña A la jugada del otro ¡Pamá! ¡Yo no le pegué a nadie! Dijo que la mamá estaba muerta Y después terminé Si tu querías cosa Estoy acostumbrado A las piedras Y a la gente Que me quiere pegar No tengo preguntas Señorita jueza ¿Tiene alguna evidencia? ¿De qué? Ah, sí Tengo unos videicos Eh... ¿Producción? Eh... ¿Oficial? ¿Está el testigo? Ah, tenemos una prueba Y después tenemos un testigo ¿Cómo procedemos? Ah, ok, ok Puede, puede pasar Que la llame por su apellido García Y pasa Ok, eh... No, pero lo veo Vamos a ver el video ¡No! García, venga conmigo Vení, señorita García ¿Qué es? ¿Qué es este lado? Sí, eso fue Photoshop Yo no escucho nada Yo no escucho nada Y si no escucho La van a llamar ¿Ustedes escuchan? No, no, no Señoría Yo no escucho nada Así que puede ser cualquier cosa eso ¿Qué es este lado? ¿Puede decir que es un defense? Ah Eso lo editó Eso lo editó a Valve Eso fue edición Eso fue edición Estaban practicando Pagó talent Sí, eso fue edición Es dinero que quieren ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Alguien me puede explicar ¿Qué estamos viendo? ¿Tienen otro video más? ¡El micrófono, señor fuerte! ¡El micrófono! Lo que está viendo Es un momento de frenesí Un estado de locura Inalcanzable Incontrolado De parte de Tito Calderón Que también está declarando Que consume drogas Y todo esto Se da cuenta que es Bajo los efectos de la misma Y bueno Usted lo vio con sus propios ojos Apuñaló a una persona Y no solamente Que apuñaló a una persona Sino que estaba amenazando A mis clientas ¿Tiene más videos? ¡Tu señoría! ¡Eso es buena! ¡Ponga el foto del video! ¡Pásen el nuevo video! ¡Ponga el video, por favor! ¡Que no vean todo el recuento! ¡Tengo Calderón! ¿Qué? ¿Qué pasa, Tito? ¿De qué te vas a disfrazar ahora? Yo si no No tiene sonido Para mí no cuenta ese video Escuchen, escuchen ¡Qué sonido! No, pero ese es el mismo video Que vimos recién ¿Y el otro? No, el otro Producción El siguiente, por favor Producción El siguiente video ¿Drogas? ¿Drogas? Ahí admitió Que nos debía plata ¿Qué es, Tito? ¿Listo? ¿Cuál es el otro video? Ahí admitió Que nos debía plata Su señoría ¿Por qué yo no escucho Su señoría? ¿Sabe por qué? ¿Escucha? No Debes tener Él mismo Ahí vio su cara Y demás Él mismo lo dijo Con su propia boca Después tenemos otro video De la secuencia De ese mismo momento Pero ahí fue donde Yo le digo Su señoría Ese fue el último video Donde están cargando A la persona Que apuñalaron Porque anda a saber Donde lo llevaron Pero no va al caso Lo importante es Que él Con sus propias palabras Dijo Que nos debía plata Entonces Nos acaba de dar La verdad A nosotras Sí, sí Demos un segundo Su señoría ¿Podría verlo de nuevo? ¿Puedo colocar el otro video Para que tenga audio? ¿Escucha ahí, señor Calderón? Sí, ahora sí Mirá Tito Tito Con Mirá 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 Tito Tito La próxima vez Que la cruce Recen 50.000 Padre nuestro Mirá Tito Con esto Tito Ya fue Me la re quedo Me la voy a re delirán droga Listo Listo Tito Está todo grabado Tito Te voy a ver en el tribunal Con esto Tito Te vas a ir denunciado Y te vas a quedar Sin nada Te vas a quedar Sin nada Mirá A ese chabón A ese chabón Acaba de apuñalar Son todos unos hijos de puta Así quedamos Puto Mirá Mirá Como secuestran Un chabón Totalmente Inocente Que es infragante La concha de su madre No te vas a salir Con la tuya Hermana Por favor Vení Ahí se van Ahí se van Su señoría Pido la palabra Porque quería aclarar Este malentendido grave Que tienen las chicas Y quieren hacer La concha de su madre Cagamos Esto es parte De un videoclip De Dirty Money Que es Un empleado De mi cliente Tito Calderón Que es un artista Y es parte De la discográfica De Tito Calderón Y esto es parte De un videoclip Que nunca pudimos Lograr terminar De grabar Dado que las chicas No se presentaron A trabajar Por lo cual Tendrán una denuncia Por negativa de tareas Y Continúo Si es un videoclip Mostrá nuestro derecho De admisión de imagen Que se firma Antes de firmar Un videoclip La rompió Eso se hace Normalmente se hace Antes de firmar Un videoclip Pero no es obligatorio Si es obligatorio No es Si no No hay pruebas Es un videoclip Voy a tomar El video como tal Ya Estuvo en un videoclip No vamos a ver Es un videoclip Dirty money Ok Ya que está usted aquí Pase a su otro testigo También aproveche Por favor Quiero llamar al estrado A Verónica Mi segundo testigo Pase por favor Le siente a Verónica Permiso No me acordaba No me acordaba Que era así el video Estamos hasta la pija Boludo Hola ¿Se escucha? Tito Estamos hasta las pelotas Así que yo que voy Bueno su señoría Yo la verdad que Bueno Vengo a firmar Sabía que dije Primero me siento Un poco apenada Porque andan diciendo Que nosotras somos Prostitutas Y nada que ver Siento que es una falta De respeto total Ante todo lo que Venimos trabajando Como bailarinas Yo llegué a la ciudad Y fui Y fui bailarina de la calle Un montón de tiempo Con mi mejor amiga Tomás secate la lágrima Bombón Tranquila Va a estar todo bien Va a estar todo bien Secate la lágrima Bombón Ridícula Por plata baila el mono Me apena mucho Que me Está muy bien Que digan Lo que quiera Pero yo soy bailarina Bueno Le cuento Yo llegué a Argentina A Buenos Aires Soy de Salta Capital Y vine acá Cumplí mi sueño En una academia de baile Y me negaron la admisión Porque no sabía No sabía Pronunciar la R Y entonces Yo empecé a bailar En la calle Con mi mejor amiga Y ahí fue cuando Tito nos rescató De Tito el rescatito Hashtag Perdón Con la tanga colorada ¿Cómo fue lo que dijo? A ustedes les gustan Las motos Escuche señoría Bueno Cúbranse para que no Los detecten Yo escuché por ahí Que andaban diciendo Que Tito No nos trataba bien Que no nos daba plata Ni comida Y la verdad Y la verdad Es que Eso es mentira Ser una buta No es ser una puta Como dijeron Ser una buta Es ser una butaquera Es ser una mina De plata Súper feliz Que vive de lo que le gusta En el cabaret Bailamos Nada más Nunca nadie Me levantó la mano Ni me tocó nada Ni me pidieron Que haga nada Que no sea bailar Y eso está súper 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 Asegurado por mí Y por todas las chicas Que bailan Que están allá atrás Entonces podríamos decir Que es tú una mujer Con plata Con dinero Ahora sí En su momento No lo era No tenía plata Ni para comer Me la pasaba Comiendo fideos Que estaban a 20 pesos Ahora yo Solamente como sushi Y como vija Que es un plato De un salmón Re caro Que pescan acá Es riquísimo Ya ok Entonces ¿Y cuánto le paga Señor Calderona A usted? Yo con Tito Cerramos un negocio Por baile Él se queda Un 20% Que equivale Al precio Del préstamo De la institución Y de Él llamar A los clientes ¿Cuál préstamo De la institución? ¿Cómo eso? A ver Porque yo soy Una empleada Que está trabajando En su cabaret ¿Me explica? Entonces Él Me pide Como un porcentaje De El total Porque él es mi jefe Trabé la paloma Yo no cobro El 100% Del baile Yo cobro El 80% Y él Cobra El 20% Que me parece justo Porque es lo que suele Sacar un jefe Cuando hace Todo el tema Del contacto Y esas cosas Usted sabe No Realmente te pactan Un sueldo Pero bueno Ya Se entiende Ese es mi sueldo Quiero declarar Que Que No Creo que nada más Que por favor Dejen de decir Que soy prostituta Porque mi mamá Me parece que El señor Tiene una fundación Eso es lo que estamos viendo Con su permiso A la mamá de mi amiga Le pago el tratamiento De Por el tratamiento De la quimio Su señoría Para que su mamá Es libre No Muchachos ¿Cómo arreglo la cámara? Con permiso señorita Yo tengo una fundación Llamada El Butan Clan Es donde agarro A todas las butas Y le hago parte De mi clan Es para un trabajo práctico Ayuda necesitas tú A ver señor fuerte Le toca a usted Creo que tiene evidencia De imágenes ¿No? Es que no veo a nadie más Estamos nosotros tres Llego fuerte Oye tú ¿Tienes por casualidad? Oye Está un poco bogeado Tu músculo hermana creo Creo que se rindió Yo daría el caso Por cerrado Su señoría Le estás llamando letrada Que te sobre Ya sabes Es para hacer un trabajo Con la veo No lo veo Te estás llamando Sinvergüenza En textura Tenés que ir Ajustes el celular Fuerte por favor Le estás llamando letrado Ah Yo yo Si Si que tal Acá Ajustes Acá Ricky Fuerte Abogado Graduado de Coder House Con máster en Duolingo No hay preguntas No hay preguntas Para la UTA Si No, no Pero no No quiero ¿Qué pasó chiquito? ¿Qué clase de policía Me quiere dar una ganzúa Para comenzar Textura ¿Qué clase de policía? ¿Qué clase de policía? ¿Qué clase de policía? No, agarren a la pibita Es una payasada esto, man Ay, ahora sí La concha de mi madre No te veía No, ¿sabes lo que pasa? Yo te comento Me dispersé un poco Porque Ah, es como lo dijo Mi clienta Esta chica Es una madre Toda la que está manipulada Por este hombre Estábamos justo Definiendo un tema Porque tenemos Una testigo sorpresa Ok, ¿qué pasa Testigo sorpresa? Dale ¿Qué pasa? No, te quedan 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 Vas a sacar La chiquita Duerte Duerte Come duerte Pobrecita Le pido algo Le pido algo Este me distrae Le pido algo Es legal presentar Un testigo sorpresa No me la tiraba Yo la conozco Si te tificas Tengo al horno, boludo ¿Quién es? ¿Quién es? Es una buta Que agarré Pero no, por favor Soy policía No, no, no Una menor de ganas Escuchen Objeción, su señoría Escuchen Escuchen Tengo el micrófono Tengo el micrófono Su señoría ¿Quién es la persona A cargo de esta menor de edad? Bueno, eh Su señoría Nosotras No, no, no Si cruza la casa sola No, no, no A ver Si bien A ver ¿Qué? Primo Nos traicionó Si habla esta Estoy a donde La puta que la ha caído Es importante Saber que tenían Para dos testigos más Porque los otros desaparecieron Así que la vamos a colocar Por eso Le pido disculpas Si se dio todo Medio de prolijo Jueza Corran la bola Porque hay que hacer el plan B Le pido disculpas Jueza Me vienen cagando Me vienen cagando un puente En este juicio mal Pero por favor ¿Me pueden decir Que ya tiene la juente? La edad Dígame la edad Hola No, para No, tranqui Tranqui Jueza, por favor Como le dije antes Tengo un poco de tacto Con esta chica ¿Sí? No, si le estoy hablando a usted Ah, ¿cuántos años tiene? Sí, le estoy hablando a usted ¿Cuántos años tienen las jóvenes? Si todavía le sigan Este pedido de testimonio A las jóvenes Oiga, vaquero Ella tiene 20 28 Es mayor Mentira 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 Le mintió Disculpe, disculpe 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 Me gustaría hablar con usted De algo muy importante Pueda el micrófono Si no, no la escucho Pueda el micrófono No me escucha Por favor Déjenme hablar Déjenme hablar Por favor Yo también estoy escuchando Yo que tenía 20 años Oíste Disculpe ¿Me estás escuchando? Chicas, cállense Sí, por favor Déjenme hablar Quiero decirle algo muy importante Tienen que prender el micrófono Sí, disculpe No me escucha No Prenda el micrófono Yo estaba presente Yo estaba presente Buenas Prenda el micrófono En su ojito Mire ahí el micrófono Y préndalo Ah, disculpe ¿Ya me escucha? Hola, ¿qué tal? Yo mi nombre es La señora García Soy una estudiante apenas Vengo de México Y vine a estudiar aquí A Buenos Aires Y estoy estudiando Lo que pasa Es que soy una niña Que no tiene papás Pero Entonces lo que tuve que hacer Es buscar trabajo Y Tito me ofreció un trabajo No me dijo exactamente De qué trataba el trabajo Hasta que me llevó Me dijo que solamente Íbamos a cambiarme el cabello Y me lo pintó Y me lo pintó de color rojo Y es todo lo que hizo Y después de ahí Me llevó al Me dijo que me iba a llamar Sex Alexandra No, no Y a mí me dijo Que tenía el culo muy roto No Y también de ahí Nos fuimos al booty Y me quiso hacer Que le bailara A un escuálido Y no me pagó Y aparte de eso También Me dijo que yo Era la puta más cara Porque yo nutría la mente Doctor Rey Me parece a mí Que en breve Vas a tener que irte A buscar el plan B Yo creo que sí Yo no tengo por qué mentir La verdad Yo solamente vengo Con el afán de estudiar Solamente quería un dinero extra Porque yo Yo solamente estaba buscando trabajo Y escuché a ese muchacho A ese hombre Diciendo que ofrecía dinero Por trabajo Objeción Yo le ofrecí su primera chamba Y ella aceptó No fue en contra de su voluntad Me dijo que era mi primera chamba Pero no me dijo De qué trataba Solamente Y le dijo También dijo Que solamente Me iba a cambiar El color de cabello Y luego me hicieron Vestirme bien raro Me quitaron Todo mi uniforme Y todo eso ¿Fue contra tu voluntad O no? Mentirosita Ella lo hizo sola Lo que le dijo El señor de Candero Ella se ofreció Claro Yo le dije que sí Pero yo no sabía De qué trataba Hasta cuando llegamos al lugar Y era un booty club Objeción Dijo que era una puta No tiene pruebas Objeción Objeción Sí tenemos No tienen pruebas Objeción Es todo mentira Me dijo que era la puta Con el culo más roto Jamás diría eso Objeción No tiene ni una prueba Así que váyanse a cagar Todos ¿Su señoría ¿Puedo hablar? Dígame Dígame Ella Esta señorita Esta adolesceneña Dijo que Le dijo de estar Con un señor escuálido Si no me equivoco Usted también escuchó Lo mismo que yo Yo cuando fui Al puticlub A grabar Lo que era este lugar Me crucé Con este señor Escuálido De hecho La policía Fue a buscar A un señor Tito Calderón Ese día Y ese mismo día Estaba este señor escuálido Diciendo que Tito Calderón Lo grabé por video Que Tito Calderón Lo tenemos Si quieren Lo quiero mostrar Le debía Un servicio Al señor Porque él había pagado 4 mil pesos Por esta niña Y él No le habría dado El servicio Que se llevó la plata No sé Jey Álvarez Tito Calderón ¿Parte de esto Ni siquiera me pagó? No le pagó nada No me pagó nada Y esto está en video Señoría Así que si lo puede mostrar También va a ver Como tenemos Todo para Para La concha de mi madre Producción Segundo video por favor A mi el reggaetón De la vieja escuela Me encanta No sé Jey Álvarez Tito Calderón Ve A todos les gusta Tito Calderón Juesa Acá tengo Dos lados Muy contradictorios Porque algunos Lo aman Y otros no No lo quieren Quiere cobrar Y ni bailar Señoría Me parece que es evidente Que del lado De este Si no presentan pruebas De ese testimonio Es claro que debería ser nulo Están las pruebas Permiso Están las pruebas Señoría Lo único que tengo para decir Permiso Lo único que tengo para decir Es que Si ya traen un testigo sorpresa Que encima no tiene pruebas Si hace Que tiene pruebas Que empieza a decir Si hace mi nombre Lo único que digo Es que sea lo último Del juicio Porque ya creo que Estamos claros De quién ganó Y estoy muy seguro Que fuimos nosotros Así que Que muestre lo que quiera Seguro es Photoshop Muchas gracias Pero de coca de mi Si es lo que estoy diciendo Yo no tengo Por qué estar mintiendo Tranquila 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 Vení, vení Que te doy un abrazo No está en condición Vení Que te doy un abrazo Si tiene papá Mentirosa Mitómana Que detención Que detención Ustedes no están acá Ustedes le pagaron Para estar ahí Cállense Escucharon todos En ese video Este señor anda Amenazando a las chicas ¿Qué es lo que dijiste Recién, Tito? Dijo que nos iba Que no íbamos a tener El mismo destino Que ese pobre hombre Que acaba de matar Acaba de acuchillar A un chabón Para toda la gente Del Facebook Yo a estas dos gilas Le voy a pinchar la goma Loco Porque yo le di todo Y me levanté re loco ¿Qué nos diste? ¿Qué nos diste? Si toda la plata que tenés Es gracias a nosotras A nuestro trabajo A nuestro sudor Y a nuestro cuerpo ¿Qué haces? ¿Qué haces de tu hermana? ¿Qué haces con mi auto Claro Ese no era Ese no era Eh Eh Cállense ustedes De verdad, loco La producción puso Un video erróneo Jueza Eh Así que Eso tenía que ver Con lo que hablamos Al principio Del El erróneo El carro A Tito Aparte No tiene nada que ver Bueno, no hay problema No hay drama Esperamos ¿Puedo entrar a la moto? Por favor Ah, mamá Tengo una moto afuera No, no, no La entro despacito Deme un segundo He dicho que va a meter una moto Aquí ¿Eso te va a hacer lo siguiente? ¿En un circuito? Muy extraño Tare ¿Parece? Parece que le fuera a gente Sí 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 ¿Es que han comprado o qué? Pero A mí Ahí estamos Ahí estamos Listo, listo Estoy Ya, ya puedo Miren, juez Miren Para, para, René Ahí está Listo Bueno, mi nombre es Agustínio López Vengo de Barcelona De la barceloneta Ajá Bueno, la verdad es que este tipo Es un putero que te cagas Dice que te va a ofrecer unos servicios Y después De verdad, encima Ahí se lo cagué Ensema 4.000 pavos de mi pensión De mi pensión Yo quería una prostituta Que tuviese el culo grande Ajá Y se la pedí Y me dijo que me la iba a dar Y bueno, al fin y al cabo No me dio una mierda Y encima tiene el pene pequeño Porque el otro día en el vestuario Iba a entrar yo Iba a entrar yo El señor me da bien Ajá No, el pene muy pequeño Pero muy pequeño Una barbaridad Él estaba Él estaba usando los servicios Pero sin pagar De las prostitutas Sí, estaba utilizando eso Exactamente Muchas gracias Muchas gracias Este señor ¿Cómo se llama? Tenía el pene muy pequeño Prácticamente una aberración Yo Agustínio López No, él Tito Calderón se llama Listo, señoría Fueza No, es que Te le pagaron Fueza 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 Necesito que Necesito que Escuchen Tiene eso mierda Fueza Es importante ¿Qué cosa? No puede continuar la chica García Por favor Llévense a García Que grita Muchacho No se mueva Ni siquiera Te dije que no lo vea el video Te dije que no lo vea Hijo de puta No, por favor Retinan a García Que se la lleven por favor Policía Su señoría Que se Yo Me encantaría Mentirosa Reactuado Ya está Su señoría Su señoría Voy al baño Podemos pedir Que Estas personas Que están en la tribuna Por favor Se callen O si no Que se retiren Porque están haciendo Más largo el juicio Hablando Y se pisan Las pruebas Ok, no se preocupe Primera advertencia A la gente De la audiencia Si Vuelven a interrumpir Una segunda vez Van a ser retirados ¿Ya? Ahora Por favor Jurado Antes que el jurado Perdón Señor Forte Su alegato final Por favor Esto es lo último Que van a hablar Sí Bien Mi alegato final Gracias a las pruebas Mostradas No le escucho El micrófono Oye, mi mano Yo acá la parto Al medio Que boomer de mierda Que soy Bueno Las pruebas Te lo tengo que decir De frente Yo acá la mato Man Pero después Esperemos Yo creo que ya Es el último alegato Y con esa prueba Estoy bastante jodido Pero si podés hacer magia Confío en vos Sé que todavía No perdimos No, todavía no Confío en vos Pero hace la corta Ahora por parte Del abogado De Yo creo que sí Tan Su señoría Y señores Jurados Quiero ofrecer Mi mayor gratitud A ustedes Por haber procesado Este juicio De manera tan correcta Se gana Se gana Lo que sí quiero Remarcar Más que nada Al jurado Es que se haga evidente La tendencia total Que tiene este juicio De someter a Tito Calderón A una cuestión de género Que no corresponde A los temas debatibles En este litigio Sobre los cargos Anunciados por Ricardo Fuerte Que me parece un grasa Aprovecho para decirlo No hay ninguna prueba Contundente Con respecto a eso Solamente Hay unos videos Que son claramente Los videoclips De Dirty Money Así que Si ustedes van a evaluar eso Como una prueba Contundente Estamos en vistas De que ustedes ya querían Juzgar a Tito Calderón Previamente Solamente por su color de piel Su señoría Muchas gracias Señores del jurado Por favor Les pido que voten A conciencia De que hay una persona Que emplea A muchas chicas Humildes En el Barrio Bajo Muchas gracias Estuviste increíble Garibaldi Mucho mejor que en él Tenemos que inventé Tito Porque O sea Tipo Fue como que quiero desviar El poco De la emoción Porque en realidad Te quieren cagar a vos La verdad que estás Hasta las pelotas Boludo Pero hay chances Marco Por favor El de la moto fuera No sé boludo Para mí Tienen comprado A esos jurados Marco Protocolo 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 Eh Sáclalo Marco No el güero Pueden decirle Que pasa el podio Por favor Y tú hablas con él Marco A ver venga Venga conmigo Detective Asénteme Detective Marco Al podio Marco Te están llamando Al podio Vaya a hablar Marco Por favor No 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 Es tu momento Marco Saltá por mí Cómo agarro El micrófono Cambio Cuidado Cuidado ¿Se escucha Detective? Esto se volvió cualquier cosa Garibaldi ¿Qué mierda es este? Mira ahí El ojito Y el micrófono La verdad que no sé Man Marcos Bueno primero que es jurado Hola amigos ¿Cómo están? Ah sí Señor Marcos Como agarras la radio A tomar el micrófono Perfecto Cambio Ya entendí Cambio Ya entendió Es que la paratera es normal Hola a todos Tito Estás muy nervioso man Estoy un poco nervioso Cuidados a todos Al juicio Pero sé que vamos a ganar Sé que vamos a ganar No ya pasamos a parte Caballero Ah Si no tenemos el plan Ahora usted quería opinar Opine Confío Confío Todavía confío Confío en el jurado No no Yo Yo en realidad estaba sacando fotos Tranquilamente cuando me dijeron Que lo que estaba haciendo No debía hacerlo Entonces me metí con un triciclo Adentro de la sala Ok ¿Pero usted qué cree Que el señor Calderón es culpable Inocente? No Absolutamente inocente Esas muchachas Tienen problemas con él Porque él no les da bola Porque son muchas Bien Dete me conoce Este tipo Ustedes Ustedes Están engañando A la gente Si Díselo Marco Díselo Maldita Sarpías Yo lo conozco Y ese muchacho Comete muchos Actos Ilícitos Pero nada Que ver con usted Bien Y yo Lo digo Porque Porque puedo Porque soy parte Del No puedo decirlo Porque soy parte De lo que soy parte No puedo decirlo No puedo revelar Esa información Pero quiero decirle A las dos personas Acá A la izquierda Quiero decirle Está totalmente lúcido Lo voy a decir Por radio Pedilo Ustedes dos Deben pedirlo Están acusando A un pobre inocente De cosas muy graves Deben hacerse cargo De lo que están diciendo Eso mismo Loco Pídalo Solo, Marcos ¿Cómo? El abogado Habla muy bien Debería hablar él Yo no sé Qué hago aquí En realidad No, no se preocupe No, si Lo estamos invitando Ya que está sacando fotos Y nos gusta a todos Solamente lo estamos invitando Ya que estoy Aprovecho a mostrar una foto Que me gusta Permiso Permiso, su señoría Son pruebas Pruebas de que Pruebas de que Tito es inocente Ayer Ayer Rescató una paloma Que estaba agonizando Miren ¿Puedo mostrarla por aquí? Ah, en la paloma No vemos el jurado Al jurado Marco Vamos atrás Ah, eh, a ver Voy a solicitar Permiso para acercarme Al jurado Esta paloma Yo soy vegetariano Y esta paloma Estaba agonizando En las últimas Y Luego de eso Volvimos a verla En el cielo Gracias Gracias a este señor Que tengo a mi derecho Un tipazo Un tipazo Gran Animalista Gran Me parece que estamos perdiendo Así que Ok Hermana de un hit No, no, no No digas eso Hermana Marcos Hermana Mostramos ¿Necesitas el arma ahora? No Toda la realidad Mostramos ¿Dónde está mi triciclo? Rápido Porque tengo que Hablar Ustedes Ustedes dos Deben pedir La profesión me está diciendo Que me lo toqué Mucho en el caso Y Telefe está cobrando Todo caro La verdad que sí Del jurado Del jurado ¿Quién es el presidente jurado? Por favor Chicos Chicos Hablen más despacio Jurado ¿Vos, ustedes? Soy yo Sí, también el jurado Por favor Que necesito ahora Necesito ahora Necesito ahora El jurado No han deliberado nada Pero si fueran hacia atrás Un jurado Que volviéramos Que volviéramos Un jurado Ay, señor Santo Ya, ok Cada uno Vaya Cada uno Vaya El podio Y me dicen Si es culpable Inocente Vamos Corto Corto Preciso Corto Preciso Vamos Por favor Rapidito Empiecen a rezar Y me dicen Tu padre Inocente Y una razón corta Muy corta Un micrófono Caballero Saludos ¿Me escuchan? Sí Pulpable Inocente Inocente El caballero Es inocente Ayuda a las personas Y ayuda a la buta Bien Este me conoce Dale Anda Anda a recibir tu auto Corrupto De mierda Silencio Te quiero Extraño Misterioso 1-0 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 ¿Es posible Que este lunático Se esté quitando Un momentito? Gracias Sí, sí Por favor En la 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 Yo considero Que es culpable No Porque Vean por Esos motivos Que se calle El decorado A quien Se le acusa Que él Debe dinero Y yo creo Que con las pruebas Se ve Que debe dinero Entonces aquí No estoy justificando Que tenga pena Por lo legal De cárcel Y tal Yo solamente Considero Que deben Tener una Indemnización No de todos No de todos los bienes Pero sí Por el trabajo Realizado Así que Por mi parte Culpable Ok Gracias Puto tú Puto tú Gilipollas Buta Lindo 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 Te reta un duelo El malo El malo De una historia Mal contada Inocente Los videos Inteligencia Difficial Todo falso Gracias Sasquatch Se escapo El Sasquatch Mirá Lo conoce Lo conoce Está comprando Sasquatch Yo creo Que el señor Tito Calderón Es inocente Yo creo Que el señor Tito Calderón Es Inocente Viendo que Ayuda a la gente De los barrios bajos Y da la oportunidad A la chica Ese soy yo Soy un privado No puede ser No puede ser Están todos comprados Todos estos Van a la casa De este chabón Yo los vi Con las nuestras Están comprados Dale que voy a definir Cuatro chiquis Mándale cumbia Bueno ¿Se me escucha Señoría? Sí Fuerte y claro Perfecto Yo Estuve presente Como vieron En todo El testimonio Y voy a Darlo ahí Y voy a decir Que El señor Tito En mi opinión Es inocente ¿Por qué? ¿Por qué? Esperen un segundo ¿Por qué? Cerrá la boca Por favor Cierren la boca Por favor Los videos Los videos Seguramente Estaban practicando Estaban practicando Para Got Talent Seguro Segurísimo Ah boludo Trajeron gente Comprada Nosotros tenemos No 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 El mismo Tito dice que nos cagó Boludo ¿Qué tenés que ver? Me está jodiendo Vayan a practicar Para otro lado Amigo Salió De la boca De él Boludo En el video Estás loco ¿O no? Inteligencia artificial Totalmente ¿Qué dice? ¿Qué dice? Boludo Hola Buenas noches ¿Se me escucha? No tienen pruebas De nada Nosotros tenemos pruebas Yo creo que El señor Se puede callar Por favor Gracias Silencio Yo creo que el señor Tito Calderón Es inocente Y además Tengo que decir Que el abogado De esta señorita Parece que va a un concierto De Chayac En vez de un juicio Buenas noches ¿Qué tengo que haber hecho Todo esto? El jurado Como te ha metido el mono El jurado Te ha metido el mono Que le decía él Silencio Todos Porque voy a hablar Gracias Perdieron Perdieron Se quieren rematar ¿Qué hace? Yo estoy haciendo las 22.07 Que se ha alargado muchísimo Y de verdad Me van a cobrar Ya me están cortando el programa A ver A la sentencia Señor Calderón Yo voy a indicar Lo siguiente Hable nomás Sí, tranquilo Voy a hablar Primero Quiero decir que Agradezco la opinión Del jurado Pero ojo El jurado Son civiles ¿Ya? Que no entiendan En materia de derechos ¿Cómo lo hacemos nosotros Los abogados? En este caso Yo como juez federal ¿Ya? Por ende La última palabra La voy a tener siempre yo Eso es importante Que lo sepan Silencio Siempre se le toman Una opinión A una persona externa Que obviamente Tienen incidencia En mi juicio Pero no necesariamente Es lo que ellos dicen Pero ahora Con todo lo visto En esta audiencia Que el caballero Ya a esta altura Que la buta Que el buta clan Que no sé qué cosa Y que todo lo demás Perdón Pero señor Calderón Boluda yo no soy Y para mí Perdón Objeción Señora ¿Qué es de este papelón No, estás novedicto Estás novedicto Este papelón jurídico Man Objeción Yo creo que efectivamente Está chido Se viene el tuta tuta Es un papelón jurídico Man Escúchame Por favor Ordenésela Y eso es Pena de Por la ley Y además Y usted está cobrando 4.5 millones de dólares No, perdón 15 mil pesos Y usted está cobrando 4.5 millones de dólares Está ahí ¿No me escucha? Escucho Te escuchamos Sí, ya Ok Me están escuchando Listo Si usted está cobrando Eso claramente No le está pagando Todo el honorario Y todas las cosas Que hicieron Además tengo otra chica Que está afectada Y testimonio Que si bien los videos Son cortos Porque obviamente Por el tema de Copyright Además que Cadena de Tlf No podemos hacer Es obvio Que no podemos poner El tema completo Si no está ahora Esta audiencia Terminaría No sé A las 3.4.5 En la mañana Pero si Perdón Su señoría No tiene sentido Man Está dando el veredicto No funciona así La justicia Man Eh Tito Mi loco Justicia ¡Eh! Ricky Muerte a Ricky IMPO DE PUTTA IMPO DE PUTTA IMPO DE PUTTA IMPO DE PUTTA Usted es una hija de puta IMPO DE PUTTA Usted es una hija de puta Ya va a haber usted pues a la concha de su madre de puta. Muchachos, 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 procúrese para el convoy. Muchachos, procúrese para el convoy. Los vamos a subir al búfalo y puga instantáñame. Van a seguir al búfalo con calzing 0-0-2, está claro. Al búfalo con calza, esa es tu mamá. No hacen nada más que seguir al búfalo. Está arriba, está arriba. Yo no lo veo arriba. Subí a ver si vos podés. Sí, está arriba. No lo puedo creer, loco. Con la re concha de su madre. Lo veo muy mal, lo veo muy mal. Me copian uno de los sujetos. Maldita palo, mamá. Diciendo que ahora plan B. Jessy, la puta que te parió. Jessy, Reza, porque no salga. Si me meten preso, Reza, porque no salga. Porque voy a ir por... Retírenme, retírenme a esta muchacha de acá, por favor. La voy a matar a tu madre, a tu puta de puta. Tito. O Marco. Ahora sí, vení. Garibaldi, Garibaldi. Te robaste. Está comprada la jueza. Ese proceso jurídico no existe, man. No te mandes cagadas. Ya te vamos a sacar, man. Venga, suba. La puta que lo parió, Garibaldi. Yo no lo puedo creer, compañero. Lo suyo, Kirchner. Vamos, muchacho. Tenemos un... Nada, fue cualquier cosa, es oficial. Dígame. Dígame la verdad. En orden, muchachos. Dígame la verdad, oficiales. Pa' usted, ¿quién ganó? Dígame la verdad. 100% sincero. Te marco el coso. Escúcheme, Tito, Tito, Tito. Está todo solucionado, Tito. No seas boludo. Escúcheme, Tito. Le voy a decir claro, sencillo. Usted va a hacer caso y no va a dar tanta vuelta, ¿ok? ¿Va a hacer silencio? ¿Le sacaron los ganchos? No. No. Sáquemelo, loco, que ya estoy acá. Ya está, ya está. El destino. Escúchame, Tito. Escúchame, Tito. Hacé silencio y seguí las indicaciones. Ah, estamos en un reto. Vamos a sacar los ganchos. Vas a agarrar un pierro de la guantera. Viene ayuda, viene ayuda arriba. ¿Qué? Sí, vos acercás uno más y seguí lo que te vamos a hacer, loco. ¿Pero vos trabajás con... ¿Para mí, entonces? ¿Estás diciendo? Para vos no. Pero, o sea, ¿me estás ayudando? No estoy entendiendo, oficial. Sí, vos solamente seguí, no seas pelotudo, no te vendés ninguna cagada. A presión no vas. Después de todo este barullo, Tito, vamos a tener una buena reunión. No, olvidate. Por el momento no haga preguntas. Olvidate, oficial. Dígame, ¿con quién tengo el honor de agradecerle después de esto, loco? A ver, lo estoy llamando. A ver, espérate, vamos a decir. Primero, ¿están preparados? Fíjense si pueden sacar algo. Vamos yendo. Ya estamos ingresando a autopista. Ok. Recuerden, el primer vehículo... No. Si, si pueden sacar a los esposos de ustedes, la llave, usan la llave. No. Fíjate vos, Kessler, que está atrás. A ver. No, no, va a tener que estar abajo. Estamos ingresando a... Los Santos Ríos. De nada le decimos que se la estamos aflojando un poco, porque no puede comer alguna girada. Que haga una agrupación de espacio. Yo sé que me voy a desmayar, que se me va a cortar la circulación oficial. Enfrente del casino, paralelo. Acá, acá tenemos acá el boulevard este. Muchachos, primero unidad, segundo Riot. Que lo haga solo uno. ¿Quién lo hace? Se lo hace, se lo vos. Dale. Atentos, venite. Necesita comer, atentos. El casino al lado. Nos vas a ver frenados en la autopista. Necesito ir al baño, loco. Sí, tranquilo, tranquilo. Gracias, loco. ¿Dónde está? Hacé como que comés, hacés el pelotudo, hacés un requisito de tiempo. Me chumeo, me chumeo. Listo. ¿Te dejaste su una guantera? Sí. No tengo buenas tardes. Qué pedazo de poronga que tenés, negrito. Escuchá, compa, vos te pensás que esa buta me están haciendo quilombo, poca que cosa. No, nadie quiere perderse. Esa buta le pasé el número. Yo a esa loquita le pasé el número. Títol del pedacito, me decían de chico, loco. Títol del pedacito. Después no vas a girar un par de laburitos, ¿ok? ¿Qué? Le voy a girar mi vida entera, loco. Yo estoy en duda con ustedes. Si esto sale bien, tienen un soldado de afuera del barrio bajo, loco. Me están llamando, no puedo atender, o sí. Es el Ricky Fuerte. Fisher. No tiene nada. De esto no tiene que saber nadie. Fisher, estoy en mitad del traslado. Sí, ¿se va a posible que me llame un ratito después? Escuchame, Tito. Deja tu teléfono en aguantar y a Petro lo llevamos. Dale. Lo mejor es que estés comunicando con todo sentido. Ok, perfecto, perfecto. Copiado. Listo. Tito, tu familia es muy buena persona, la verdad. Después de esta mierda le vas a tener que... Basta, basta, basta. ¿Falta una patrulla o no? Sí, la estamos llevando nosotros. ¿Qué estamos esperando entonces? Uf, la puta madre. Se repicó, amigo. Marcus, soy inocente, Marcus. Soy inocente, no dejen que me lleven, Marcus. Subiste al baúl, Marcus. No se olviden. Bueno, no te sub... No se olviden. Es por ella esto, Marcus. Nunca lo olviden. Esto es por ella, Marcus. Es por ella. Hermano, lo intenté todo lo que pude. Gracias, hermano. No me merezco estar preso, compañero. No me lo merezco. Pero la jueza es mujer y las dos testigos son mujer. ¿No te parece sospechoso? Esto es verdad, hermano. Es una actitud muy sospechosa. Razón, viejo. Qué raro. Son unas malditas perras. Entre conchas, ¿entienden? ¿Eso no es así? Litki la tiene... Digo, no, no, no. Perrilo, Marcus. Se mató. ¿Qué pasó con el Riot, querido? De acá se le va a un show. A la par, no corten la autopista. Pongan acá en el cosito. La... La... Esto. ¿Y usted? ¿Alguna de los búfalos vaya a la parte de arriba del casino? Chame, Tito. Dejá de hablar de ahora en adelante hasta que pase lo que pase. ¿Qué va a pasar? Eso, eso. Haga perimetro por las dudas. No hay nadie. Te van a cuidar en la casa, el querido. Te van a hacer el... El locote, nene. Y no se te quede. Te van a meter huasca de cepillo a dientes vas a usar. Pará, compañero, no. Si yo soy re inocente. Está recomprada esa jueza. Está recomprada. ¿Alguno tiene una agüita? Me mea la voz con rato porque estoy cagado de ese mal. ¿Quién? ¿Quién está cagado de ese? Yo tengo un fluido. Un fluido de los que te pueden gustar. ¿Quién está cagado de ese? Yo. El de atrás, Ortigosa. Soy el 58. No, pero no te voy a morir. Ahí está. No, déjame. No viste nada, pibe. Que no. Escupí. No. Hidratate con eso, compa. Corre. Me gusta leche. Sobra porón. ¿Qué estamos esperando, oficial? ¡Epa! ¡Marcus! Tranquilo, tranquilo. Fue Marco, fue Marco, sin querer. Se le capó un tiro. Fue Marco que ingresó algo. ¡Epa! ¡Ay, Dios mío, loco! ¿Puedo medar de nuevo, oficial? No, no me voy a tener, loco. La vejiga chachotate. Tengo rota la pija. Y tú me levantó la perdida, querido. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Che. ¿Le puedo hablar así de pancito? Decién me acerdo. Usted, ¿cuál es la locura? Tengo que saber algo. Dígamelo. Así estoy mapillo. ¿Me van a llevar con el auto a dónde? ¿Se van a desviar de la caravana o qué? Sí, vamos a desviar porque me van a pagar un quilombo. Así, mira, agaché la cabeza. ¿Cómo hago eso? Con la del porno, la X. ¡Oh! ¡Me parezco a tu madre! ¡Otigosa, mírame! ¡Soy ella! Estoy escuchando a uno de System of. Bueno, 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 bueno. ¡You are you! Bueno, 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 bueno. ¡You are you! Y les salió bastante bien que aves se haré. ¡Wow! 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 Yey, yey, yo. Yey, yey, yo. ¡Wow! 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 Estamos con el Tito, que en realidad está lo loquito. No me importa porque cuando yo rapeo no es delito. Aunque me dicen que sí, me lo dice hasta la jueza. Después de eso le va a entrar, pero no una demanda, sino la cabeza. Adentro de las nalgas, que guacha puta de mierda. Está más comprada que la concha de tu abuela y de los policías que la pelan. La concha de tu alma gemela. Pelirroja me la cojo. ¿Qué hace, Marcú? Marcú, subíte que es de cinco esto, querido. No, ¿cómo que es de cinco? Sí, sí, sí. ¡Uuuh! Te hicieron el caluchito, Marcú. Mantencamos la velocidad atrás del búfalo. Vamos, vamos búfalo. Anda lento, boludo. Búfalo, Riot. Búfalo, Riot, búfalo. Uno, 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 muchacho. Así, así como estamos perfectos. Escuchame, ¿te acordás? Viste la represa, nos van a empezar a disparar al frente de eso. Nos vamos a tener que desviar por la izquierda, dirección Sandy. ¿What the fuck? O el off-road. En tu desarrollo le debes parar a la Lely, así. ¿De qué represa? ¿De esta? Apagan los rastreadores igual. Estamos complicados si lo pagamos. ¿Qué? ¿Yo? ¿Mi celular lo decía en la guantera? ¿La agarro? Está, lista. No, no, dejale, dejale, dejale. Igual no hay nada en la guantera. El, el, o sea, es lo que dice el lookeo, loco. Eh, loco, cargo el arma ahora. Comisario, presta atención, por favor, cruz. Uh, se va a repicar, amigo, la concha de su madre. Yo me encargo, yo me encargo. Yo me encargo. ¿Summens? No, no, este no. Acá va a ser el peor plan de tu vida, te lo juro. No, no, no. El próximo camino, este no, es el de la izquierda. Acá va a ser el peor plan de tu vida. Bueno, vos tuviste una planificación, hubiese planificado algo mejor, me cerraré el orto. Pero, ¿se tiene que ver que era de la izquierda? Claro, mirá, mirá el jefe ese. ¿Ves acá alguien desvió a la derecha? Ese no. El de tierra, el de tierra, el de tierra, el de tierra izquierda, el de tierra izquierda. Ese, mero, le voy a explicar acá el otro. Claro, le dije a ese amigo, pero ¿por qué no vamos a desviar a este? Porque, si nos dimos a la derecha. No tenemos que bajar con la mono, no tenemos que bajar con la mono nadie. Está muy expuesto. Dale, querido. El tema es que no nos van a cortar, no nos van a apuntar, van a disparar. Acá, yo te cubro. Y bueno, ¿y qué nos vamos a escapar nosotros con el coso si la patrulla tiene un calzador? Bueno, yo por eso te dije bien con la camioneta. Que nos pegue un tiro a nosotros y nos tiramos al piso. Y nos hicimos más heridos, ¿entendés? Es el último, cuando disparan, chocás. Le hago un par de tiro. 11.22, no hemos visto ninguna actividad sospechosa. Teniendo una nota de, Kirchner, no organizar más los traslados. Pero esos pelotudos, flacos, tú y un coludo en todo el tema de la manipulación. Y la camioneta, me dejamos todos juntos, idiotas. No, es la concha de tu hermana, Kirchner. La próxima le comparto. Tengo hambre, IRL, cambio. El pibe. Es un código, muchacho. Por favor. Es un código, muchacho. Subiste a la patrulla, porque te va a abandonar. Te fue a buscar un... Subiste a la patrulla. Subiste, Marcos. Gordemos en el amanecer. La concha tuya. Yo tengo la cocina cerca, igual. La concha de la chuta. Amigo, me rompió las ganzugas. Alto, capo. Lo siento, lo siento. Sí, sí, está de remarcar. Pero aquí con Navaja es un capo, loco. No, no, se quedó. Aguante, Maestro Navaja, loco. Aguante, el gordo Navaja. Vámonos, oficiales. La misión continúa. Marcos, vos organizaste todo esto. Esto puede salir de una mente maestra como la tuya. No más, decime la verdad, compa. Te voy a dedicar toda la vida, toda la vida. Marcos, lo entienden a la loco, pero agachen la cabeza. Lamentablemente, todavía no dejan que organice nada. De a poco me van dando libertades. No, van a confundirse que es el primero. No, tengo ganas de chupar la guantera. Con su permiso, Marcos. La chuparé hasta matarla, perra. Oh, yo también. Se me cayó un subo, boludo. Agárralo, Kirchner. Yo tengo convulsiones. Uy, a Marcos, lo van a hacer concha. Vos esto es un pelotudo, ¿eh? Yo nunca había cortado. Vos también, loco. El ruso, escuchame. Diste el bambino, decía el ruso que es un pelotudo. ¿Lo llamo? No, no, no. Estamos siendo demasiado lento. ¿Qué tal si pisas el acelerador? Se va a picar, se va a picar, se va a picar, se va a picar. Se va a picar. Mándate, mandate, mandate, mandate. No frené, no frené, no frené. Cortaron, ¿eh? Cortaron, muchachos. No, desde el río te está como llorba. Cortaron, cortaron, cortaron. Nos rompieron, nos rompieron. Vete, 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 vete. Tengo un tiro al acelerador donde estamos acá. Vamos a ver cuando te ves al acelerador, ¿no? Disparanos, disparanos, disparanos. Tengo radio, tengo radio. Corre, co... Baje, Tati. Corretito, corretito, corretito. Corretito, corretito. Sintanos, Sintanos, Marcos, Sintanos, dale. Sintanos, Marcos. Tengo que sobrevivir, perra. Tengo que sobrevivir, perra. No puedo morir aquí, perra. No puedo caer en prisión. No puedo caer en prisión, negro. Uh. Uh, rayos. Ay, esto ayuda. Uh, no me dijeron la radio. No tengo ganzúa. Tengo que fundarme, perra No veo a nadie, no veo a nadie Aquí le están esperando la concha de su madre ¿Cuál era la frecuencia de radio? ¿Qué hice tú? La concha del arma que se buggeó Ay, estoy nervioso Ay, no me lo puedo sacar ni el celular Ay, es el 4 ¿Por qué se me buggea esto? La puta madre Se me buggeó todo Tito, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Estoy en un arbusto, estoy en un arbusto Salió todo bien, estoy en un arbusto escondido Te puedo pasar la ubicación Va, tremendo, tremendo, no te muevas de ahí Número de ciudadanos, ya, ya, ya Decimelo, decimelo ¿Cuánto? ¿Cuánto? 33 ¿33? Es 7, Terres, 7, Terres Ah, 7, Terres No avances, no avances, Matíos, Matíos ¿Tienen frecuencia de radio o algo? Sí, sí, el 90 Espera Escríbemela por mensaje 93.7 93.7 Uy, se me confundió todo Pero escríbemela por mensaje 93.7 me dijo 93.7 93.7 93.7 93.7 ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, por ti Hola, hola ¿Tito? ¿Dónde estás? Soy yo, estoy en un arbusto ¡Tito! ¡Tito! ¡Hola! Estoy en un arbusto rodeado de policía Necesito que alguien venga Enviame el ping a la 2.15 Tito ¡No lo vendamos! ¡No lo vendamos! ¡Rajemos los coches! Los buscamos después Los coches no vayan todos No vayan todos Venga, que venga una moto sola Una moto sola ¡Rajemos! 2.15 Tito tiene razón No lo entreguemos Lo vamos a entregar No vayamos los autos Se van a avivar Tratemos de rajar los coches Como que ya nos fuimos con Tito ¡Vamos! ¡Claro, claro! ¡Claro, listo! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿A qué número le mando la ubicación? Ya se la manda el Ruso a la ubicación ¡Estamos en el maleterro! 2.15 ¡Lebrón! ¡Lebrón, maletero! Dale, Lebrón Trae la zarra larga Escuchen un segundo El resto de los autos Que se vayan Lo tenemos acá con el Ruso Y los muchachos Lo meten para Google El resto de los autos Vamos a la mierda Vamos a la mierda Me voy Camión 1 se va Me voy, me voy Me voy ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Combi, combi! ¿Dónde está? 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 ¡La patrulla! ¡La patrulla! ¡La patrulla! ¡La hacemos mierda! ¡La hacemos mierda! ¿Dónde está? Volviendo... Carretería Federal Al lado Hay una patrulla Hay una patrulla Lo veo Lo veo Que le están tirando Le están tirando ¡Vuelve el otro! ¡Vuelve el otro! ¡Vuelve el otro! ¿Qué hacemos? ¿Corremos manejando? ¡Mete al baúl! 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 ¡Mete al baúl y nos vamos! ¡Mete al baúl! ¡Súbanse, súbanse! ¿Me están disparando? ¡No! 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 Creo que maté uno yo ¡No me puedo meter al baúl yo! ¡Hijos de puta! ¡Métanse ustedes! A ver... El resto están por rotón de maote y los están todos por ahí Así que aprovechemos y nos vamos ¡Vámonos! 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 ¿Cómo lo ayudó? ¿En los rusos también o no? Mmm... No hay baúl chicos Me quedo acá ¡Vámonos! ¡Vámonos! No dejen los autos regalados ¡No! ¡No! ¡Vámonos! 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 Necesito que alguien me levante por favor ¡Ay! 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 Yo necesito encontrarme con Lebron Pásenle la ubicación a Lebron que él tiene las armas largas. Decime dónde estás vos, Sito. Yo enviame el ping a la 2.15. Ya te lo envié, ahora te lo mando de nuevo. Está claro, enviámelo de nuevo y enviamos. ¡Vero! ¡Vero, ¿dónde estás vos? Me dijeron, cuidado que está la gorra, hay un patrullo que bajamos recién. Esperen, ¿quién está ahí parando? ¿Soy yo? La 2.15 mandé UBI. ¿Estás subiendo? ¿Estás subiendo? ¿Estás subiendo? ¡Casi... casi no todo! ¡Primo, está bien! Tenés que guardar la pistola, boludo, antes de subir. ¡Para que este tío demasiado, demasiado... ¡Siga, siga! Ahí, ahí, junto atrás mío, mirá, mirá. Ahí el negro ese. Me le clavo. Me le clavo y le damos. Me le clavo y le damos. Me le clavo y le damos. ¿Quieres que lo cierre? Lo cierro. ¡Dale, dale, dale! Yo lo cierro con el camión. ¡Ahí está! Voy a entrar el Human con Tito, ¿ok? Voy a entrar el Human con Tito. Voy a tratar de camuflar la camiseta acá. La chica soy acá, la chica soy acá. ¿Dónde estás? ¡Cuidado! ¡Ahí te vi! Vete, Daka, vete. ¡Pluto! ¡Pluto! ¡Eh, tiraron a nadie! ¡Voy para allá, Tito! ¡Tiraron como este, loco! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Hay que robar un auto! ¡Taca! ¡Se ven al camión rojo! ¡Sí, sí, sí, es ese, es ese! ¡Me fui, me fui! ¡Váyase, váyase! Listo, listo. A ver, alguno de cuatro puertas por acá. Estoy tirando el arma. ¿Alguien tiene chaleco? ¡Somos civiles muchachos! ¡Somos civiles a partir de ahora! ¡Los tiran todos uno! ¡Yo tengo chaleco, yo tengo chaleco! ¡Arraste todo! ¡El blindado está acá a la derecha! ¡No sé quién me sigue! ¡El blanco! ¡El blindado está acá a la derecha! Ok, ok. ¡Está atento! ¿Cuál sos, Ruso? ¿Quiere cruzar el blindado? Lo tengo acá enfrente mío. ¡Vámosle, vámosle, vámosle, vámosle! Si quieren darle, le den. Che, la munición de rifles no me anda, eh. Escúcheme, no lo sigan, eh. Sigamos la nuestra y... Perfecto. ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta, Johnny! ¡Date vuelta, Johnny! Sí. Sigamos la ruta y... Porque si no, nos va a llevar a algún lado. ¡Vamos a un auto, robamos a un auto! Eh, Tito, llegué. Estamos robando un auto para sacar a Tito. Ahí te veo, amigo. ¿Dónde estás? Ahí está, ahí te veo. Recuerden que si roban, salta alerta, ¿no? Escuchen, ese camión... Necesito que alguien se quiera después. Verá atrás suyo, Tito. Ahí está con todo. La otra. Más poli, eh. Más poli, la poli, la poli, la poli, la poli. Agarran, agarran. El baúl está en balas y... Rompanla, rompanla la mierda. Pará, pará. No, déjenlo, déjenlo. Si no hace nada, tranca. Está todo pinchado. Vayan, vayan, escuchen. Dale, dale. Ya hacemos, ya hacemos, chicos. Hay que ir a ayudarlos, hay que ir a ayudarlos. No, no los vamos a ver tirados. ¿Tenés todo, Tito, ya? Eh, tengo todo. Dale, dale. ¿Está cargado esto? Vamos, Tito, vamos. ¿Cómo sé si está cargado esto? Recarga, no, recarga, recarga, recarga. Recarga, recarga. Literalmente recarga. Si no podés, es que está recargado. Si, si, está recargado, creo. Uy, compa, dejé la radio. Decíle a Lebrón que dejé la radio en su maletero. Lebrón, dejaron la radio en tu maletero. Frenate un segundo. Que se frene un toque, que se frene un toque. Que se frene un toque. Es un juego muy casco este, boludo. Más bien. Perfecto, perfecto. Ahí me la he visto. Vamos, vamos, vaya. Prozul, eres Préndasa. ¿Qué? ¿Cierto es Rockswood? ¿Quieren que vayas más Rockswood, o la ciudad? Eh, ¿ cultural industrial? Por ahí, en el Gnocchi, que no hay nada. Otra de onda. Ñoki, Ñoki, Ñoki 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 ¿Cómo estamos, Córdoba? Uh, estamos joyas Nos agarro Nos sorprendimos, estábamos recién equipándonos y vivimos los camiones, menos mal Viene ahí Igual ten cuidado, porque deben de haber más policías, no creo que Nosotros nos dispararon desde la ruta y ahí quedó Abatieron a muchos policías Cuidado a los que van bajando Bueno, Tito, ahora preparate para estar ya saben, ¿no? ¿Vos estás con el ruto? ¿Rodrig? No, 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 yo estoy con la chica Ok, porque si no saben donde es el lugar para dejar los autos les pasamos la uva Estamos siguiendo un auto Somos nosotros Pase el número Que le paso la ubicación Bueno, yo los espero abajo en el hospital O sea, full recto, nada más Sigan full recto y yo los doy Y los yo Uy, para el número 10, por favor ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Sabés dónde estamos yendo, Córdoba? Sí, sí, sí ¿Hay algún plan? ¿Algo que tenga que saber? Tengo ya Ahora, en lugar de juntarnos todos Estos otros los tenemos que tirar al agua Porque nos lo pidieron los jefes Nos dijeron que tiramos los agua hasta el agua Que engañe un pelo Lo desaparezcamos Y bueno, de ahí te ayudamos Te ayudamos, bol*** No hay ningún abatido, ¿verdad? No, no, todo bien De hecho, cagamos a tiro a un par de milicos, creo Bien, bien, pero vos, ¿cómo estás? Lo que sea ¡Qué vivo a la boca! Che Tito, ¿vos estás en el auto? Estoy bien, estoy sólido, ya tengo chaleco Tengo arma larga, tengo todo Así que estoy flama Buenísimo, buenísimo Muchachos, están locos ¿Cómo van a hacer esta movida, loco? Son unos capos, amigo, viene ahí Aguante la delincuencia, loco Dale, Tito Dale, Tito Dale, Tito Apagate un asado ahora, loco Dale, Tito Dale, alerta marrilla La noticia Dale, alerta marrilla Al asado, uh Dale, derecha Dale, derecha Dale, deshazadito ahí Con un freestyle Escuchame, acá bajamos, eh Acá bajamos, Córdoba Si, bueno, si seguimos la vida también Ojo que hay alerta amarilla, eh Si nos ven, nos van a tirar Che, ¿dónde guardamos los camiones? Falta un camión No, hay que tirarlo al agua, hay que tirarlo al agua los camiones Todo hay que tirar al agua Todo, todo, todo En caso de ir un poli lo hacemos concha o no? Coño, nos traje, nos traje, traje baño, cuy Listo, listo, nos vamos a tirar al agua a toda la mierda Estamos guiompitos, ¿no? ¿Pero tiramos los autos al agua o qué hacemos? Eh, ¿por dónde venís, Tito? No, no, no ¿Cómo, cómo? Todavía no Está ahí, estamos, está conmigo, está conmigo Está conmigo, está conmigo No, está conmigo, está conmigo No veo, 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 veo Ahí ya Estamos guiando, tranquilo, ñoqui Espérame, compi, espérame que doblo Es que anda bien esta mecha, ¿no? Córdoba No, no, le dice Estoy acá con un compañero Y eso que... Antes lo habíamos comunicado, boludo Mirá, Tito Mirá, Tito Tirando el anuncio Ahí viene la noticia, tiré juguete ¿Cómo vas a sacar las dos millones y medio por ti? Sigue la poli Eh, sigue la poli, eh Un carro... Un carro... Un carro de mierda, así Llen rápido y lo hacemos mierda Solo una patrulla Vamos, vamos, vamos Vamos Posiciones en un lugar y voy Es literalmente una patrulla Si lo hacemos mierda ya... Barrio bajo, el ñoqui Me están tirando, me están tirando Ok, voy al ñoqui, voy al ñoqui Dale, dale, dale Vení, vení, vení Estoy yendo para allá Eh, si alguien te persigue Que vayamos todos para el mismo lugar Y lo acribillamos al poli Bueno, cañón... Estoy yendo para allá, eh Estoy llegando Vamos, vamos, cómoda, vamos Disparan Sí, sí, sí Acabe bien, 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 para acá Me quedo con el camión El camión lo dejo acá Acá están los polis Llegué el ñoqui Espera ahora desde que está llegando el rodillo Dale, dale, entra Dale, dispare, dispare Disprende vos Acordate del parking Full, entro full, entro full Estás arriba Estoy arriba por eso, no los pueden encerrar ahí Hubiese entrado igual, hubiese entrado Sí, hubiese entrado Estábamos todos acá Lo sacan de ahí, sacan de ahí Lo vuelvo a llevar Bueno, bueno, subimos, subimos todos Subimos todos, subimos todos si quieran Claro, suban Porque si los agarran de arriba Todos los van a hacer mierda Nosotros estamos acá en el techo De... Si no, no viene ni más poli Avisame Beto Si necesitaba que te busquen En el barrio El del auto negro El del auto negro Espérame que me quedo solo Deje el camión rojo ahí, escondido ¿Tú? Buena, buh, lo hicieron mierda Buena, buena Lo hicimos concha Lo hicimos concha Nos movamos, nos movamos Caminar es una mierda Acá, acá, acá Acá, acá Cuidado, cuidado Ahí empujará la espalda Te bajó la poli a tirar, eh Te ha hecho mierda ese tipo Te ha hecho mierda Atrás de ese, atrás de ese tego, eh Dale Correme Seguime Dale, dale, dale Escuchen En el barrio de la Virgen hay uno, chicos Acá Si, lo vimos, lo vimos, lo vimos Si, lo veo, lo veo, lo veo Llegando Por el barrio de la Virgen te voy, eh Guarda Vení, vení Subiste de vuelta al auto Tranqui, mandalo, mandalo, mandalo Oye, están las pelotas, creo Che Habrá que irse, ¿no? Escuchame, Tito, un parico roso Te escucho, te escucho Lo estoy apuntando, hay uno Lo estoy apuntando Ya la batieron este de ahí Tito, hay que huir Tito, hay que huir Bueno, vení, vení, Tito Tito, vení, vení Hay uno allá, hay uno allá Ya lo bajé, el del auto negro Ya lo bajé, el del auto negro Al poli, el poli Ya lo bajé Uy, me dieron, me dieron ¿Estamos? ¿Estamos para irnos? ¿Pueden bajar o no? Creo que hay más poli en la... Sí, sí, yo creo que hay más poli todavía En barrio de Virgen Eh, los que estamos acá arriba Tenemos poli atrás, eh Eh, compi, compi El carenino no me responde Está acá, lo están apuntando Escuchame, tirate para la calle Tirate para la calle Sí, 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 en la Virgen Eh, me están apuntando acá Camioneta blanca Vení, vení, vení ¿Dónde? Uy, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Acá, acá, ahí El carenino no sé qué le pasa, no responde Le agarró una convulsión, no sé Yo estoy acá con ustedes, eh No me dejen solo, no me dejen solo No me dejen solo Eh, primo, ¿sos vos, primo? Bien ahí, primo, bien ahí Bien ahí, primo, eh Bien ahí, a estos giles Antes muertos que presos, compa Eli, Eli arriba Trae, trae, trae Hay gente en el barrio Virgen Barrio Virgen, barrio Virgen, barrio Virgen De atrás, de atrás, colorada De atrás, de atrás, colorada De atrás, cuidado Quiero cambiar de animación Tírate atrás Barrio Virgen, está lleno Barrio Virgen, está lleno Sí, está lleno, mal Está lleno, mal Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Salí, chico Salí, chico Estamos rodeados, hay que ir de acá Tírales, tírales al Eli Tírales al Eli Tírales al Eli Hay que salir de acá arriba Hay que salir de acá arriba Hay alguien con auto Yo, yo te busco Yo, yo te busco Yo, yo te busco Acá, acá, acá Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme La cámara blanca Todos acá, todos acá Están todos ellos acá Venga, venga, venga Tírense por la calle, chicos Tírense por la calle Acá estamos Todos acá abajo Todos acá abajo Con los autos Estamos todos acá abajo Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Por la reja, por la reja Saltá, saltá, saltá No quedó nadie Vamos, vamos, vamos No quedó nadie Abatieron unos pares ahí, creo Eh, pará Y el niño, el niño El niño estaba abatido fija Sí, sí, sí Hay que irte, hay que irte No te pierdas, nos metemos Sí, obvio, obvio Nos está tirando el helicóptero Vámonos Hay un caza, espuleado Mira, ¿qué haces, hermano? ¿Para dónde vamos? Bueno, escuchen Vamos a rejuntarnos las camionetas Todos, todos juntos Todos nos vemos Intémonos en un lugar piola Para posicionarnos Vamos Vamos al barrio de los Vagos Estábamos ahí recién No, no, que está lleno de poli Hay gente metida por el medio No sabemos bien Vamos al puentecito Que está abajo acá El puentecito que conecta con el puerto Abajo del barrio de la Virgen Hay un puente Yendo para el puerto Estoy, estoy, estoy Poli Mira, está acá Está el barrio de la Virgen Márquenmelo, márquenmelo La vuelta igual Yo la verdad que no sé dónde Seguir la vuelta Vamos a la vuelta Vamos a la vuelta Porque hay mucha gente en el barrio de la Virgen Hay que salvarlo ¿Gente nuestra? Bueno, vamos a salvarlo ahí Sí Venga, venga Venga, venga Marre la Virgen ¿Tengo un chaleco? No, no tengo más ¿Dónde me muestra el chaleco? Tengo la mitad de chaleco Sí Cuando hablas Debojo de la vida ¿Me pongo otro si tengo la mitad? Voy a ponerte otro, sí Y... Depende Tengo uno solo, sí Sí, sí, sí Tengan cuidado Por atrás, por atrás Está la patrulla de ellos, ¿eh? Estoy buscando, poli, no lo veo El carro negro Ok Todos en carros negros, che Acá hay uno, acá hay uno Acá hay uno, acá hay uno Lo acribillamos Allá, allá Está corriendo Acá hay un poli por acá Está acá, está acá Me bajé, me bajé y tengo un poli Sí, está por acá Me bajé, me bajé y tengo un poli ¿Dónde, dónde, Tito? ¿Dónde? Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Está acá Está regalado, está regalado Está regalado Está por acá metido el poli, ¿eh? Ahora, mierda ¿Saben dónde está el poli exactamente? Estaba acá, ¿dónde está el poli? Estaba acá, ¿dónde está el poli? Creo que está por los callejones, los callejones Los callejones, los callejones Escuchó la bala Sí, 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 sí Estaba acá, estaba acá Está por todo acá, ¿eh? Tengan cuidado, tengan cuidado No, king Mira, guarda acá, que nos vamos a matar entre nosotros Listo, abatido, abatido Arribla, abatido Ahí vale, vale,ф Vamos, 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 vamos No, vale, no, vale Escuchen Peinemos todas las, peinemos toda la zona y carguemos a los abatidos, ok del barrio La Virgen a vivo, pobre Poli lo agujereamos como un queso no, le hicieron bosta le digo, ¡ah, del baño! y agarro acá se re confundió ese Poli, guacho ¿cómo va la Tito? ¿para dónde vamos? ¿para dónde vamos? Ero, finemos la zona y revisen los cuerpos donde ya estemos seguros, si tenemos a todos los movemos al puerto, sí yo recaté a, creo que la Verónica estoy buscando a los abatidos ¿qué es eso? acá tenemos un abatido ¿hay una avioneta? puede ser ¿es avioneta? buscamos un par de abatidos y ahí había uno y ya lo estaban levantando creo que cayó en la Verónica está tiroteando el cacer el avioneta ¿puedo ir atrás o son solo patrullados? ¿tienen a todos los abatidos? ¿los tienen todos seguros? yo tengo uno sí escucha, vamos al puerto full, full, full derechito por abajo del barrio de la Fuente full derecho hasta el fondo hay unos depósitos ahí tira, tira, tira al blanco, mierda, al casa está disparando el cacer el cacer está disparando ¿no bajamos para dispararle? no lo tumbas no creo que lo tumbas no, no lo tomas mal no lo tomas mal vas a dar mucha bala vas a dar mucha bala dejen los cuerpos acá tirados parece llamados a médicos siguen, siguen, siguen todo derecho por acá ¿cuál somos nosotros? tres nomás creo eh sigamos la camioneta blanca ahí estamos yendo con la camioneta sí nosotros estamos siguiendo la camioneta blanca siguen igual eh me escucho el heli si el heli si el heli heli ah lo veo el heli boludo no es un heli es un caza lo tenemos justo atrás boludo está disparando no, es un heli es un militar no, son dos helis también boludo no, no son un caza y un heli o a la mierda hasta los joditos tenemos que ir a un lugar con techo si, si, un lugar con techo acá, 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 acá este techo es altísimo acá, este de acá este techo de acá es altísimo pero igual no, no, no pero subir no van así concha boludo no, no, no suba, no suba no suba, no suba no, no subamos, no subamos hacemos un hangar o algo así totis, totis, subís, subís listo vamos a algo techado, algo techado claro, hay que huir si, 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 no el helicóptero está obligado y si hacemos algo nos metemos los túneles la bosta uh, puede ser nos dividimos y unos pares cubren atrás otro adelante listo, listo vamos a hacer algo hay cuatro listo, listo, bueno pasamos todos juntos no, 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 pero todos juntos che, y el desarmadero y Beto y Beto y Beto estoy de acá estoy de acá, Ricky uy, Beto no, Beto no soy usted che, pero tú lo vamos al desarmadero el desarmadero lo tiramos, lo tiramos lo tiramos lo tiramos lo tiramos burro burro, burro, inútil puto aprende a manejar, burro vamo a los túneles vamo a los túneles che, y el desarmadero que ahí tiene el techo y tiene un montón de lugares pa cubrirse vamo a los túneles principales diría yo lo de toda la vida lo de toda la vida pero en qué entrada en qué entrada nos metemos para... vamos por Mielos vamos por Mielos nos metemos por los canales que es más fácil listo, listo, listo que de ahí tenemos mucha salida y salimos por Mission Road, boludo ahí va helicóptero arriba del barrio de la Virgen que no pido de nadie tirado, 100% yo revisé y no vi nadie, boludo paso ahí encima de noche no, no creo que no hay nadie escucho otro helicóptero no no si, no, está bajando no, está reloj mirá cómo baja ese heli no, mirá el avioneta mirá el avioneta mirá el avioneta mirá el avioneta es un maestro está re loco el culeo no, 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 no salvas, la salvas, la salvas bien, bien, bien está bumiendo, eh los tiros que le dieron fueron folia tíralo, 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 tíralo la mierda boludo, si podemos está tremendo yo sé manejar el helicóptero yo sé por dónde hay que tirar a los pilotos siempre al frente alguien me marca para dónde vamos acá los podemos sigue derecho para acá y vas a ver unos túneles si, y nos vamos a meter en el túnel acá a la izquierda estos a la izquierda si, me parece que están estos acá no, acá no, no, este no acá entre con cuidado despacito porque la mapa no se haya metido es más para adelante si, aquí hay un carro ah, ok, ok si, bajate y venía a la derecha si, está loco, está en mente tiempo, bueno lo tenemos que girar este total choto vení, vení acá es, acá es no, esto nos saca la carretera aprovecha, aprovecha, aprovecha es el más al final más al final vamos a salir a pata, boludo subiste, subiste más para allá no, 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 no la pata, para mí esa es la izquierda, carajo pero tú sigue ahí lo verás podrás cruzar después allá, allá pero que es más recto al final tengo que poder No sé si hay de lo que está hablando. Ahora frena, frena. Le cierro la espalda, boludo. No, no, no guarda. No, no estoy disparando. ¡No, la mierda! ¡Corre! Es acá a la izquierda. Acá es. Puto tiempo. Está bien ahí. Estamos en los túneles. ¡Ali, ali, ali! ¡Nos juntamos! ¡Nos juntamos en la intersección de los túneles! ¡Nos juntamos en la intersección! 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 ¡Qué chofer que tenemos, Ato! ¡Tremendo! Yo confiaba en mi primo, guacho. ¿Le puedo confesar algo? No tengo registro. Es la primera vez que manejo, muchacho. ¡Buah, la mierda! ¿Qué pasó? ¿Y qué hacemos? ¿Solo decidimos los túneles? Eh, bueno. Podemos salir por los metros. Ya verás. Esto acaba en el metro. ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Tremendo! Sigue por ahí. Sigue por acá. Ahora vamos a andar con el metro. Mira, acá están. Perfecto, los encontramos. A ver, le portamos ahí. De acá podemos ir caminando. ¡Empújalo! No, no, no sale por ahí. Lito, lito, lito. Uh, bien, bien, bien. Lo último que quedaba de rampa. Primo, bien ahí. Como con todo está el primo. Estamos todos acá. Estamos todos acá. Sí, 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 estamos al lado. Ahí estamos. ¡Uy, perfecto! Estamos todos acá. Bueno. A ver, tenemos varias opciones. O vamos y salimos por alguna estación de metro, que es más jugado. O salimos todos, nos dividimos. Igual la poli va a estar esperando en algún lado, digamos. No, yo ni en pego me despego de los blindados. Es verdad eso. La recomendación no creo que sea bueno. Tito, Tito, ¿a dónde vas a ir vos? Porque vos sos el que tiene el pedido de captura. Pero al mismo tiempo creo que tengo que estar con todos juntos. Acá somos como diez. Si me voy solo a algún lado me parece que voy a hacer cosas. No, obviamente no. Obviamente tenés que estar con nosotros. Pero habría que escoltarlo a Tito a algún lado entre todos. Claro, hay que robar unos carros normales y escoltarlo en algún lugar. Claro. Bueno, entonces vamos a buscar unos autos. Los traemos acá y salimos con eso, la mierda. Dale, pero... ¿Qué hacemos con todo? ¿Ahora qué hacemos? Porque nos vieron meternos en los túneles. El helicóptero nos vio meternos en los túneles. Sí. Acá hay cuatro salidas. Me está llamando el corrupto, me está llamando el corrupto. A ver. Voy a avisar la zona. Mira, creo que tenemos un abatío de acá no aparece. ¿En serio? Sí, acá hay un buen lugar para posicionarse, eh. Estamos en un buen lugar, pero el tema es que necesitamos sacar a la gente. A ver qué le dice el corrupto al ruso. Yo creo que hay que explicarla que salimos todos juntos por un lugar y nos dividimos. en un buen lugar. Vamos. Vamos. O sea, vamos por un millón. Espera, 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 espera. No, a mí ya no rota la comisaría. Vamos por otro lado. Che, y los polis pueden estar haciendo dos planes. O pueden entrar por todos los lados o pueden esperarnos por todos los lados. Chicos, chicos, van a entrar en los túneles. Los policías están entrando a los túneles. Vamonos Venga alguien conmigo Vamos a hacer la vida de la barba Vamos a hacer la mierda Vamos a hacer la mierda que sumo un montón No creo que entren todos juntos Vamos a hacer un montón, sí Bueno, vamos a darle masa Donde bloqueemos las cuatro entradas Eso, eso, bloqueemos la entrada abierta Para mí el lugar es este Miren estas escaleras, está re peor este lugar No nos pueden entrar a ningún lado Y hay un montón de cosas para cubrirse Sí, sí, es bueno eso Bueno, pongan un camión acá ¿Alguien tiene un chaleco de sobra? Te escucho Te escucho gente Te escucho sirenas por la entrada esta de barro ¿Qué sos vos, amigo? Guarda con eso que explota, eh Guarda con eso, guarda con eso Acá estamos bien, Mati Sí, sí, obviado Además cualquier cosa, escapamos por acá Ponerle Tapa acá, tapa acá, tapa acá Dale, dale, tapa eso, tapa eso Acá estamos bien, Beto Un arma larga le sobra, che Ahí viene un militanque Sí, te habían traído una para ti Eh, los chicos No, ¿y este es militanque? Es un militanque de la poli No, no, escúchame, no Hay que, me parece que hay que subirnos los autos, eh Porque eso no va a ser bosca Sí, se me parece que hay que, no sé Bueno, vámonos, no, no, ah Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos en los autos Porque si tienen militanque van a tener más cosas Vamos, vamos, vamos Para atrás, vamos, por atrás, por atrás Por atrás, por atrás, por atrás Por donde no se fue el militanque Es más lento Es más lento, es más lento Dale, 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 dale Una Traiga el otro carro Escuchen, acá vayan despacio Porque hay como unas cositas que explotan Y van a explotar toda la mierda Uh, ok, ok Vamos juntos Tenemos un carro Muchachos, primo No, 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 no veo, no veo Tranquilo, tranquilo, seguí, seguí Bien, primo Escuchame, salgamos por los canales, por los canales No salgamos por la principal Acá a la izquierda, carril izquierdo, carril izquierdo Y acá salimos por acá Dale, dale, dale para la izquierda ¿Alguna idea de para dónde ir? No, no veo, no veo nada, no veo nada Derecho, derecho, full, full Apaguen, apaguen todas las luces, todas las luces afuera Pisen, 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 pisen Y nos metemos otros túneles Y nos metemos otros túneles Y nos metemos otros túneles que no nos van a ver La camioneta blanca, las luces Crúzase por el agua No puedo hablar, no puedo hablar ahora Te llamo en un rato Cuidado, no se me de costado Porque ese carril, pum, salen volando Ok, nos metemos acá, nos metemos acá Acá, acá, acá nos metemos Acá nos metemos Dale, cuidado que hay para atrás por acá Mira, bueno, suena en sirena Sí, 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 y vamos para el fondo, vamos para el fondo Acá nos van, no van a ver ni en pedo, boludo Si no tenemos una helia de encima, nos encapamos Y acá salimos y a la izquierda Nos vamos todos, nos vamos todos como por la playa Che, viene ahí que nunca nos perdimos, estamos bien comunicados No, no, estamos tremendos Vayan frenando, vayan frenando, vayan frenando Cuidado, por acá nos vamos a caer el agua Listo Uy, puedo, puedo Uy, Garty Tú también Nada, esos tonos en... Mira, no hay oportunidad de que alguien se lleve loco para el tamar Y después nos perdemos todo El tema es en qué nos lo llevamos Por eso Y acá deberíamos subir, ¿no? Acá hay un mono, what's up, aquí hay un mono Sí, cocheamos toda la mierda, boludo Hay un mono, hay un mono a la puerta del túnel, vamos a matarlo Hay un mono, hey, hay un mono, hey Vamos a preguntarle si sale algo Yo me maté al mono, boludo No saquen armas, no saquen armas, acuérdenlo, acuérdenlo Acá, por acá, hay que subir No Cuidado Sí, sí, por ahí, por ahí ¿Encerramos? Pero hay que tirar todos los cerros a la mierda Escuchá, monkey, pasó raro Siguamos el mono, sigamos el mono Hay que tirar los cerros al agua, ¿no? Hay que seguir al mono, al mono Ok Ok Tiene culo triple, es un mono culo triple, es de buena suerte Tiremos la auto al agua, tiramos la auto al agua Sí, sí, tiramos la auto al agua y nos metemos Primero tiramos los cerros al agua Es el legendario mono del culo triple No, me acabo de dar cuenta de algo, tiré la auto al agua ¡No, mierda, ya! What the fuck, what the fuck? ¿Qué es el chico? Sigamos los monkeys Sigamos los monos Estamos al siguiente la isla de los monos Sigan al mono Muchachos, los monos nunca traicionan Escuchame, te va a ahogar, te va a ahogar Te va a ahogar, te va a ahogar No, tenés que dejarla ahí El mono está fumando No, me diga, me va a cagar la trompada, chico Yo también me re lié el chico Un cigarrito acá, eh Monkey, no te quiero asistar Me va a cagar al palo ¿No sería una emboscada esto, monkey? La concha de tu madre No, no, me pibe, si me estás oyendo No estoy invitando a fumar, loco No estoy invitando a fumar A ver si ese mono tiene una hamburguesa Un refresco porque lo que voy es pa' esa Che, me está siguiendo la policía en la ciudad ¿Qué onda? ¿Qué onda vos? No sé, acá con el mono Me está siguiendo la policía en la ciudad Tengo dos ¿Pero qué está? ¿En un blestado? No, no, yo estoy solo Acá en un auto que agarré en la calle Que estaba abierto Y hay dos policías La construcción a una cuadra del Venice A la mierda ¿Y esto? Uuuh, el mono Sí, sí, el mono Y esto es una churra Bueno, ahí los perdí ¿Qué onda, compa? Sí, el mono dice que nos quedemos acá Así que nos quedamos acá Esperá un pelo Para decir el loco Sí, el mono dice un mono ¿Cómo no va a ser cierto? Dame un churrito, mono No sé si, eh Nunca vi un mono mentir Cambio Gracias, mono Igual acá estamos regalados Viene uno solo con una bombita Y somos pollo ¿Pero cómo nos van a encontrar acá, Batista? Imposible Descartamos todo Nos irá Acá, perdíste a los Pacos Uh, pará que el mono tiene ese 4 Uh, ¿y eso? No 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 No, 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 no Cuidado No, 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 no Cuidado ¿Qué? No, pará No ¿Qué mierda es esto? ¿Qué pasa? No sé si confiar en el mono este, eh Está resguardando o nos va a explotar Déjame pasar, loco Voy a ir a chequear Déjame pasar No, 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 no Hay una mina No, no, no Me puse una bomba, me parece Uh, what the fuck Me nos va a llamar a toda la ciudad, mono ¿Qué derrumbó el mono? Mono, levantame la mano, mono Ah, what the fuck A la mierda Ay, lo ha derrumbado, tremendo Grande, mono Ahora estamos encerrados acá para toda la vida Tenemos que llorar Tenemos que llorar Tenemos que llorar Uh, tiene otra, tiene otra Corre, corre, corre Voy, voy, voy ¿Haceta para atrás? Para el otro lado, para el otro lado Eh, yo esta peli ya la vi Así que vamos a decidir a quién nos vamos a tener que comer cuando haya hambre ¿Quién va a ser el primero que vamos a sacrificar? Yo creo que todo Yo me como al mono, creo, eh Todo empezó por Tito Yo como al mono, sí Che, pará Pará, a mí me tienen que defender Tengo que ser el último en que me coman Para mí Tito es porque es negro No Y los negros mueren primero Por eso, con más razón Estoy quemado, loco Uh, hay un par de negros entonces, eh Cagaron, culo Todos somos negros menos el Guillermo, este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? Y el Córdoba, el Córdoba de blanco Bro, una cosa Chiquita con el... No, nos está tirando No, nos está tirando los otros No, 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 no No, no, no ¡Ah! 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 ¡Está acá, está acá! Eh, pero nos está encerrando este mono de mierda ¡No, nos está encerrando el mono de mierda! No, pará, yo le... No, amigo, ¿qué carajo es lleno? ¡Mierda, hijo de puta! ¿Pero qué? ¿Todo el planeta de los cime, culé? ¿Se revelaron estos, culé? ¡El planeta de la quimio! Pará, yo... Y yo tengo hambre, Córdoba, vení, bajate el pantalón No vas a poder escupear dales patadas, compa Te juro que sí, gato, ayúdame, dale No, amigo, para qué mierda confiamos, mi gono, la puta que me parió No, y ahora se corta la luz encima, boludo ¿Se cortó la luz? ¡Pare, che! Pero, Tito, pusieron dos palos y medio por vos, Tito Es obvio que te va a vender este mono de mierda Es verdad, la re concha de su madre ¡Oh, no me la contés! Pará, de alguna forma tiene que haber, amigo, la concha de su madre ¿Alguna forma tiene que haber? ¡Oh, están acá! ¡Están cavando, están cavando! ¡Sí! ¡Oh, se arrepintieron! ¡Se arrepintieron! ¿Viste que golpeó y no funcionaba, loco? ¡Ah, terremendos monos! Ven ahí, monos, ¿dónde vamos, monos? Dígame, ilumínenos, monos ¡Mono! ¡El legendario mono del culo triple, boludo! ¡Gime como la mamá del lebrón! ¡Eso está estúpido! ¡Suscríbete! ¡Eso está estúpido! Che, ¿están todos ahí? ¿Están vivos? Estamos joya, estamos joya Estamos siendo un camino Falta alguien ¿Cómo estamos todos? Falta Verónica, fue batida en la soledad La mierda, ¿qué está? Ahogada, chico Che, el niño nunca lo escuché ¿Cómo? La Verónica está por acá ¿Qué es esto? ¿No, y esto qué onda? Salimos, salimos derecho a la comisaría Me parece Che, estos son los monos Mario ¿No van a romper el orto? Sí, en la cloaca Hola Verónica Mierda Mierda Amigo, estoy en el hospi No sé qué onda El paraíso de los monkeys Perdón, Verónica Perdón, Verónica Uy, mirá acá No, what the fuck Mirá Epá, mire este Indor No, perro tremendo el mono No, monkey, están re loco estos monkey No, mirá, el recargo que quería uno Sí, yo me puedo quedar una semanita acá si no hay molestia Planeta de los churros Mirá Mirá, no, ¿y este? ¿Y este? ¿Qué está con este? Hola ¿Qué está con vos? ¿Y este? Si querés me retiro No, 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 vení para acá Vení para acá Vení para acá ¿Dónde vas? Vení para acá Vení para acá Vení para acá Tenemos hambre, hijo de puta ¿A dónde te vas? Te estás quitándote la ropa ¿Dónde vas ahí? No Ey, igual ¿cómo llevo esto? Bajate, bajate la moto Bajate la moto ¿Cómo llegaste acá vos? No, no Estaba haciendo acrobacias ¿Qué es eso? Si pará, pará, pará Pará, ahora de ti Pegás, llegaste Es un policía Pará, no Ey, pará Choribandido, choribandido Por favor No me da nada Revísenlo, revísenlo Choribandido Levanta la mano, flaco Levanta la mano, levanta la mano Dispará en cada uno de los ojos Loco, si no responde Ey, caché Bueno, ya tenemos un rehen Está bien Levanta la mano, levanta la mano Soy Chori Soy Chori ¿Qué Chori? Quiere Chori, dice Quiere Chori, dice Chori Chori, chori Chori bandido Chori bandido Me llamo yo Arrodillate Sacate la ropa y arrodillate Que es una ronda bastante larga Tené para rato, hijo de puta Por favor ¿Cómo llegaste de acá, Chori? Fijate que no tenga micrófono Ni nada raro este tipo No, no, no Fíjense, fíjense Fíjense, fíjense Cachéenlo Oh, oh No Es mago, mátenlo Loco, le di Chori Me hizo eso Está re diabólico ¿Qué onda, monkey? Che ¿Qué hacemos con este monkey? ¿Lo matamos o no? Estamos en el medio de algo, me parece Sí, eso pinta raro, ¿no? ¿Qué hace este tipo acá? El monkey dice que lo matemos Monkey, ¿lo matamos o no? Este es un tierro Che Agachote, agachote Me copian, hay un pedazo de gato acá abajo Hay uno más abajo No sé quién es, lo voy a llenar de bala, ¿eh? Eh, apuntémosle a la cuenta A todos los que vivillamos ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Este? ¿Y ese otro? Tío, no, 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 amigo, amigo, amigo ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡No, no, no, no! ¡Listo, listo, listo! ¡Hijo de puta! ¡La mierda! ¡Ah, la mierda que se fusionó con la paga! Se le dieron una matraca de sobra ¿Y acá dónde hay? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y eso para subir con esta motita de bosta por acá? Amigo, ¿cómo subió esto el hijo de puta? ¡Teto, llevaste la moto y andate a la mierda! ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Y pero te regalás! No sabemos si tiene salida de esto, esperen Claro No, sí, porque... ¡Como entré en circulación! ¡Tiene salida! ¡Tiene salida! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡El de la motito! ¡Sí, sí, sí! ¡Está maldito el tío! ¡Ah! ¡Pero pará! ¡Dimos una vuelta en círculo, boludo! ¡No dimos ni cuenta! ¡No! ¡O capaz no! ¡O capaz son niveles! ¡No, no, no! ¡Sí dimos una vuelta en círculo! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Uy! Yo te doy un salto laberinto ¡Ah! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Ah! ¡Ahora por la derecha! ¡Es por acá! ¡Es por acá! Por acá es ¡Aca! ¡Por acá! ¡Los escales! ¡Uuu! ¡Guaaaa! ¡Desenfunden! ¡No, no! ¡Guarden las armas! ¡¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¡¿Dónde estamos?! Bueno listo! ¡Dispersión completa! ¡Dispersión completa! ¡Síguen a las manos! sigan el mono, sigan el mono sigamos el mono sigamos el mono sigan el mono, entren por la cabina che amigo, que onda este laboratorio boludo amigo, como eso pasaste el mono solo boludo Tito, este mono es un fenomeno es más inteligente que el rodillito sacale el contacto eh mono, alquilame este bunker esto es un taller WTF marabunta grande boludo marabunta bienvenido a mi nuevo emprendimiento a la mierda, toca la batería tiene un grupo de rock amigo, esta increible esto WTF gracias, gracias, bienvenido mira, usan a los vagos para boxear mira boludo amigos, abren todos los cofes eh, viene una camioneta viene una camioneta de poli ah, es un mono, es un mono bajo cuidado que le mande cubby al daca ah, nos vamos acá adentro lo tiene planeado el mono todo ah, amigo, es increíble este maquillo imposible de recorrer ahi esta llegando otra yunni mas esta llegando otra mas ahi no, no creo no, listo, el mono hay que hay que escalarlo yo para lejos che que onda monkey, que hacemos con esto? nos tomamos el palo? y vamos desde aca, vamos para el norte camioneta de ropa al norte cambiarnos? vamos al norte, vamos al norte entran 6, aca entran 6 eh, vamos al norte a empezar una nueva vida si tego quita la musica vamos vamos señores listo loco, salio a 10 puntos esto Tito Tito que pasa Beto? pensé que te perdia Tito, como te chorearon en ese juicio eh el abogado era un perómeno a mi un monomovil camioneta de mono camioneta de mono ostia tio que mono pensé que te perdia sigamos, sigamos, sigamos che, como me cagaron en ese juicio igual eso no va a quedar así la jueza es hija de puta la tenemos que agarrar y la tenemos que capturar y hay que agarrar a la jueza esta jueza me acaba de llamar a Alexandra la que testificó en contra nuestro preguntándome que si yo había estado en el juicio que si me acordaba de lo que trabajábamos con vos, de mi proxeneta yo negué todo por las dudas dije que no sabía quien era y que no la conozco pero tenés ojo que esa era hija de esa era hija de la poli mañana tenemos que hacer una lista negra compa y la primera la lista de la puta de la jueza esa hija de puta que me re cagó hay que ver que mierda hay que ver que mierda la un pelotudo el abogado Tito lo conozco Riqui decía que estaba invicto y lo ganaron por su culpa boludo para mi hubo un choreo bárbaro 5 jurados contra 1 un escandalo nunca te he visto mirá de cerquita, mirá dentro del auto como que se cayó el pedazo del colorado es lo que me pareció re contra gracioso si yo le acabo a darle agarrar eh Tito de una palabra contra la otra de mil putas la jueza che mirá dentro del auto primo por más que le traigas un video donde se está un policía corriendo en la mina igualmente no te lo iba a tomar no da lugar lo estaba viendo en el noticioso lo transmitieron en vivo Riqui te viviste bárbaro le mandaste un saludo a tu vieja le mando un saludo a la mamá le mando un saludo a la mamá yo le dije que algún día acelería en televisión la verdad me pareció un acto heroico increíble primo la rompiste toda ese acting estuvo impecable felicitaciones te comiste todo el juicio de común pero ahora esconderte eh steamed la hizo perfecto y luego le pegó una piña al tipo la verdad un aplauso para todos ustedes loco Nos separamos, dormimos a 50 poli, estamos sólidos, sólidos. El que da las directrices me parece un fenómeno, se sabía todo el lugar. ¿Quién era? ¿Quién era? No lo vamos a hacer. ¿Y el Córdoba? ¿Quién va a ser? Ah, el Córdoba acá. Se conoce todo el hijo de puta. No, se mató un mono. Eh, Tito. ¿Qué pasa, compa? Ah, no, yo soy Tego. Agarrame los huevos y el pito. Nooo. Eh, Tego. Eh, eh. Agarrame la concha y los huevos. Eh, Lebrón. Decime, decime. Eh, Tego. Te golpeo la pera con los huevos. Come la verga vos, Ricardo. El de la pija corta y los huevos largos. Si al mono había que pelearlo, pajearlo, alguna cosa de esas. Eh, hay que invitarlo a una puta. Para mí hay que sofiliquearlo, amigo, se lo merece. ¿Qué sería sofiliquearlo? Cogérselo, amigo. Mi puta idea. Que anda, ¿lo seguimos o no está boludeando? Che, ¿no está pelotudando? No sé, para mí no está boludeando. Mirá todo lo que nos dio el mono, boludo. Hay que seguirlo. Ah, no, si, no, está pelando, está pelando, está pelando. Ah, ok, está pelando. ¿Qué es esa barba de puto, tito? Che, muchacho, alguno me puede rescatar del centro solo esquivando a la policía. Che, Tego. Ah, seguís con la pony, vos. Ah, seguís con la pony, vos. Ah, la mierda, pero ¿dónde están metiendo? Ahora, porque, Daka, estamos en una journey que no levanta ni, ni, ni cincuenta. No, mala idea. Estamos redescursionando los monos. Pero, hey, a ver, Daka, ¿en qué carro estás? ¿Tengo uno normal? No, no, ahora estoy a pie, tuve que dejarlo porque lo identificaron. ¿Qué estás haciendo? Me reconocieron y me empezaron a perseguir de una. Hay que bajarme acá. Ni siquiera me preguntaron, me dijeron ni hola. Está secuenciando, está secuenciando. Ah, acá, acá, acá. Es como que es automático. Hay que entrar acá. Ni siquiera me dijeron ni hola y ya me querían llevar. Está bloqueada, la pobre. Está cerrada, monkey. Y eso que no tenía la ropa puesta, nada. Esperen, esperen, esperen que entra el monkey, esperen que entra el monkey. Dejale paso para que entra el monkey. Pero ya está a salvo, vaca. Sí, sí, estoy tranquilo. Pero bueno, están dando de vuelta la sirena por todos lados. ¡Uepa! Sí, aparte que tú eres directamente activo ahí porque saliste en el video y todo lo demás. Tú estás activo. ¡Claro, boludo! ¿Cuántos fue? Lo que le va a dar al tito te lo van a dar a ti. Se me acercó un poll en el juicio y me dice, ¿Pues no sos el del video? Y yo ni le contesté, me hizo re el pelo, estudo. Claro. Entre, muchacho, entre. ¿Dónde? Yo creo que nos quieren coger los monos. Uy, nos van a romper el orto de los monkey. No, no, tengo. Hey, amigo, yo me banco una cogida. De mono. Hey, que menos la ropa. La ropa. Uuuuh. Ah, esto pinta raro. Esto yo no he visto ya en un peliculo mío, eh. Bueno, qué bichos pongo todos los pelos. Esto no acaba bien. No, ¿qué? Me voy a poner algo blanco. Me voy a poner nada que vea, boludo. Roses. Eh, póngase el bigote falso o algo, loco. Pero acá el que el único que tiene está tapado es su hijo, culero. Es verdad. Claro. Malo, mano. Acá eres la barba. Voy así como si viniera saliendo de la iglesia. Yo no voy a disfrazarte de perfecho. Por la duda me había preparado, loco. Miren. No, no. Yo lo tenía preparado. El chero confianza no tenía, hermano. ¿Aca se puede cambiar la filcha? Menos confianza tu amigo tenés, Tito. Ah, pero no tengo nada grabado. Bueno, no hay problema, che. Uh, así no parezco yo, loco. Parezco un tipo confiable y amigable. Che, mi primo pudo entrar, hijos de puta. ¿Qué onda con el fail? ¡Haz esto! Ricky, ¿estás bien? Igual te anima, ¿no? Total ya. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estaba fumando un puchidito, loco. Para matar la atención. Sí, loco, vamos a relajar. Nos salió todo bien, muchachos. Lo viste, lo viste. Mira, yo vengo y orden. Yo vengo y orden. Yo vengo y orden y orden. Que convive. Tito, no te hagas, boludo. Después de esto tengo que grabarme un corrido. Salud. Ah, seguía. Gracias por el fail. Igual, mucho cambio de ropa, pero están todos re infierno. Arrumpiste, gorda. Oye, tú, increíble el rol. Y yo tengo una para cada mano, hermano. Mirá. Che, estuvo re piola el rol. La concha me olora. Te hizo re largo, pero igual ya sabíamos. Sí, hermano, te he armado hasta los dientes. Pero estuvo re piola. Bueno, che, yo lo dejo acá. Me voy a torrar. Echale un mojo acá, Ricardo. Dale. Tres. Nueve, momento. Suerte, felicitaciones por el suceso. Muchas gracias por todo, muchachos. Yo me tengo que ir, pero voy a ver qué onda, porque a la rotonda no puedo volver. Creo que me voy a ir al norte, no sé. Y quedate allá. Estaleate un par de días ahí en el norte. En el motel de Roxo de ahí. Y si no tenés la montaña, allá arriba. Ya negociaremos a ver que te quiten la recompensa. ¿Vas a tomar cuenta? ¿Has visto? ¿En qué momento el ruso? Escuchen, escuchen, escuchen. Dejen las armas tiradas acá. Dejen las armas tiradas acá. Está loco. Yo me la quiero. Tienen las armas y las balas. Tienen todo, tienen todo. Que después los jefes lo vienen a buscar acá. Yo estoy literalmente pelado. Che, a mí mirá... Pero mirá, a mí me dijeron que literalmente no las quedemos y después le debemos un... No, 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 me puedo quedar a vivir acá. Me dijo que las dejemos acá los jefes. A ver, voy a consultar por la duda, no hay problema. Como te quieras recreatar la calazna acá, o feo. No, no, yo me entrego sin problema en la calazna. No, a mí también me encanta, pero... Estaba complicado tirar con el arma. Se movía para todos lados la de la M4, boludo. Uy, tengo binoculares, guacho. Con esto puedo ver las nuevas butas del norte. Que seguro deben tener bigote y sombrero. Pero no importa, loco. Y Pito no perdona. Ay, Tito, para la próxima no te regalé así, culé. A mí me quedó en esos videos, boludo. Dije, vamos a ganar. Estás ganando su juicio. Dele nada, empezaron a mostrar los videos. ¡En esos videos! Empezaron a mostrar los videos, dije. No, sí, literalmente. Ya. Literalmente dijimos por la radio, bueno. Salió plan B. La concha de la lora. Igual veníamos remontando como unos campeones, amigos. Igual después remontaron, sí. Después remontaron, boludo, pero... No, esa jueza estaba comprada. Esa jueza estaba comprada porque estaba compadeciendo mucho a la otra parte. Boludo, el discurso de tu primo la rompió. La rompió el primo. Está para cortar ahí el juicio, boludo. No, el abogado era tremendo. Se tomó el palo, primo. Se fue el choto. Se fueron a la otra. Bueno, gente, qué mierda hacemos entonces. Loco, nos vamos todos acá a la mierda. Ronda de pete, ¿no? Un toque. Toma el choto. ¿Qué dices? Ronda de pete y el córdoba arranca. Ronda de pete, arranca. Último. Yo lo quería... Ronda de pete, arranca el fade. Yo me voy, pero... No, no, pido, pido. Hay alguna casita en el norte, loco. Al menos, antes dime. Una caravana, sí. Yo estuve viviendo en una que te va a gustar. Uh, me la presenté. Vamos, 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 para el norte. Vamos, para el norte. Sí, vamos. Tienes escritores. Eh, compa, nos tendríamos que sacar una fotito, compa. Sí, sí, por favor. No, alto suyo. Pero dónde estamos, boludo. Sí, sí, era el amigo. Eh, nos tendríamos que sacar una fotito. Sí. ¿Sabés dónde es Bepuche Canal, vos? Pero estaba para tomar una foto y por el outfit y todo. El combi está por ahí o no? Ok, decime tu cuenta, decime tu cuenta. 121. Voy, voy. Ahí te fingé. Ah, ya fue igual, se fueron casi quedados. ¿Te sacó una foto? Pero bueno, una esencia está antes de lo que estábamos de último. Ya estábamos todos recambiados, encima la pegó. Ah, sí, ya fue, ya fue, ya fue. Ah, estoy a cinco cuadras, boludo. Ahí voy. Bueno, vamos para el norte, loco. Eh, Monkey, no tenés un... Eh, fotito para el recuerdo, estuvo bien. Monkey, tenés un auto, algo, una motito. Algo, algo para ir para el norte a buscar mi lugar a casa, loco. Uh, 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 uh. Acá atrás? Ah, ahí, la, la, la van esa. Uh, pero con esta vamos a tardar seis días, Monkey, la puta que se va. Corte, Walter White. Dale, ponselo la foto. La foto. ¿Me ve ahí, Lebron? Lebron, cal. Eh, decíle a Tito que venga. Hacete para... Vení, Tito. Ahí salgo. Espera, para que me haga más para atrás. Espera, para que me haga más para adelante. Estamos con Faye, estamos con Lebron. Ah, Rostal. Puras estrellas acá. En los Rami. Eres un All-Star, hermano. Mira, ¿me explican por qué esa camioneta tiene un juego ahí en el medio, bol? Así como que no me doy cuenta, ¿no? Ponete para adelante, Tito. Tito el pelotudito soy ahora. Vos sos el mono, Titi. Ponete, mono. Posá, mono. No, ¿y esa nave? No, ¿y esa nave? Uh. Una más alta. Uh, alto motorhome, compa. Uh. Hola, personaje. El mono cabezón se agache porque no se ve lo demás. No, pero ¿a este mono quién es Elon Musk? Una locura. Sacó una verita el... El verdadero Elon Musk es el mono ese. Está para chuparlo en la fija. ¿Es este mono que lo desnumimos? Gracias, monkey. Era cansado. Bueno, loco, el que me quiera acompañar a buscar una nueva casa, loco, está invitado Merra, te voy a llevar ¿Siguen estando ahí o se fueron? Adiós, sube, que vamos a ir a la caravana que subimos ¿Cómo, cómo, cómo? Te va a parecer tremenda, eh ¿Siguen estando ahí o se fueron? Suerte en tu travesía del norte, rey Que yo te cuide Nos vemos, muchachos, muchas gracias por todo No, 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 cuidado, cuídate Le voy a pasar ubicación de mi nueva casa Comprá Mandó un par de alfajores, mandó un par de alfajores Nos vemos, mono, gracias por todo Muy bien, porfa Unos güey, me hay en el mismo, cuídate Grandes chicos, un gran trabajo Trabajo, güero Aguante, 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 aguante Aguante, aguante, aguante Aguante, aguante, aguante Aguante, aguante Aguante, aguante Sí, ves, ves para ti ¿Te acuerdas, Matíos? Dos años pasamos ahí viviendo Sí Uh, ¿le vamos a dejar a la misma casa de nosotros? Claro ¿Pero qué onda acá? ¿Esta fisura? ¿Tapiola? ¿Cómo es? Sí, bueno Bueno Ya, verdad, se va a gustar Sí Va, va a tardar un tiempo Y hoy hay que... Vamos con esto, vamos con esto Que locura el mono Uh, el mono nos meó, boludo, pasó con esa 200 kilómetros por hora Vamos con esto en una Voy a llamar a la... a la... a la... a la... a la... a la... a la mierda Bueno, ahora vamos a continuar nuestra vía... de mecánico Mecánico exitoso Aguante, aguante, aguante Verónica, ¿dónde estás? No, recién puedo llamar Estaba... Cabrón, yo no estoy solo Pero Alberto no estaba persiguiendo un mono para... ¿Qué haces? Ya ahora te tengo que contar Sí, te tengo que contar Eh... Ya ahora te cuento Voy a hacer... voy a por un auto y... Volveremos a la IDF Seguramente Nos vemos por allí Papi, yo no estoy solo Fue, fue tremendo, eh Ey, y el juicio Tuviste el tremendo Demostraste que una puta no es una puta Una puta es parte de una... Es un movimiento, es un sentimiento Eso me llenó el alma, eh Sí, compañero Uy, era por ahí atrás Ah, bueno, por acá también Te la re hice, compa Pero esa cosa está re comprada Y sí o sí Algo le habrán pagado a alguien Que me quiera adentro, compa Así que hay que averiguar Qué onda con esa vieja puta Y hay que secuestrarla Y cortarle todos los dedos Para que no vuelva a martillar En contra de un inocente Nunca más, loco Claro A mí no me dejaban preguntar nada En el momento que tenía que preguntar Cuando decía que me ponía No me daba el lugar Después bajo presión Después bajo presión Quería que pregunte cosas Que no tenían nada que ver Con lo que estaban acusando, loco ¿Sabes qué te va a lanzar esa hoy de nuevo? Pero bueno Cuando me mostraron el video dije ¿Qué onda, loco? ¿Tienes que no leo tiros? No, la verdad es que lo del video Claro, apuñalaste a un tipo Yo no me acordaba que el video era tan grave, compañero Y pensé que la excusa de que el video me iba a salvar No, el tema fue la nena esa Si no estaba la nena esa La última que declaró el testigo Sorpresa Habla de nuevo, niño Que era nuestro Pero ¿sabés qué? Llegamos a ir por la jueza Y ya vamos a ver quiénes son los corruptos Que te quieren abajo Sí, en Córdoba se le chupa el lebrón Todo esto se ha podido hacer No, no, no Una playa, una playa, una playa No, que tiré No, que tiré Una frase Nos salimos en la radio, ¿no? No, 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 no 1-3-3-7 estamos nosotros Hay que, lo que iba a decir La muchacha de la burada, cambió a bujía Podemos hacernos los locos ¿Cómo, cómo? ¿Cuánto cerrate, bodo? Cerramos A ver, entraron dos comisarios Soborné dos comisarios Y a un sargento, creo que era Sí, sí, a mí me llevo Y me costó de tres Claro, esos tres Los tres esos los soborné Pero hay que pagar O sea, son 200 lucas por cada uno ¿Qué? ¿Por cada uno? Háblame Salió carros, hombre A ver, nos dieron información Todo, todo Cuando pague mi deuda con los mafiosos rusos Te voy a devolver cada centavo, compañero Bueno, no pasa nada, ¿no? Si yo no he pagado aún Ya me van a hacer pija a mí Yo voy a escapar Son corruptos, yo no pago No, no Vamos a pagar Hay que demostrar que nosotros pagamos Ya, pero nosotros pagamos Hasta que no pagamos Bueno, sí, pero a ver El trato lo cerraste vos 200 lucas cada uno Y me parece que si la información fue sortera Yo creo que hay que poner un tema de gloria, compa Mirá, acá me querían traer hoy, boludo A esta cárcel Y mirá de la que nos ha dejado, compa Mirá de la que nos escapamos Ahí me iban a romper el orto Oh, iba a romper todos los orto Y me hacía el dueño de la cárcel Uno nunca sabe, loco Sí, nunca sabe Pero pintaba mal, pintaba mal el día Correte, pelotudo Bueno, a ver Estuvo, al menos salió todo bien Ey, el mono es una locuca Los monos me caen muy bien, hermano El primo conduce, el primo maneja Sí, el primo manejó el primo Me sorprendió, la verdad Esto es tremendo, eh La verdad a mí me sorprendió Que éramos 40 millones de muchachos Y aún así nos coordinamos bastante bien Eh, nos coordinamos increíble Y además no hubo tantos kilómetros en la radio, boludo O sea, para ser 25 amigos Estaban todos bastante respetuosos en la radio Sí, sí, lo va bien Además tuvimos muy pocas bajas Lástima que la baja principal fue el niño Y nunca más lo escuché en toda la secuencia Sí, es tremendo Pero se lo llevaron Tipo, lo dejaron en un lugar a salvo, digamos No lo van a meter en cana Ah, ok, ok, bueno Eso es muy importante Está por acá la casa ¿Dónde estaba exactamente? Está, ¿veis la gasolinera? Ahí atrás A la derecha Uh, acá hay una casa Que era como un quiosquito también, eh Mirá A un poquito para atrás Yo te recomiendo la que estuvimos Acá estuvimos dos años Bueno, pues Con orden internacional Atrás ese, exactamente Pidiendo, pidiendo Todos los dos días Eh, eh, eh Dale, date una vuelta Ahí, eso Metele para atrás Acá en la esquina Acá atrás A la derecha ¿Derecha tuya o derecha mía? Esta, tú Eh, derecha tuya ¿Esta es? Esta Lo que sí, tened cuidado Que hay un par de fluidos Seguramente Todavía el ruso por ahí Uh, me gusta Todavía está su ropa Esta es tremenda Sí, tenemos Mira, allí está Foto de mis De mis De mis Sí, está en mi habitación Sí Esto es un lujo Que acá te podés Te podés poner A tomar nada Lo viste, abrítame la birra Esto es un lujo Compadre Pues vas a tener Que estar acá Escondido Hasta que, no sé Se alivien las cosas Sí, bueno Compañero Mira, tengo culito Tengo de todo Así que, muchachos Mucha gracia Mucha suerte Ustedes saben que tiene Un soldado Que por más que tenga Búsqueda de captura Me pongo un anteojo Y si me dicen Vamos a matar a alguien No vamos Él lo ha matado Está tremendo Y a la que hay que matar Principalmente Es a la puta esa De la jueza, compañero Vamos a ir a por ella Otro día La tenemos que matar La tenemos que cortar El cuello a esa Ya la vamos a agarrar No se puede salir Vamos a agarrarla Pero bueno No sabés la bronca que tenía Hermano Porque no te podía Defender en nada Todo lo que quería Intentar hacer ahí Un protesto No daba lugar No daba lugar Siempre los otros Podían hablar Yo no podía hablar Y ahí por ver Se hace preguntas Que no venían a caso Estuvieron Estuvieron épicas Las butas Ahí en primera fila ¿Eh? Como apoyaban No, eso Sirvió mucho igual Lamentablemente Bueno Pero ¿Cómo terminó El tema ese De los jurados? Los jurados ¿Qué dijeron? ¿Cuánto te votaron a vos? Me votaron cuatro Y uno solo no me votó Pero la jueza Aún así Dijo como que Estaba todo mal Así que Ah, se cagó en Absolutamente todo Se cagó en todo Por eso, compa Hay que ver ¿Por qué mierda Hizo eso? Tenemos que Cortar teta por teta Y después Le mandamos una caja A las butas Para que sepan Que con nosotros No se jode Claro Hay que ir a por ellas Hay que enterarse De la jueza Y todo eso Esta semana Nos ponemos con eso Dale, compañero Yo me voy a dormir ya Muchacho Así que muchas gracias A todos, loco Nos vemos la próxima Y muy buena casita Me prestaron, eh Ah, tremendo Somos familia Esto no es nada A ver, no me lo sé Cuídate Ay, bueno, gente Estuvo Épico 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 La verdad Salió todo mucho mejor De lo que pensé Estuvo re Chet Así que gente Mi gran gente Le voy a Hostear A mi buen amigo El Brian Mi amigo personal Que le está metiendo Al stream Está empezando Y Bueno, hace rato Ya le mete Pero bueno Quiero que le vaya bien Así que vamos Vamos a hostear Denle amor Síganlo Ahí y todo Miren sus stream Que es un capo Mi hermano Nos vemos mi gente Y se me cuidan Papus Se los quiere Adiós Miren Tienes un capo Tienes un capo